Hoy leemos la novela de Antón Chekhov, El duelo, en donde se enfrentan dos conocidos y se batirán con pistolas. Ninguno de los dos conoce las normas del duelo, uno de ellos incluso jamás ha disparado un arma. Pero ante la ofensa se citarán a primera hora de la mañana. Los cuatro testigos, dos por cada uno de los contrincantes, jamás habían asistido a un duelo. El juez tampoco, nadie sabe las normas, y sólo uno de los que se enfrentan está dispuesto a matar al otro. Pero en el momento del disparo sucede algo imprevisto. Y ya empezamos con la novela El duelo, de Antón Chekhov. Espero que te guste. El duelo Un libro de Antón Chekhov Eran las ocho de la mañana, la hora en que los oficiales, los funcionarios y los forasteros solían bañarse en el mar, después de una noche calurosa y sofocante. Luego se dirigían al pabellón a tomarse un café o un té. Iván Andréch, un joven de veintiocho años, enjuto, rubio, con gorra del Ministerio de Hacienda y Zapatillas, Encontró en la playa a muchos conocidos, entre ellos a su amigo, el médico militar, Samo Leinko. Con su gran cabeza rapada, sin cuello, colorado, espesas cejas negras y patillas llenas de canas, gordo, adiposo y, por si eso fuera poco, con ese bozarrón ronco y marcial, el tal Samo Leinko causaba una impresión desagradable a cada nuevo recién llegado. A estos se les antojaba un tipo tosco y desabrido, aunque, después de tratarlo dos o tres días, empezaban a encontrar su rostro extremadamente bondadoso, gentil y hasta atractivo. A pesar de su aire desmañado y de su tono poco ceremonioso, era un hombre pacífico, de una bondad desmesurada, afable y servicial. En la ciudad tuteaba a todo el mundo, prestaba dinero a cualquiera, curaba, concertaba voluntades, reconciliaba, organizaba meriendas campestres en las que asaban brochetas de cordero y preparaba una deliciosa sopa de pescado. Siempre andaba ocupándose de alguien, pidiendo favores, y nunca le faltaban motivos para estar alegre. Según la opinión general, era un hombre intachable, y sólo se le atribuían dos debilidades. La primera era que se avergonzaba de su bondad y trataba de enmascararla con una mirada severa y una rudeza postiza. La segunda consistía en su manía de que los enfermeros y los soldados le dieran el trato de excelencia, cuando sólo era consejero de Estado. —Respóndeme una pregunta, Alexander Vichy —dijo Leifeski, cuando en compañía de Zomlenko se metió en el agua hasta los hombros. —Supongamos que te enamoras de una mujer y tienes una relación con ella, vivís juntos, pongamos más o menos de dos años, y luego, como sucede a menudo, dejas de quererla y empiezas a considerarla una extraña. ¿Cómo te comportarías en una situación de este tipo? —Muy sencillo. —Largo de aquí, querida, y se acabó la discusión. —Eso es muy fácil decirlo, pero ¿y si ella no tiene dónde ir? —Es una mujer sola, sin familia, sin un céntimo, incapaz de trabajar. —¿Y qué? Se le dan quinientos rublos de una vez y se le entregan veinticinco cada mes. Y asunto concluido, es muy sencillo. —Supongamos que dispone de esos quinientos rublos y también de veinticinco cada mes, pero la mujer de la que estoy hablando es instruida y orgullosa. —¿Estás seguro de que le ofrecería dinero? —¿Y de qué manera? —Samólenko se aprestaba a responder cuando una ola enorme los cubrió a ambos. Luego rompió contra la orilla y retrocedió siseando entre los guijarros. Los dos amigos salieron del agua y empezaron a vestirse. —Naturalmente es complicado vivir con una mujer a la que ya no quieres —dijo Samólenko— mientras sacaba la arena que se le había metido en una bota. Pero hay que actuar con humanidad. Si me sucediera a mí, no le dejaría ver que he estado de querella y seguiría viviendo con ella hasta la muerte. De pronto se avergonzó de sus propias palabras y, dando marcha atrás, añadió. —En cualquier caso a mí las mujeres me importan un bledo. ¡Que se vayan al diablo! Los amigos terminaron de vestirse y se dirigieron al pabellón. Allí Samólenko se sentía como en casa. Hasta había un servicio especial para él. Cada mañana le llevaban una bandeja con una taza de café, un vaso de agua con hielo, un vaso alto de cristal tallado y una copa de coñac. Tomaba primero el coñac, luego el café caliente y por último el agua con hielo, que debía de saberle a Gloria porque, después de beberla, los ojos le brillaban acariciándole las patillas. Con ambas manos exclamaba sin dejar de mirar al mar. ¡Qué vista tan asombrosa y sublime! Después de una larga noche ocupada en pensamientos tristes e inútiles que le impedían dormir y parecían aumentar el borchorno y la penumbra, Laibensky se sentía destrozado y maltrecho. El baño y el café no habían mejorado su disposición. —Sigamos con nuestra conversación, Davidis —dijo—, no voy a ocultarle nada y te hablaré con toda franqueza como corresponde a un amigo. Mi relación con Natchezda Fiorodovna va mal, muy mal. Perdona que te confié en mis secretos, pero necesito hablar con alguien. San Molenko, adivinando de lo que iban a hablar, bajó la vista y tamborileó con los dedos en la mesa. —He vivido dos años con ella y he dejado de quererla —prosiguió Laibensky. —O mejor dicho, he comprendido que no la he amado nunca. —Esos dos años han sido un engaño. Laibensky tenía la costumbre de examinarse atentamente las rosadas palmas de las manos, morderse las uñas o estrujarse los puños de la camisa mientras hablaba. —Y eso era lo que estaba haciendo ahora. —Sé muy bien que no puedes ayudarme —dijo—, pero te cuento estas cosas porque la única salvación de los hombres fracasados e inútiles consiste en hablar. —Debo dar un sentido general a cada uno de mis actos, encontrar una explicación y una justificación de mi vida absurda en alguna teoría, en los modelos literarios, en el hecho de que los nobles hemos degenerado en otras cosas por el estilo. —La pasada noche, por ejemplo, me consolé pensando todo el tiempo. —¡Ah, cuánta razón tiene Tolstoy! —Es despiadado, pero tiene toda la razón. Y esas consideraciones me aliviaban. —En verdad, amigo, es un escritor soberbio. —Dígase lo que se diga. —Zamólenko, que nunca había leído a Tolstoy, aunque todas las mañanas hacía propósito de leerlo, se turbó y dijo. —Sí. Todos los escritores se imaginan lo que escriben. Él, en cambio, lo saca de la realidad. —¡Dios mío! —suspiró Laveski. —¿Hasta qué punto nos da desfigurado la civilización? —Me enamoro de una mujer casada y ella de mí. Al principio vinieron los besos, las tardes tranquilas, los juramentos, las referencias a Spencer, los ideales, los intereses comunes. ¡Qué mentira! En realidad huíamos de su marido, pero nos engañábamos diciéndonos que estábamos huyendo del vacío de nuestras vidas ociosas. Nos representábamos así nuestro futuro. Iríamos al Cáucaso y, mientras nos familiarizábamos con el lugar y la gente, yo me pondría el uniforme de funcionario y trabajaría. Luego adquiriríamos una parcela de tierra. La labraríamos con nuestro sudor. Plantaríamos un viñedo. Cultivaríamos los campos. Etcétera. —Si en mi lugar hubieras estado tú o ese zoólogo, Von Koren, probablemente habrías vivido con la dezna fielodovna treinta años. Y habrías dejado vuestros herederos un rico viñedo y mil desitinas. De maizales yo, en cambio, me he sentido descorazonado desde el primer día. Si se queda uno en la ciudad, le agobia el calor insoportable, el aburrimiento, la escasez de gente. Y si sale al campo, se figura que debajo de cada arbusto o cada piedra hay una serpiente, un escorpión o un falangio. Y más allá del campo, montañas y desiertos, gente extraña, naturaleza extraña e ignorancia. Todo esto, amigo mío, no es tan fácil como pasear por la avenida Nevsky bien abrigado, llevando del brazo a Nadezhna Fiorotovna y soñando con regiones cálidas. En este lugar hay que luchar a muerte, y ya ves qué clase de combatiente soy yo. Un neurasténico digno de lástima, un señorito. Desde el primer día comprendí que esas ideas mías sobre una vida dedicada al trabajo, al cultivo de un viñedo no valiendo un comino. Y, en lo que respecta al amor, debo confesar que vivir con una mujer que ha leído a Spencer y se ha venido conmigo al fin del mundo, resulta tan aburrido como pasar tus días con una afinsa o una aculina cualquiera. El mismo olor a plancha, a polvos, a medicinas, los mismos rizadores cada mañana y el mismo autoengaño. Un hogar no puede pasarse sin plancha, dijo Samoilenko, que se había ruborizado al oír la desenvoltura con que su amigo hablaba de una señora a la que conocía. —Ya me he dado cuenta, Vania, de que hoy no estás de buen humor. —Nadesda Fiorotovna es una mujer hermosa cultivada y tú eres un hombre inteligentísimo. —Ya sé que no estáis casados —prosiguió Samoilenko, echando un vistazo a las mesas vecinas—, pero no es culpa vuestra y, además, hay que dejarse de prejuicios y estar a la altura de las ideas modernas. Yo soy partidario del matrimonio civil, desde luego, pero, en mi opinión, cuando uno se une a otra persona hay que quedarse a su lado hasta la muerte. —Aunque no haya amor. —Voy a contarte una cosa —dijo Samoilenko. A la cosa de ocho o nueve años teníamos aquí como agente comercial a un viejecito más listo que el hambre que solía decir lo siguiente. —En la vida familiar lo más importante es la paciencia. —¿Lo oyes, Vania? —No el amor, sino la paciencia. —El amor no puede durar mucho. Has estado enamorado un par de años. Ahora, por lo visto, tu vida conyugal ha entrado en un periodo en que, para mantener el equilibrio, por decirlo así, tendrás que poner en juego toda tu paciencia. —Tú puedes creer a ese viejo agente, pero a mí su consejo me parece absurdo. —Tú vez gestorio era capaz de fingir, de ejercitar la paciencia y, en consecuencia, de considerar a una persona a la que no amaba como un objeto indispensable para sus ejercicios. Pero yo todavía no he caído tan bajo. —Si alguna vez me entran ganas de ejercitar la paciencia, me compraré unas pesas de gimnasia o un caballo testarudo, pero a las personas las dejaré en paz. —Somó Lenko. Pidió vino blanco con hielo. Después de beberse un vaso, la Ivesky preguntó de pronto. —Dime, por favor, ¿qué significa reblandecimiento del cerebro? —Pues, como te lo explico, es una enfermedad en que el cerebro se ablanda. Es como si se licuara. —¿Tiene cura? —Sí. —Si se coge a tiempo. —Duchas frías. —Emplastos. —Algún medicamento de uso interno. —Ah, pues, ya ves a qué situación he llegado. No puedo vivir sin ella. Es superior a mis fuerzas. Mientras estoy contigo puedo filosofar y sonreír, pero en casa se me viene el mundo encima. Me siento tan deprimido que si alguien me dijese pongamos que estoy obligado a vivir con ella un mes más, creo que me alojaría una bala en la sien. —Y al mismo tiempo no puedo dejarla. Está sola, es incapaz de trabajar, ninguno de los dos tiene dinero. ¿Dónde iba a meterse? ¿Quién la acogería? —No consigo encontrar una solución. Bueno, dime tú, ¿qué puedo hacer? —Mmm, mugió Samo Lenko sin saber qué responder. —¿Ella te quiere? —Sí, me quiere, en la medida en que sus años y con su temperamento necesita un hombre. Le sería tan duro separarse de mí como de sus polvos o de sus rizadores. Soy un elemento indispensable en su tocador. Samo Lenko se turbó. —Hoy no estás de buen humor, Vania, dijo. Se ve que has dormido mal. —Sí, he dormido mal. En general, amigo, me siento fatal, la cabeza vacía, el corazón helado y esa debilidad. Tengo que huir. —¿A dónde? —Al norte, donde hay pinos, setas, gentes, ideas. Daría la mitad de mi vida por estar ahora en algún lugar de la provincia de Moscú o de Tula, bañarme en un riachuelo, tiritando de frío y luego pasear dos o tres horas en el último de los estudiantes, charlando sin parar. Y, ¿cómo huele el heno? ¿Te acuerdas? Y al atardecer, cuando baja uno por el jardín llegan desde la casa los acordes de un piano y se oye un ruido de un tren. Layevsky se reía de placer. Algunas lágrimas asomaron a sus ojos para ocultarlas. Se inclinó hacia la mesa vecina sin levantarse para coger unas cerillas. Yo llevo ya fuera de Rusia dieciocho años, dijo Samoy Lenko. Hasta me he olvidado de cómo es. En mi opinión no existe lugar más maravilloso que el Cáucaso. Hay un cuadro de Becharkin que representa varios condenados a muerte que languidecen en el fondo de un pozo profundísimo. Pues tu maravilloso Cáucaso a mí se me antoja un pozo de ese tipo. Si me dieran a elegir entre las dos posibilidades trabajar como desollinador en San Petersburgo o vivir aquí como un príncipe elegiría lo primero. Layevsky se quedó pensativo. Al mirar su cuerpo encorvado sus ojos fijos en un punto su cara pálida y sudorosa sus sienes hundidas sus uñas mordisqueadas y la zapatilla por la que asomaba un calcetín más dulcido a la altura del talón. Samólenco sintió compasión y quizá porque le recordaba a un niño indefenso le preguntó ¿Vives tu madre? Sí pero no nos hablamos no ha podido perdonarme esta relación. Samólenco le había cogido cariño a su amigo veía en Layevsky a un buen muchacho un estudiante un tipo campechano con el que se podía beber pasar un buen rato hablar con el corazón en la mano. Los rasgos de ese joven que le resultaban comprensibles no le gustaban nada Layevsky bebía demasiado y a destiempo jugaba a las cartas despreciaba su trabajo vivía por encima de sus medios empleaba con frecuencia su conversación expresiones indecorosas salía a la calle en zapatillas y discutía con Asesna Fiorovna en presencia de extraños todo eso desagradaba a Samólenco por otro lado Layevsky había estudiado en la facultad de filosofía estaba suscrito a dos volúmenos a revistas solía leer comentarios tan profundos que pocos lo entendían vivía con una mujer instruida todo eso le resultaba incomprensible a Samólenco pero le gustaba de hecho consideraba Layevsky superior a él y lo respetaba otro detalle más dijo Layevsky sacudiendo la cabeza pero que quede entre nosotros todavía no le he comentado nada naces Asesna Fiorovna así que no digas nada en su presencia hace tres días recibí una carta en la que me informaba de que su marido había muerto de un reblandecimiento de cerebro que Dios lo coja en su gloria suspiró Samólenco y por qué lo ocultas enseñarle esa carta como decirle vamos a la iglesia a casarnos antes hay que esclarar nuestras relaciones y una vez que me convezca de que no podemos seguir viviendo juntos le mostraré la carta entonces no habrá ningún peligro ¿sabes una cosa Dania? dijo Samólenco y su rostro de pronto adoptó una expresión triste y suplicante como si se dispusiera a pedir un dulce y temiera que se lo negaran cásate amigo mío ¿por qué? cumple con tu deber ante esa mujer maravillosa su marido ha muerto de modo que la misma providencia te está señalando lo que tienes que hacer pero no entiendes alma de cantar o que eso no es posible casarse sin amor es algo tan abominable e indigno de un hombre como oficiar una misa sin creer en Dios pero es tu obligación ¿por qué? preguntó Leibeski con enfado porque se la arrebataste a su marido y la tomas bajo tu protección pero si te lo estoy diciendo bien clarito he dejado de quererla bueno pues si no hay amor respétala cuídala respétala cuídala lo remedó Leibeski ni que fuera la madre superiora eres un mal psicólogo y fisiólogo si piensas que para convivir con una mujer basta con respeto y consideración lo más importante para una mujer es el dormitorio Vania Vania se turbó Sumoilenko tú aunque viejo eres un niño es decir un teórico yo aunque joven soy un viejo esto es un práctico así que no nos entenderemos nunca más vale que dejemos esta conversación Mustafa gritó Leibeski dirigiéndose al mozo cuánto le debemos no no se incomodó el médico cogiendo a Leibeski del brazo déjame a mí te invitas o yo apúntalo en mi cuenta gritó Mustafa los dos amigos se pusieron en pie y se alejaron en silencio por el malecón al entrar en el bulevar se detuvieron y se dieron un apretón de manos que mimados están señores suspiró Samoylenko el destino te depara una mujer joven hermosa cultivada y tú la rechazas yo en cambio me daría con un canto en los dientes si Dios me enviara una viejecita contrahecha con tal de que fuera cariñosa y buena viviría con ella en mi viñedo y Samoylenko refrenó su entusiasmo y añadió y que la vieja bruja se ocupara de prepararme el samofar tras despedirse de Leibeski se adentró en el bulevar mientras andaba corpulento majestuoso con una expresión severa la guerrera blanca como la nieve y las botas impolutas abombado el pecho en el que se destacaba una orden de San Vladimir se sentía muy satisfecho de sí mismo y tenía la impresión de que todo el mundo lo observaba con aprobación sin volver la cabeza miraba a uno y a otro lado y pensaba que ese bulevar era un lugar muy agradable que los jóvenes cipreses los eucaliptos y las toscas y raquíticas palmeras eran árboles muy hermosos y con el tiempo darían mucha sombra que los circasianos eran un pueblo honrado y hospitalario es raro es raro que al rey de esquino le guste el caucaso cavilaba muy raro cinco soldados con fusiles se cruzaron con él y le hicieron el saludo por la acera de la derecha pasó la mujer de un funcionario con su hijo estudiante de bachillerato buenos días María Constanzinova le gritó Samoylenko con una afable sonrisa ha ido a bañarse saludos a Nikodin Aleksandrich y siguió su camino sin dejar de sonreír alegremente no obstante cuando vio venir a su encuentro a un practicante militar frunció el ceño lo detuvo y le preguntó ¿hay alguien en la enfermería? nadie extenencia ¿qué? nadie excelencia bien puedes irte balanceándose majestuosamente se dirigió al kiosco de las limonadas atendido por una anciana judía de prominente pecho que se hacía pasar por Georgiana y le dijo en voz alta como si estuviera dando órdenes a un regimiento haga el favor de darme un vaso de soda la falta de cariño de la Ivesky por Nadesna Fiorotovna se manifestaba ante todo en el hecho de que dijese ella lo que dijese e hiciese lo que hiciese a él le parecía una mentira o algo semejante a una mentira y consideraba que todo lo que tenía contra las mujeres y el amor podía aplicarse a las mil maravillas a Nadesna Fiorotovna su marido y él mismo cuando regresó a casa ella ya estaba vestida y peinada y se había sentado junto a la ventana donde tomaba café y ojeaba un número de una voluminosa revista con cara de preocupación la Ivesky pensó que tomar un café no era un acontecimiento tan notable como para poner cara de preocupación y que no valía la pena que perdiese el tiempo peinándose a la moda ya que en un lugar como ese no había nadie que a quien seducir y en la revista vio también una mentira pensó que se vestía y se peinaba para parecer hermosa y que leía para parecer ser inteligente ¿te importa que vaya hoy a vallarme? preguntó ella ¿y por qué? no vayas o no vayas no creo que se hunda la tierra te lo pregunto porque no me gustaría que te enfadara el médico bueno pues pregúntaselo a él yo no soy médico esta vez lo que más desagradó a la Ivesky de las desna fiorodona fue el cuello blanco descubierto y los tirabuzones sobre la nuca recordó que cuando Ana Karenina dejó de querer a su marido lo que más le molestaban eran sus orejas y se dijo qué verdad qué verdad vencido por la debilidad la cabeza vacía se retiró a su despacho se tumbó en el sofá y se cubrió la cara con un pañuelo para que no le molestaran las moscas pensamientos desganados e indolentes siempre los mismos se arrastraban por su cabeza como una larga caravana en una desapacible tarde otoñal hasta que acabó cayendo en un estado de somnolencia y abatimiento se sentía culpable ante Natesna Fiorodorna y ante su marido de cuya muerte se acusaba se sentía culpable ante su propia vida que había malgastado ante el mundo de los ideales elevados de la ciencia y del trabajo y ese mundo maravilloso le parecía posible real pero no allí a la orilla del mar donde vagaban turcos hambrientos y perezosos absagios sino en el norte donde había ópera teatros periódicos y actividades culturales de todo tipo solo en el norte los hombres podían ser honrados inteligentes elevados y puros se acusaba de no tener ideales ni una idea conductora en la vida aunque solo entendía de una manera vaga lo que quería decir con eso dos años antes cuando se enamoró de Nadefna Fiorodovna creía que bastaría con marcharse al Cáucaso en su compañía para escapar de la vulgaridad y de la vacuidad de la vida ahora en cambio estaba convencido de que bastaría con abandonar a Nadefna hacia Orodovna y volver a San Petersburgo para alcanzar todo lo que anhelaba tengo que escapar murmuró sentándose y mordiéndose las uñas tengo que escapar se imaginó subiendo un vapor donde desayunaba bebía cerveza fría charlaba encubierta con algunas señoras luego en Sebastopol tomaría el tren y partiría ¡Hola! ¡Libertad! Las estaciones pasaban una tras otra el aire se volvía cada vez más frío y recio surgían los abedules y los abetos pasaba por Kursk y por Moscú en las cantinas servían sopa de verdura cordero con gachas esturión cerveza en resumidas cuentas ya no estaría en Asia sino en Rusia la auténtica Rusia los pasajeros del tren hablaría de negocios de cantantes nuevos de las simpatías franco-rusas por todas partes bulliría una vida animada culta intelectual vigorosa ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya llega por fin! La avenida Nevsky a la Bolshaya Moskaya allí está el callejón Kovensky donde vivió en tiempos con otros estudiantes ya vislumbraba el cielo amable y grisáceo la llovizna helada los cocheros mojados Iván Andrés lo llamó alguien desde la habitación vecina ¿está usted en casa? Estoy aquí respondió Laivesky ¿qué quiere? Laivesky se incorporó con indolencia y medio mareado arrastrando las zapatillas y sin dejar de bostezar se dirigió a la habitación contigua se acercó a la ventana abierta y vio en la calle uno de sus jóvenes compañeros de trabajo que estaba depositando unos documentos oficiales en el alféizar Ya voy amigo dijo Laivesky con voz amable y fue a buscar el tintero una vez de vuelta firmó los documentos y leerlos y dijo ¡qué calor! Sí señor ¿va a ir usted hoy a la oficina? No lo sé no me encuentro bien dígale a Tchaikovsky que después de comer pasaré a verlo El funcionario se marchó Laivesky se tumbó de nuevo en el sofá y se puso a pensar Así pues hay que sopesar todas las circunstancias y tomar una decisión Antes de abandonar este lugar tengo que pagar las deudas Debo cerca de dos mil rublos y el caso es que no tengo dinero Claro que eso no tiene importancia de algún modo me las arreglaré para pagar una parte ahora y el resto lo mandaré después desde San Petersburgo Lo principal es Nadesda Fiorotovna Ante todo hay que aclarar nuestra relación Sí Al cabo de un rato se le ocurrió que tal vez no fuera mala idea ir a ver a Samoylenco y pedirle consejo Puedo ir pensó pero ¿De qué me va a valer? ¿Volveré a hablarle? Sin venir a cuento del tocador de las mujeres de lo que es noble e innoble ¿De qué diablos puede valerme esos discursos sobre lo noble y lo innoble cuando se trata de salvar mi vida lo antes posible? ¿Cuándo me estoy ahogando en esta maldita prisión cuando yo mismo me estoy dando muerte? En suma debo meterme en la cabeza que seguir llevando esta existencia es una vagueza y una crueldad de la cual todo lo demás se vuelve insignificante y baladí tengo que escapar dijo mientras se incorporaba tengo que escapar La orilla desierta del mar el calor implacable y la monotonía de las montañas brumosas y lilas siempre idénticas y silenciosas siempre solitarias le llenaban de pesar y según creía lo adormecían y le dejaban la cabeza en blanco quizá fuese un hombre de talento muy inteligente y honrado quizá si no lo rodearan por todas partes el mar y las montañas porque convertirse en un magnífico representante de la asamblea local en un hombre de estado en un orador en un publicista en un héroe quien sabe si un hombre dotado y útil por ejemplo un músico o un pintor para escapar de su cautiverio derribase el muro de su prisión y engañase a sus carceleros no sería estúpido discutir si se trataba de un acto noble o innoble en una coyuntura como la de ese hombre todo era noble a las dos Laibeski y Nadezna Fyodorovna se sentaron a comer cuando la cocinera le sirvió sopa de arroz con tomate Laibeski comentó cada día lo mismo ¿por qué no preparas sopa de repollo? ¿por qué no hay repollo? qué raro en casa de Zamolenco preparan sopa de repollo y en la de María Constantinense Fyodorovna también soy yo estoy obligado solo yo a comer este voz río dulzón debe de haber otra explicación querida como sucede en la inmensa mayoría de las parejas al principio no había almuerzo en que no se produjera alguna escena en que uno de los dos no diera rienda suelta a sus caprichos pero desde que Laibeski decidió que había dejado de quererla se esforzaba por ceder en todo le hablaba en tono cortés y respetuoso sonreía la trataba con cariño esta sopa sabe a regaliz dijo con una sonrisa hacía cuanto podía por mostrarse amable pero no pudo contenerse y acabó diciendo en esta casa todo es manga por hombro si estás tan enferma o tan interesada en la lectura deja que me ocupe yo de la cocina antes ella le habría respondido vale o ya veo que quieres hacer de mí una cocinera pero ahora se limitó a mirarlo con timidez y se ruborizó ¿cómo te sientes hoy? preguntó Laibeski con voz cariñosa bastante bien solo un poco débil hay que cuidarse querida me tienes muy preocupado nadezna Fyodorov na parecía cierta enfermedad Samoy Lenko decía que tenía fiebre intermitente y le recetaba quinina otro médico Ustimovich hombre alto enjuto arisco que se pasaba el día metido en casa y por la tarde paseaba en silencio por la orilla sin dejar de toser las manos atrás y el bastón a lo largo de la espalda consideraba que tenía una dolencia femenina y le prescribía con presas calientes antes cuando Laibeski la quería la enfermedad de nadezna Fyodorovna suscitaba en el compasión y miedo ahora en cambio se le antojaba una mera mentira el rostro amarillo y soñoliento la mirada vidriosa y sus continuos bostezos después de los accesos de fiebre así como el hecho de que durante los ataques estuviese tumbada bajo una manta más parecida a un niño que a una mujer y que en su habitación el ambiente fuera sofocante y oliera mal destruían a su parecer la ilusión y constituían una protesta contra el amor y el matrimonio de segundo le sirvieron espinacas con huevos duros y a nadesta Fyodorovna como estaba enferma gelatina de frutas con leche cuando ella con cara de preocupación se puso a tocar la gelatina con la cuchara y luego empezó comérsela con desidia sorbiendo la leche el ruido que hacía al tragar despertó en él un odio tan profundo que hasta le entraron picores era consciente de que sería ofensivo albergar un sentimiento semejante hasta por un perro pero no se enfadó consigo mismo sino con la testna Fyodorovna que había suscitado en él esa reacción y comprendió por qué a veces los hombres matan a sus amantes él no llegaría a esos extremos desde luego pero si en ese momento hubiera formado parte de un jurado habría absuelto al asesino merci querida dijo después de la comida y besó a Nasda Fyodorovna en la frente una vez en su despacho pasó unos cinco minutos yendo de un rincón a otro y mirándose las botas de reojo luego se sentó en el sofá y farfulló escapar escapar tengo que aclarar nuestras relaciones y marcharme escapar se tumbó en el sofá y de nuevo le dio por pensar que quizá el marido de Nasda Fyodorovna había muerto por su culpa es estúpido acusar a una persona de haber amado o de haber dejado de amar trataba de convencerse levantando los pies para ponerse las botas el amor y el odio no dependen de nuestra voluntad en lo que respecta a su marido puede que no haya sido una de las causas indirectas de su muerte pero una vez más acaso tengo yo la culpa de haberme enamorado de su mujer y ella de mí luego se puso de pie buscó la gorra y se dirigió a casa de su colega Tchenkovsky donde se reunían a diario varios funcionarios para jugar a las cartas y beber cerveza fría soy tan indeciso como Hamlet iba pensando Leibeski por el camino cuánta razón tenía Shakespeare a cuánta razón para no aburrirse y al mismo tiempo para aliviar la cuciente necesidad de los recién llegados y de los solteros que debido a la falta de albergues de la ciudad no tenían dónde comer el doctor Somoilenko había organizado en su propia casa una especie de table de hod en la época que nos ocupa sólo contaba con dos comensales el joven zoologó von Konen llegado en verano al mar negro para estudiar la embriología de las medusas y el diácono Povetov salido hacia poco del seminario y enviado a la ciudad para sustituir al anciano diácono local que había tenido que ausentarse por motivos de salud cada uno de ellos pagaba doce rublos al mes por la comida y la cena y Somoilenko les había hecho dar su palabra de honor de que se presentarían puntualmente en el comedor a las dos de la tarde por lo común von Konen era el primero en llegar se sentaba silencioso en la sala cogía un álbum de la mesa y se ponía a examinar con atención las fotografías desvaídas de unos hombres desconocidos con pantalones anchos y chistera y unas señoras con miriñaque y cofia Somoilenko solo recordaba el apellido de algunos de los que había olvidado por completo decía con un suspiro hombre excelente inteligente como pocos cuando acababa con el álbum von Konen cogía una pistola de la estantería entornaba el ojo izquierdo y pasaba un buen rato apuntando al retrato del príncipe Vorostov o se detenía ante el espejo y contemplaba su rostro moreno su alta frente sus cabellos oscuros y ensortijados como los de un negro su camisa de ilustrada de percal con un estampado de grandes flores semejante a una alfombra persa y su ancho cinturón de cuero la contemplación de sí mismo le procuraba una satisfacción casi mayor que el examen de las fotografías o de la pistola de magnífica montura estaba muy satisfecho de su rostro de su barbita recortada con esmero de sus anchos hombros muestra evidente de su buena salud y robusta constitución también estaba satisfecho de su elegante atuendo empezando por la corbata que hacía a juego con la camisa y terminando por los zapatos amarillos mientras Von Corrin observaba el álbum o se contemplaba delante del espejo Samuel Linco trajinaba alrededor de las mesas en la cocina o en el San Juan contiguo sin guerreras ni chaleco con el pecho descubierto agitado y chorreando sudor preparando la ensalada o una salsa o la carne o los pepinillos y la cebolla para la menestra al tiempo que miraba con inquina a su ayudante y lo amenazaba tan pronto con un cuchillo como con una cuchara pásame el vinagre ordenaba no el vinagre no el aceite de oliva gritaba dando patadas en el suelo ¿a dónde vas animal? a coger el aceite excelencia decía confuso el ayudante con cascada voz de tenor date prisa está en el armario y dile a Daria que ponga un poco más de hinojo en el bote de los pepinillos y no tapa la nata agria papanatas o te llevarás las moscas la casa entera parecía retumbar con sus gritos cuando quedaba diez o quince minutos para las dos llegaba el diácono un joven de unos veintidós años enjuto de pelo largo sin barba y con un bigote apenas incipiente al entrar en la sala se santiguaba ante el icono sonreía y tendía la mano a Von Corrin hola decía el zoologo con frialdad ¿dónde ha estado usted? pescando brecas en el muelle claro ya veo a lo que parece señor diácono no tiene usted intención de ponerse a trabajar ¿para qué? el trabajo no es un oso no se escapara al bosque decía el diácono sonriendo y metiendo las manos en los profundísimos bolsillos de su hábito blanco y que no hay nadie que le dé una buena tunda suspiraba el zoologo transcurrían quince o veinte minutos sin que los llamaran a comer seguían oyendo los pasos del ayudante que corría de San Juan a la cocina o viceversa y los gritos de San Mólenco pon la mesa ¿dónde te metes? lávalo primero el diácono y von Koren hambrientos empezaban a golpear el suelo con los tacones expresando de ese modo su impaciencia como en el teatro el público del gallinero por fin se abría la puerta y el martirizado ayudante anunciaba que la comida estaba lista en el comedor lo recibía a San Mólenco colorado enfadado sofocado por los vapores de la cocina los miraba con encono levantaba la tapa de la sopera con expresión de espanto y le servía un plato a cada uno sólo cuando se convencía de que ambos comían con apetito y de que el guiso les gustaba suspirando aliviado y se sentaba en un bullido sillón su rostro adoptaba una expresión lánguida y gozosa se servía sin prisas una copa de vodka y decía a la salud de la joven generación después de conversar con la Ivesky Samólenco a pesar de su excelente humor había sentido cierta inquietud en lo más profundo de su alma que se prolongó hasta la hora de la comida le daba pena de la Ivesky y quería ayudarlo se bebió la copa de vodka antes de probar la sopa suspiró y dijo hoy he visto a Vali a la Ivesky lo está pasando mal su situación económica es desesperada pero lo que más me preocupa es el aspecto psicológico me da pena del muchacho pues a mí no me da ninguna dijo Von Coren si ese buen hombre se estuviera ahogando yo lo empujaría con mi bastón ahójate querido ahójate no es verdad no harías eso ¿por qué? el zólogo se encogió de hombros soy tan capaz como tú de cometer una buena acción ¿es que consideras que ayudar a una persona que se ahogue es una buena acción? preguntó el diácono y se echó a reír en el caso de la Ivesky sí me parece que a la menestra le falta algo dijo Samoelenco que deseaba cambiar de conversación la Ivesky es sin duda tan nocivo y peligroso para la sociedad como el microbio del cólera continuó Von Coren contribuir a que se ahogue sería un acto digno de elogio no te hace mucho honor esa manera de hablarte tu prójimo dime ¿por qué lo odias tanto? no digas andeses doctor odiar y despreciar a un microbio sería estúpido en cuanto a eso de considerar semejante a toda costa a cualquier persona con la que uno se encuentra sin hacer distinciones equivaldría permítame que lo diga a no razonar a renunciar a una actitud justa con la gente a lavarse las manos en una palabra considero que la Ivesky es un miserable no lo oculto y lo trato como a un miserable con plena conciencia y si tú quieres considerarlo tú semejante que te aproveche eso significa que te importa tanto como el diácono o como yo es decir nada muestras la misma indiferencia por todos como puede llamar miserable un hombre dijo San Mólenco frunciendo el ceño con desprecio me parece algo tan sucio que no encuentro palabras a los hombres hay que juzgarlos por sus actos prosiguió Von Koren juzgue usted diácono ahora voy a dirigirme a usted las actividades del señor Ivesky se irán desplegando ante sus ojos como un largo pergamino y podrá usted leerlas de principio a fin que ha hecho a lo largo de los dos años que lleva viviendo aquí contemos con los dedos primero ha enseñado a los habitantes de la ciudad a jugar al wind hace dos años ese juego era desconocido en la ciudad ahora juegan todos desde la mañana hasta bien entrada a la noche incluyendo las mujeres y los adolescentes segundo ha enseñado a los lugareños a beber cerveza que también era desconocida además los vecinos le deben numerosas informaciones sobre diversas clases de vodka que en la actualidad les permiten distinguir con los ojos vendados el vodka kosheriov del smirnov número 21 tercero antes si alguien vivía con una mujer ajena lo hacía en secreto ateniéndose a los mismos principios según los cuales los ladrones roban a escondidas y no a la luz del día el adulterio se considera algo vergonzoso que había que ocultar de las miradas ajenas en ese sentido laibeski ha sido un pionero vive con una mujer ajena abiertamente cuarto von koren se acabó la menestra en un santiamén y le entregó el plato al ayudante al mes de conocerlo había calado laibeski prosiguió dirigiéndose al diácono llegamos aquí al mismo tiempo las personas como él aprecian mucho la amistad la proximidad la solidaridad y todas esas cosas porque siempre necesitan compañía para jugar a las cartas beber y salir a tomar algo además son habladores y necesitan que alguien les escuche nos hicimos amigos es decir él pasaba a verme a diario me impedía trabajar y me hacía confidencia sobre su mantenida desde el principio me sorprendió su extraordinaria mendacidad que me daba verdadero asco en calidad de amigo le reprendía le preguntaba por qué bebía tanto porque vivía por encima de sus propios medios y contraía deudas por qué no hacía nada ni leía un libro por qué tenía una cultura tan escasa y sabía tan poco y en respuesta a todas mis preguntas él bozaba una amarga sonrisa suspiraba y decía soy un fracasado un hombre superfluo o que puede esperarse de nosotros residuos de la época de servidumbre o hemos degenerado o o se perdían consideraciones prolijas y descabelladas sobre Oniekim Pechorin el caín de Bayron o Bazzalov de los que decía son nuestros padres en cuerpo y alma todo eso había que interpretarlo así no era culpa suya que los paquetes de documentos oficiales estuvieran semanas enteras sin abrir o que él se entregara la bebida y animara a beber a otros la culpa la tenían Oniekim Pechorin o Iturkeniev inventor del fracasado del hombre superfluo la causa de la extrema depravación y envejecimiento no hay que buscarla dentro de uno mismo sino fuera en el espacio además mira usted bien el pervertido el embustero y el miserable no era sólo él sino también nosotros nosotros hombres de los años ochenta nosotros progenie indolente y neurótica del régimen de servidumbre nosotros despojos desfigurados por la civilización en resumidas cuentas debíamos comprender que un hombre tan grande como la vesquiera grande incluso en su caída que su depravación su ignorancia y su incuria constituían un fenómeno histórico natural consagrado por la necesidad que nos encontrábamos ante una causa universal elemental y que había que encender una vela por la ivesqui víctima fatal de la época de las tendencias de la herencia y demás todos los funcionarios y la señora se quedaban boquiabiertos escuchándolo yo por mi parte tardé bastante en dilucidar si tenía que vermelas con un cínico o con un astuto embaucador los tipos como él con aspecto de intelectuales una capa de cultura y una tendencia irreprimible a hablar de su propia nobleza saben hacerse pasar por criaturas extraordinariamente complejas cállate estalló su boilenco no no permito que hables mal en mi presencia de un hombre intachable no me interrumpas alexandre davitz dijo con frialdad von koren ya termino la iveski es un organismo bastante simple he aquí su estructura moral por la mañana zapatillas baño y café luego hasta la hora de la comida zapatillas movimiento y conversación a las dos zapatillas comida y vino a las cinco baño de vino después naipes y embustes a las diez cena y vino después de medianoche descanso y la mujer su existencia se encierra en ese reducido programa como el huevo en la cáscara ya ande se siente se enfade escriba o se alegre todo se reduce al vino las cartas las zapatillas y la mujer la mujer desempeña en su vida un papel fatal agobiante el mismo cuenta que se enamoró ya a los trece años siendo estudiante de primer curso vivió con una señora que ejerció sobre él una influencia beneficiosa y a la que debe su instrucción musical en el segundo curso sacó una ramera de un prostíbulo y la elevó a su altura es decir la tomó con 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 cubina la joven vivió seis meses con él y luego volvió con su madame esa fuga causó leyes que profundos padecimientos espirituales tanto sufrió que tuvo que dejar la universidad y se pasó dos años en casa sin hacer nada pero no hay mal que por bien no venga pues una vez allí tuvo relaciones con una viuda que le aconsejó dejar la facultad de derecho e ingresar en la de filología y así lo hizo al acabar el curso se enamoró perdidamente de su actual cómo llamarla mujer casada con la que tuvo que escapar al cáucaso en nombre de no sé qué ideales si no hoy mañana dejará de quererla y volverá a huir a san petersburgo siempre en nombre de los ideales y tú como lo sabes rezongó samoylenko mirando con animadversión al zoólogo come y calla trajeron sargos cocidos con salsa polaca samoylenko sirvió un pescado entero a cada uno de sus pensionados y los cubrió de salsa con su propia mano pasaron un par de minutos en silencio la mujer desempeña un papel fundamental en la vida de cualquier hombre dijo el diácono no se puede hacer nada sí pero hasta qué punto para cada uno de nosotros la mujer es la madre la hermana la esposa la amiga en cambio para la y ves que es sólo la amante la mujer es decir la convivencia con la mujer constituye para él la felicidad y el objeto de su vida si se alegra se entristece se aburre o se desencanta la causa es siempre la mujer si la vida se le ve insoportable la culpa es de la mujer si se enciende la aurora de una nueva vida si surgen nuevos ideales de nuevo hay que buscar a la mujer sólo le satisfacen las obras y los cuadros en los que aparecen mujeres nuestra época en su opinión es mala aún peor que los años 40 y 70 sólo porque no sabemos dedicarnos con abnegación al éxtasis amoroso y la pasión esos lujuriosos deben de tener en la cabeza una execrencia particular una especie de sarcoma que le oprime el cerebro y condiciona toda su psicología si observan a la y ves que cuando está en compañía de otras personas se darán cuenta de que en el momento en que se plantea en su presencia una cuestión general por ejemplo sobre la célula o sobre el instinto se aparta guarda silencio no escucha parece cansado desilusionado nada le interesa todo es vulgar pero en cuanto se habla de machos y de empras de que la araña por ejemplo después de la fecundación devora al macho sus ojos resplandecen de curiosidad y su rostro se ilumina en resumidas cuentas el hombre vuelve a la vida todos sus pensamientos por muy nobles elevados o indiferentes que sean tienen siempre el mismo punto de partida si vas con él por la calle y te encuentras pongamos con un burro ya está preguntando dígame por favor qué pasaría si se cruzara una burra con un camello y qué me dicen de los sueños no les ha contado sus sueños son maravillosos tan pronto sueña que está casado con la luna como que le citan en una comisaría y le ordenan que viva con una guitarra el diácono el diácono prorumpió en una sonora carcajada su amólenco frunció el ceño y puso cara de pocos amigos tratando de conservar la seriedad pero al final no pudo contenerse y estalló en una risotada todo es mentira dijo secándose las lágrimas Dios mío que salta de mentiras el diácono era un hombre muy risueño bastaba cualquier bobada para que se destornillara y se partiera de risa se diría que el único placer que hallaba en compañía de sus semejantes era que todos tenían un aspecto ridículo y a todos podía poner un apodo jocoso a Samólenco lo llamaba la tarántula a su ayudante el pato y se mostró entusiasmado un día en que Von Koren tildó a la hivesquina de la fiorzona de macacos examinaba con minucio los rostros escuchaba sin pestañear y se veía como sus ojos se iban iluminando y sus rasgos se tensaban en espera del momento en que pudiera dar rienda suelta a la risa es un tipo depravado y pervertido prosiguió el zoologo mientras el diácono que aguardaba otra expresión divertida lo miraba fijamente a la cara no es fácil encontrar una duridad semejante físicamente es un hombre débil en débil avengentado e intelectualmente no se distingue nada de la gorda mujer de un mercader que se pasa la vida zampando, bebiendo, durmiendo en un colzón de plumas y teniendo relaciones con su cochero el diácono volvió a reírse a carcajadas no se ríe a diácono dijo von Coren es de tontos eso de reírse tanto yo no habría reparado en su nulidad continuó una vez que el diánoco acabó con sus carcajadas y no le habría prestado atención si no fuera un individuo tan perjudicial y peligroso es dañino ante todo porque tiene éxito entre las mujeres y en consecuencia amenaza con dejar descendencia es decir condonar al mundo una docena de laibeski tan endebles y depravados como él en segundo lugar es contagioso en grado sumo ya les he hablado de vin y la cerveza un año o dos más y habrá conquistado toda la costa del Cáucaso ya saben ustedes la fe ciega que tiene la masa sobre todo las capas medias en la intelectualidad en la instrucción universitaria en las buenas maneras y en el lenguaje literario por muchas carnalladas que cometa todos creerán que hace bien que así debe ser porque es un joven instruido liberal con formación universitaria además es un fracasado un hombre superfluo un neurasténico una víctima de la época y eso significa que se le puede permitir todo un buen tipo un corazón de oro siempre tan indulgente con las flaquezas humanas condescendiente considerado asequible nada orgulloso con él se puede uno tomar una copa chismorreal soltar unas cuantas palabrotas la masa siempre se inclina por el antropoformismo en religión y en moral sus divinidades preferidas son las que muestran las mismas debilidades que ella juzguen ustedes qué campo más amplio para el contagio además es un actor nada malo un embustero habilidoso y sabe perfectamente lo que hace observen sus artimañas y subterfugios por ejemplo su actitud ante la civilización aunque la civilización apenas le ha rozado no para de decir ah cómo nos ha desfigurado la civilización ah cómo envidió a los salvajes a esos hijos de la naturaleza que no conocen la civilización con eso deja entrever fíjense ustedes que en tiempos fue fiel a la civilización en cuerpo y arma la sirvió la comprendió a fondo pero luego está lo cansó lo decepcionó lo engañó él es un fausto desencuenta un segundo Tolstoy a Schopenhauer y Spencer en cambio los trata como si fueran chiquillos y le da palmaditas en la espalda con aire paternal ¿qué hay amigo Spencer? ni qué decir tiene que lo ha leído pero qué expresión tan dulce adopta cuando con ligera y despreocupada ironía dice refiriéndose a su mujer ha leído Spencer todos lo escuchan y nadie quiere comprender que ese charlatan solo no tiene derecho a hablar de Spencer sino ni siquiera besarle la suela de los zapatos únicamente un animal muy presuntuoso mezquino e infame puede pisotear la civilización la autoridad y los altares ajenos cubrirlos de barro y burlarse de ellos con el solo propósito de justificar y ocultar su propia debilidad y su indigencia moral no sé qué es lo que esperas de él colia dijo son molenco que ya no miraba al zoologo con inquina sino con aire culpable es un hombre como todos desde luego tiene sus fraquezas pero está a la altura de las ideas modernas trabaja es útil a su patria hace diez años vivía aquí un agente de comercio un viejecito listo como pocos que solía decir basta basta lo interrumpió el zoologo dices que trabaja pero ¿cómo trabaja? es que gracias a su venida han mejorado algo las cosas los funcionarios se han vuelto más diligentes al contrario con su autoridad de intelectual con formación universitaria lo único que ha hecho es sancionar su falta de celo solo se muestra diligente el veinte de cada mes cuando recibe el sueldo los demás días se los pasa en casa arrastrando las zapatillas y adoptando una expresión con la que pretende dar a entender el enorme favor que está haciendo el gobierno ruso por el solo hecho de vivir en el cáucaso no alexandavich no lo defiendas ni tú mismo cree lo que dices si de verdad lo apreciaras y lo consideraras un semejante no le pasarías por alto su flaqueza ni sería esta condescendiente con él y por su propio bien trataría de neutralizar su mal ejemplo ¿cómo? neutralizándolo dado que es incorregible solo hay un medio de lograrlo von koren se pasó un dedo por el cuello para dejar claro a qué se refería eso o ahogarlo prosiguió el interés de la humanidad en su propio interés las personas como él deben ser eliminadas sin falta pero ¿qué dices? murmuró Somolengo poniéndose en pie y mirando perplejo el rostro sereno e impasible del zoológico diácono ¿qué está diciendo? ¿está en tus cabales? no insisto en la pena de muerte dijo von koren si está demostrado que es perjudicial busquen otro remedio si no se puede aniquilar a la Ivesky entonces aíslenlo despersonalícenlo condénenlo a trabajos forzados ¿qué dices? se horrorizó Somolengo con pimienta con pimienta gritó con voz desesperada al advertir que el diácono se estaba comiendo sin pimienta los calabacines rellenos ¿es posible que un hombre tan inteligente como tú esté diciendo estas cosas? condenar a trabajos forzados a nuestro amigo un joven orgulloso y cultivado pues si es orgulloso y se resiste que le pongan grilletes Somolengo sin coincabal ya de decir una sola palabra se limitaban mofer los dedos el diácono echó un vistazo a su rostro aturdido verdaderamente ridículo y soltó una carcajada Dejemos el tema dijo el zoologo solo te pido que recuerdes a Alexandre Davidis que la lucha por la existencia y la selección natural protegían al hombre primitivo de tipos como Leibeski Ahora nuestra cultura ha debilitado de manera considerable la lucha y la selección de suerte que debemos ocuparnos nosotros mismos de la eliminación de los débiles e incapaces de otro modo cuando los Leibeski se multipliquen la civilización se vendrá abajo y la humanidad degenerará en todo y los culpables seremos nosotros si se ahoga y se cuelga a la gente dijo Sammolenko tu civilización y la humanidad se irán al diablo al diablo escucha lo que voy a decirte eres un hombre muy culto muy listo el orgullo de tu patria pero los alemanes te han estropeado sí los alemanes los alemanes Sammolenko desde que partió de Derb en donde estudió medicina rara vez había visto un alemán y no había leído un solo libro alemán pero a su juicio todos los males de la política y de la ciencia se debían a los alemanes ni él mismo había sabido decir a qué debía esa opinión pero se atenía a ella con firmeza sí los alemanes repitió una vez más vamos a tomar el té los tres se levantaron y tras ponerse el sombrero se dirigieron al jardincillo y se sentaron a la sombra de un pálido arce unos perales y un castaño el zoologo y el diácono se acomodaron en un banco junto a una mesita mientras Sammolenko se desplomaba en un sillón de rejilla de ancho respaldo inclinado el ayudante sirvió el té mermelada y una botella de almíbar hacía mucho calor unos treinta grados a la sombra el aire sofocante se había serenado hasta dejar de soplar y una larga telaraña pendía inmóvil y flácida desde el castaño hasta el suelo el diácono cogió la guitarra que había siempre junto a la mesa a la templo y se puso a cantar en voz queda los seminaristas junto a la taberna pero hacía demasiado calor así que se cayó al instante se enjugó el sudor de la frente y elevó los ojos al cielo y al ardiente y azul Sammolenko se había quedado traspuesto el bochorno el silencio y el dulce sopor de la sobremesa que no tardaron en apoderarse de todos le había robado las fuerzas y produciéndole una suerte de ebriedad yacía con los brazos colgando los ojos de mis cerrados la cabeza hundida en el pecho dirigió una mirada enternecida a Von Koren y al diácono y murmuró la joven generación la estrella de la ciencia y el candil de la iglesia en un visto y no visto este santo varón de largos faldones será promovido a metropolita y habrá que besarle la mano así lo quiera Dios no tardó en oírse un ronquido Von Koren y el diácono se acabaron con el té y salieron a la calle ¿va otra vez a pescar al muelle? preguntó el zoologo no hace demasiado calor pues véngase conmigo me hará un paquete y me copiará unos papeles luego hablaremos de cómo debe usted ocupar el tiempo hay que trabajar diácono no puede seguir así sus palabras son justas y lógicas dijo el zoológico diácono pero creo que mi pereza es disculpable dada las circunstancias de mi vida actual como usted bien sabe la incertidumbre contribuye en gran medida a la apatía de la gente solo Dios sabe si me han enviado aquí temporalmente o para siempre nadie me informa de nada y mientras tanto mi mujer sigue aburriéndose en casa de sus padres además confieso que el calor me ha secado el cerebro bobadas dijo el zoológico al calor puede acostumbrarse uno y también a vivir sin la compañía de una mujer hay que dejarse de remilgos y aprender a dominarse nadezda fiorozofna iba a bañarse por la mañana seguida de su cocinera Olga que llevaba un cántaro una taza de cobre toallas y una esponja en la rada había dos vapores desconocidos probablemente navíos mercantes extranjeros con sus chimeneas blancas llenas de suciedad algunos hombres vestidos de blanco con zapatos del mismo color iban por el muelle dando gritos en francés y desde los vapores les respondían en la pequeña iglesia de la ciudad repicaron con fuerza las campanas hoy es domingo recordó con satisfacción nadezda fiorozofna se sentía rebosante de salud y su estado de ánimo era alegre festivo con su nuevo y amplio vestido de seda cruda y su gran sombrero de paja cuya ancha ala se doblaba hacia abajo a la altura de las orejas dando la impresión de que su rostro salía de una caja se sentía muy atractiva pensaba que era la única mujer joven hermosa e inteligente de toda la ciudad que sólo ella sabía vestirse con gusto y elegancia gastando poco dinero ese vestido por ejemplo sólo le había costado 22 rublos y sin embargo qué bonito era era la única mujer que despertaba admiración en la ciudad y como había muchos hombres todos tenían que envidiar a la yvesky lo quisieran o no les alegraba que en los últimos tiempos la yvesky fuera tan indiferente con ella tan comedido y cortés y a veces incluso tan grosero y vulgar a sus desaires y a sus miradas despectivas frías extrañas y antes habría contestado con lágrimas reproches y amenazas de abandonarlo o dejarse morir de hambre ahora en cambio por todas respuestas se ruborizaba lo miraba con aire culpable y se alegraba de que no se mostrase efectuoso con ella habría sido aún más agradable y placentero si la hubiese insultado o amenazado pues se sentía totalmente culpable ante él creía que era culpable ante todo de no compartir sus ilusiones de una vida de trabajo aspiración por la que la Ivesqui había dejado San Petersburgo y se había marchado al Cáucaso y estaba convencida de que en los últimos tiempos estaba enfadado con ella precisamente por esa cuestión cuando ella iba de camino al Cáucaso pensaba encontrar desde el primer día un rincón apartado a la orilla del mar un jardín ameno y fresco con pajarillos y arroyuelos donde podría pantráficos y hortalizas criar patos y gallinas recibir a los vecinos curar a los campesinos pobres y distribuir libros entre ellos pero resultó que el Cáucaso consistía en una sucesión de montañas peladas bosques y valles inmensos donde había que pasar mucho tiempo eligiendo sitio haciendo cuestiones organizándose donde no había vecinos hacía muchísimo calor y podían robarle a uno la Ivesky no se había dado prisa en adquirir una parcela y ella se alegró de esa tardanza parecía como si se hubieran puesto de acuerdo para no mencionar la idea dedicada al trabajo como él callaba Nadezhna Fiotovna pensaba que se había enfadado porque ella no sacaba a colación este tema en segundo lugar a lo largo de esos dos años había adquirido en la tienda de H. Miavov una espalda salaviesca y diversas naderías por valor de unos 300 rublos un poco de tela una pieza de seda una sombrilla y poco a poco sin darse cuenta había acumulado aquella deuda hoy mismo se lo diré decidió pero acto seguido paró mientes en que dado el humor de Lajewski tal vez era el momento más oportuno para hablarle de deudas en tercer lugar recibido ya dos veces en ausencia de Lajewski a Kirillin el jefe de la policía una vez por la mañana cuando Lajewski había ido a bañarse y otra medio día mientras él estaba jugando a las cartas al recordarlo Nacesna Fiotorovna se puso como la grana y miró a la costinera como si temiera que ésta pudiera leer los pensamientos las largas jornadas aburridas e insoportablemente calurosas los hermosos y lánguidos atardeceres las noches sofocantes y toda esa vida en que uno no sabía cómo emplear tanto tiempo libre el pensamiento recurrente de que era la mujer más bonita y joven de la ciudad y de que estaba malgastando su juventud así como la presencia del propio Lajewski hombre honrado e idealista pero monótono siempre arrastrando las zapatillas mordiéndose las uñas y fastidiándola con sus caprichos habían contribuido a que el deseo poco a poco acabara apoderándose de ella hasta el punto de que como una loca no pensaba en otra cosa ni de día ni de noche en su aliento en sus miradas en el tono de su voz y en sus andares sólo percibía ese deseo el rumor de las olas le hablaba de la necesidad de amar y también la oscuridad de la noche y las montañas cuando Kitty Lin empezó a cortejarla no había encontrado las fuerzas ni la voluntad necesarias para oponer resistencia y se había entregado en aquel momento vaya usted a saber por qué los vapores extranjeros y los hombres de blanco le recordaron una enorme sala junto a las palabras en francés resonaron en sus oídos los sones de un vals y su pecho se estremeció lleno de una alegría inexplicable le entraron ganas de bailar y de hablar en francés con inmensa satisfacción llegó a la conclusión de que su traición no era algo tan terrible pues su alma no había participado seguía queriendo a Lajewski como demostraba el hecho de que se sintiera celosa de que lo echara de menos y se entristeciera cuando él no estaba en casa Kitty Lin en cambio había resultado un tipo normalillo más bien vulgar aunque atractivo ya había roto con él y no volvería a verlo lo que había sucedido pertenecía ya al pasado a nadie le importaba y si Lajewski llegara a enterarse no lo creería en la orilla solo había una casa de baños para las damas los hombres en cambio se bañaban al aire libre al entrar en la casa de baños Nadezna Fiotrovna se encontró con una señora ya madura María Konstantinovna esposa de un funcionario y con su hija de quince años Katia estudiante de bachillerato ambas estaban sentadas en un banco desnudándose María Konstantinovna era una mujer bondadosa entusiasta y delicada que hablaba con mucha pasión alargando las palabras hasta los treinta y dos años había trabajado como institutriz luego se había casado con el funcionario mi tío Kov hombre de baja estatura calvo con los cuatro pelos que le quedaban procuraba cubrirse las sienes y muy pacífico seguía enamorada de él tenía celos se ruborizaba cuando oía la palabra amor y aseguraba a todo el mundo que era muy feliz hola querida dijo con alborozo a Abel a Natesna Fioradovna adoptando una expresión que todos sus conocidos calificaban de meliflua cuánto me alegro de que haya venido amiga mía nos vayaremos juntas será estupendo Olga se quitó rápidamente el vestido y la camisa y procedió a desvestir a su señora hoy no hace tanto calor como ayer no es verdad dijo Natesna Fioradovna encogiéndose al sentir el rudo contacto de la cocinera desnuda ayer estuve a punto de asfixiarme ah sí querida a mí me pasó lo mismo no se lo va a creer pero ayer me bañé tres veces hasta Nicodín Alexandris se intranquilizó ¿cómo es posible que sean tan feas? pensaba Natesna Fioradovna mirando a Olga y a la mujer del funcionario luego se fijó en Katia y se dijo la muchacha no tiene malas formas su Nicodín Alexandris es amabilísimo comentó en voz alta la verdad es que estoy enamorada de él María Constantinovna estalló en una risa forzada qué maravilla una vez liberada de la ropa Nadezka Fioradovna sintió deseos de volar tenía la impresión de que le bastaría combatir los brazos para salir volando advirtió que Olga miraba con repugnancia su cuerpo blanco Olga a un joven casada con un soldado vivía con su marido legítimo y eso le daba derecho a considerarse mejor y superior a ella Nadezka Fioradovna notaba que María Constantinova y Katia tampoco las respetaban y que la temían era una impresión desagradable y para realzarse a sus ojos dijo ahora en San Petersburgo está en su apogeo la temporada veraniega cuántos conocidos teníamos mi marido y yo tendría que ir hacerles una visita su marido es ingeniero no es verdad preguntó con timidez María Kasparovna estoy hablando de la Iesqui tiene muchos conocidos pero por desgracia su madre una aristócrata orgullosa es una mujer de cortos alcances nadezna nadezna feodrovna dejó la frase a medias y se zampulló María Konstantinovna y Katia la siguieron en nuestra sociedad hay muchísimos prejuicios prosiguió nadezna feodrovna y la vida no es tan fácil como parece María Konstantinovna que había trabajado de institutriz para familias aristocráticas y conocía la alta sociedad dijo ah sí no se lo va a creer querida pero en casa de los Grantisky había que vestirse convenientemente para el desayuno y el almuerzo por ese motivo además de mi sueldo recibí una cantidad suplementaria para ropa como si fuera una actriz se había situado entre nadezna feodrovna y Katia como queriendo apartar de su hija el agua en que se bañaba la primera a través de la puerta abierta sobre el mar se veía nadar a alguien a unos cien pasos de allí mamá es nuestro Costia dijo Katia ah ah cacareó María Konstantinovna astustada ah Costia vuelve gritó Costia vuelve Costia un muchacho de unos catorce años queriendo queriendo dársela de valiente delante de su madre y de su hermana se sumergió y siguió nadando pero acabó cansándose y se apresuró a volver en su rostro serio y contraído se veía que no confiaba en sus propias fuerzas estos muchachos son una cruz querida dijo María Konstantinovna ya más tranquila basta que se dé uno la vuelta para que se partan la crisma ah querida qué desagradable y a la vez qué duro es ser madre siempre estás con el alma en filo Nadezna Fyodorovna se puso el sombrero de paja y salió a mar abierto nadó unos diez metros y se quedó flotando boca arriba veía el mar hasta la línea del horizonte los vapores la gente en la orilla la ciudad ese cuadro junto con el bochorro y las olas blandas y transparentes la excitaba y le susurraba que había que vivir 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 junto a ella pasó rauda una barca de vela cortando enérgicamente las olas y el aire el hombre que manejaba el timón se le quedó mirando y ella le agradó que la contemplara después del baño las señoras se vistieron y se marcharon juntas cada dos días tengo fiebre pero no adelgazo dijo Nadezna Fyodorovna pasándose la lengua por los labios salados después del baño y respondiendo con una sonrisa los saludos de los conocidos siempre he sido más bien gruesa y ahora tengo la sensación de haber engordado todavía más eso depende de la disposición querida si alguien no tiene tendencia a engordar como yo por ejemplo no hay comida que pueda ayudarle me parece que se le ha mojado el sombrero querida da igual ya se secará Nadezna Fyodorovna volvió a ver a los hombres vestidos de blanco que paseaban por el malecón hablando en francés y por alguna razón su pecho volvió a estremecerse de alegría y le vino a la memoria la imagen imprecisa de una espaciosa sala en que alguna vez había bailado o con la que acaso había soñado y algo en lo más profundo de su alma le susurró de forma vaga y confusa que era una mujer ruin vulgar despreciable insignificante María Constantinovna se detuvo a la puerta de su casa y le invitó a pasar entre querida dijo con voz suplicante al tiempo que la miraba con angustia esperando que rechazase el ofrecimiento con mucho gusto aceptó Nadezna Fyodorovna ya sabe cuánto me gusta pasar un rato con usted y entró en la casa María Constantinovna le pidió que tomara asiento le sirvió café le ofreció panecillos luego le enseñó unas fotografías de sus antiguas pupilas las señoritas Garantinsky que ya se había casado y después le mostró las calificaciones de Katia y de Costia que eran excelentes no obstante para que parecieran aún mejores suspiró y se quejó de lo difícil que eran esos tiempos estudiar bachillerato agasajaba a su invitada pero al mismo tiempo lamentaba que estuviera allí sufría pensando que su presencia podía ejercer una influencia perniciosa en la moral de Costia y de Katia y se alegraba de que Nicodín Aleksandris no se hallara en casa pues en su opinión a todos los hombres le gustaban esas mujeres de suerte que Nadezhna Fyotrovna también podía ejercer una influencia negativa sobre Nicodín Aleksandris mientras conversaba con su invitada María Constantinovna no le daba la cabeza que esta misma tarde se celebraría una merienda campestre y que Von Koren le había rogado encarecidamente que no dijera nada a los macacos es decir Alejewski y Nadezhna Fyotrovna no obstante en un momento determinado se le escapó sin darse cuenta y tuvo que añadir roja como la grana y toda confusa espero que vengan ustedes habían acordado alejarte siete vestas de la ciudad en dirección sur y detenerse junto a la taberna en la confluencia de los riachuelos negro y amarillo donde prepararían la sopa de pescado partieron poco después a las cinco delante de todos en un charaban iban samoylenko y laievski detrás en un lado tirado por tres caballos viajaban María Constantinovna Nadezhna Fyotrovna Katia y Costia llevando la cesta con las previsiones y la vajilla el siguiente carruaje estaba ocupado por el jefe de policía Kiri Lin el joven Ashia Minov hijo del comerciante al que Nadezhna Fyotrovna debía trescientos rublos en el asiento de frente hecho un ovillo y con las piernas encogidas se había acomodado Nikodin Alexandris diminuto púlcoro con sus cuatro pelos cubriéndole las sienes cerraban la comitiva Von Coren y el diácono que llevaba sobre las rodillas una cesta de pescado a la derecha gritaba Samoylen con voz al cuello cada vez que se cruzaban con un carro o con un absagio a lomos de una mula dentro de dos años cuando disponga de los medios y del personal necesario emprenderé una expedición decía Von Coren al diácono recorreré la costa de Vladivostok hasta el estrecho de Pering y luego desde allí hasta la desembocadura del río Jenisei trazaremos un mapa estudiaremos la fauna y la flora y realizaremos detalladas investigaciones geológicas antropológicas y astrográficas de usted depende acompañarme o no es imposible dijo el diácono ¿por qué? tengo obligaciones estoy casado su mujer le dejará venir nos ocuparemos de que no le falte de nada lo mejor sería que por el bien de todos la convenciera de que se metiera a monja lo que le permitiría a usted tomar los hábitos y participar en la expedición en calidad de sacerdote yo puedo arreglarlo el diácono guardaba silencio ¿conoce usted bien su materia la teología? preguntó el zoologo no mucho no puedo ofrecerle ninguna indicación en ese sentido porque también yo la conozco mal pero si me da una lista con los libros que necesita ya se los enviaré este invierno desde San Petersburgo también tendrá que leer las memorias de los visioneros entre los que figuran buenos etnólogos y conocedores de lenguas orientales cuando se haya familiarizado con su modo de trabajar le será más fácil ponerse manos a la obra y mientras llegan los libros no pierda el tiempo en vano venga a verme y nos ejercitaremos con la brújula estudiaremos la meteorología todo eso es indispensable sí sí farfulló el diácono y se echó a reír he solicitado un puesto en la Rusia central y mi tío que es arcibiestre ha prometido ocuparse del caso si me voy con usted no habría molestado en vano no entiendo sus vacilaciones si sigue siendo un simple diácono que oficia solo los días de fiesta y el resto del tiempo se dedica a no hacer nada dentro de diez años será lo mismo que es ahora con la única diferencia quizá de que le habrá salido bigote y un poco de barba en cambio si participa en la expedición dentro de diez años se habrá convertido en otro hombre y se sentirá orgulloso de haber hecho algo de propiedad en el carruaje de la señora resonaron unos gritos que detonaban temor y asombro estaban pasando por una carretera excavada en un acantilado rocoso cortado a pico y todos tenían la impresión de que avanzaban por una tabla fijada un alto muro y de que los carruajes iban a despeñarse en el abismo en cualquier momento a la derecha se extendía el mar a la izquierda se levantaba un muro escarpado y marrón con manchas negras betas rojas y raíces trepadoras mientras en lo alto de las frondosas ramas de las coníferas se asomaban al vacío como con pavor y curiosidad al cabo de unos cinco minutos volvieron a irse gritos y risas había que pasar por debajo de una enorme roca suspendida sobre la carretera no entiendo por qué diablos he venido con vosotros dijo laievski qué estúpido y trivial en lugar de ir al norte de huir de salvarme participo en esta excursión idiota pero mira qué paisaje exclamó Samoylenko cuando los caballos torcieron a la izquierda y se abrió el valle del riachuelo amarillo cuyas aguas centellearon amarillas turbias alocadas yo no veo nada de particular respondió laievski cuando uno se pasa el día entero admirando la naturaleza lo único que hace es dejar constancia de su falta de imaginación en comparación con las imágenes que puede crear mi imaginación todos estos arroyelos y peñascos son una nadería los carruajes avanzaban ya por la orilla del río las altas y abruptas riberas iban confluyendo poco a poco el valle se estrechaba y algo más adelante se transformaba en desfiladero la montaña rocosa junto a la que pasaban había sido creada por la naturaleza con peñascos enormes compactados con tanta fuerza que Samoylenko cada vez que los veía emitía un rugido involuntario la sombría y bella montaña estaba atravesada aquí y allá por angostas grietas y hendiduras que despedían un vaho de humedad y de misterio a través de las hendiduras se veían otras montañas parduscas rosadas lilas humeantes o bañadas de brillante luz de vez en cuando cuando pasaban por uno de esos fresquicios se oía el rumor del agua que caía desde lo alto y se estrellaba contra las rocas a malditas montañas suspiraba Leievsky van a matarme de aburrimiento a un lado del camino en el punto donde el riachuelo negro desembocaba en el amarillo y sus aguas negras como la tinta establaban combate con las amarillas y las manchaban se alzaba la taberna del tártaro Kerbalay con una bandera rusa en el tejado y un letrero escrito con tiza la taberna de la alegría alrededor se extendía un jardincillo con mesas y banco rodeado por una cerca y en medio de los escuales arbustos espinosos se alzaba un ciprés solitario esbelto y oscuro Kerbalay un tártaro vivaracho de baja estatura con una camisa azul y un mandil blanco estaba junto al camino y con las manos en el estómago hacía profundas reverencias a los carruajes al tiempo que sonreía mostrando sus dientes blancos y brillantes hola Kerbalia le gritó Seymolenco vamos a seguir un poco más llevamos el samovar y unas sillas deprisa Kerbalay asintió con su cabeza rasurada y balbuceó algo que solo quienes viajaban en el último carruaje llegaron a entender tengo truchas excelencia traelas traelas le dijo Von Korin los carruajes se detuvieron a unos 500 pasos de la taberna samolenco eligió un pequeño prado en el que sobresalían algunas piedras que podrían servir de asiento y donde yacía un árbol abatido por la tormenta con las velludas raíces desenterradas y las agujas secas y amarillentas en ese punto un inestable puente de troncos atravesaba el río y en la otra orilla justo enfrente se alzaba sobre cuatro pequeños pilares un secadero de maíz que recordaba las isbas con patas de gallina de los cuentos una escalerita conducía hasta la puerta en primer momento se apoderó de todo la sensación de que jamás saldrían de allí por todas partes mirasen donde mirasen se alzaban y se sucedían montañas imponentes y por la parte de la taberna y del oscuro ciprés avanzaban a toda prisa las sombras del atardecer de ese modo el estrecho y tortuoso valle del riachuelo negro parecía más angosto y las montañas más altas se oía el borboteo de las aguas y el incesante chirrido de las cigarras ¡qué maravilla! dijo María Constantinovna entusiasmada exhalando un profundo suspiro ¡niños! mirad qué bonito y qué silencio sí la verdad que es bonito admitió Leievski a quien había complacido la vista no obstante después de contemplar el cielo y luego el humo azul que salía de la chimenea de la taberna se sintió triste vaya usted a saber por qué sí es bonito repitió Iván Andrés describía este paisaje dijo María Constantinovna con voz llorosa para qué preguntó Leievski la impresión es mejor que cualquier descripción esta riqueza de colores y sonidos que cualquiera recibe de la naturaleza por medio de las impresiones los escritores la revelan bajo un aspecto informe e irreconocible ¿cómo dice? preguntó con frialdad Von Koren que había escogido la roca más grande que había junto al río y buscaba el modo de encaramarse a ella para sentarse ¿cómo dice? repitió mirando fijamente a Leievski y Romeo y Julieta y la noche ucraniana descrita por Puskin ante esos ejemplos la naturaleza tiene que inclinarse hasta el suelo tal vez concedió Leievski demasiado perezoso para argumentar y rebatir por otro lado añadió al cabo de un rato que representan Romeo y Julieta en realidad un amor bello poético sagrado unas rosas bajo las que se trata de ocultar la podredumbre Romeo es un animal como todo el mundo siempre que se habla con usted de algo acaba reduciéndolo todo von Korn se quedó mirando a Katia y no terminó la frase ¿a qué acabo reproduciéndolo? preguntó Leievski si alguien dice por ejemplo qué hermoso es este racimo de uvas usted responde sí pero qué horrible cuando uno se lo come y lo digiere en el estómago a qué viene decir eso no es nada nuevo y en general es una manera de proceder bastante extraña Leievski sabía que no le caía bien a von Koren por eso le tenía miedo y en su presencia se sentía incómodo como si alguien le estuviera echando el aliento en el cocote sin responder palabra se apartó unos pasos y se lamentó de haber emprendido ese viaje señores vamos a coger leña para la hoguera ordenó Samoy Renko casi todos los presentes se dispersaron y en lugar solo quedaron Kirilin Achiamov y Nikotin Alexandris Kerbalay trajo sillas y extendió una alfombra sobre la hierba y depositó unas cuantas botellas de vino el jefe de policía Kirilin hombre alto y apuesto y apuesto que hiciera el tiempo que hiciera llevaba siempre un capote por encima de la guerrera con su sombrero altanero porte sus andares solemnes y su voz profunda y algo ronca era el prototipo del joven comisario de provincias tenía una expresión triste y soñolienta como si acabaran de despertarlo en contra de su voluntad ¿qué es lo que nos has traído animal? le preguntó a Kerbalay pronunciando lentamente cada palabra te pedí que nos sirvieras Cavarelli ¿y qué es lo que nos has traído tártaro del demonio? ¿eh? ¿con quién crees que estás hablando? tenemos mucho vino Yegor Alechif Terció Nicodín Alexandris tímido y cortés ¿y qué? quiero que también haya vino mío participó en esta excursión y supongo que tengo derecho a aportar mi contribución supongo trae diez botellas de Cavarelli ¿por qué tantas? preguntó sorprendido Nicodín Alexandris pues sabía que Kirilín no tenía dinero veinte botellas treinta gritó Kirilín no se preocupe déjelo le susurró Nicodín Alexandris lo pagaré yo Nadezna Fyotrovna estaba de un humor alegre y juguetón quería saltar reír gritar gastar bromas coquetear llevaba un vestido barato de percal con dibujos de lunares azulas unas sandalias rojas y aquel sombrero de paja que se había puesto por la mañana y se imaginaba que era menuda sencilla ligera y aérea como una mariposa corrió por el inestable puentecito y se asomó a las aguas un instante para sentir el vértigo de las alturas luego pegó un grito pasó corriendo a la otra arilla y se acercó al secadero sintiéndose admirada por todos los hombres incluso por kermaya mientras en la oscuridad que descendía veloz los árboles se confundían con las montañas los caballos con los carruajes y en las ventanas de la taberna relucía una lucecilla Nadezhna Feotrovna subió a una montaña por la vereda que serpenteaba entre las peñas y los arbustos espinosos y se sentó en una roca abajo ardía ya la hoguera alrededor de fuego trajinaba el diácono con la camisa remangada su larga sombra negra giraba en torno a las llamas como un rayo tan pronto echaba ramitas como removía el perol con una cuchara atada a una larga vara Samoy Lenko con el rostro entre púrpura y cobrizo se ajetreaba alrededor de la lumbre como hacía en la cocina de su casa y gritaba hecho una fiera ¿dónde está la sal caballeros? ¿no la habrán olvidado? ¿qué hacen ahí sentados como señoritos? ¿es que no van a echarme una mano? Sentados en el árbol caído uno al lado de otro Layevsky y Nikodín Aleksandris contemplaban el fuego con aire pensativo María Konstantinovna Katia y Costia sacaban de la cesta el servicio de té y los platos Von Koren los brazos cruzados y un pie apoyado sobre la roca estaba en la orilla al borde mismo del agua y parecía meditar las manchas rojas de la hoguera y las sombras se desplazaban por el suelo junto a las oscuras figuras humanas temblaban en la montaña en los troncos en el puente en el secadero al otro lado la abrupta y escarpada orilla estaba toda iluminada centelleaba y se reflejaba en el río y las tumultuosas aguas que pasaban raudas rompían en pedazos su reflejo el diácono fue por el pescado que Kervalai estaba limpiando y lavando en la orilla pero se detuvo a medio camino y se quedó mirando a su alrededor Dios mío qué hermosura pensó los hombres las rocas el fuego el crepúsculo un árbol monstruoso sólo eso y sin embargo qué hermosura en la otra orilla junto al secadero aparecieron unos desconocidos como la luz reverberaba y el humo de la hoguera iba en esa dirección no fue posible distinguir a todos esos hombres en un primer momento sólo se veía la forma fragmentaria tan pronto un gorro de piel y una barbaca nosa como una camisa azul o un montón de harapos de los hombros a las rodillas y un puñal terciado en la cintura o un rostro joven y moreno con cejas negras tan espesas y precisas que parecían dibujadas a carboncillo cinco o seis de ellos se sentaron en el suelo formando un corro mientras los cinco restantes entraron en el secadero uno se quedó en la puerta de espaldas a la hoguera y con las manos a la espalda se puso a contar algo por lo visto muy interesante porque cuando Samuel encohechó unas ramas al fuego y las llamas se recrudecieron echando chispas e iluminando con toda claridad el secadero vieron en el interior a dos figuras serenas que escuchaban con profunda atención mientras los del corro se habían vuelto y prestaban oídos a la narración al cabo de un rato los que estaban sentados entonaron en voz baja un estribillo prolongado y velódico semejante a los cánticos eclesiásticos de la cuaresma al escucharlo el diácono se imaginó lo que sería de él dentro de diez años cuando regresara de la expedición joven sacerdote misionero autor renombrado y con un pasado magnífico lo promoverían a archimandrita luego a obispo oficial y a misa en la catedral con su mitra de oro y su panaya saldría a lambón y bendiciendo a la multitud con candelabros de dos y tres brazos en la mano proclamaría protégenos desde el cielo señor contempla y honra con tu presencia esta viña plantada por tu diestra y los niños en respuesta cantarían con voz angelical Dios Santo ¿Dónde está el pescado diácono? se oyó la voz de Somolenco una vez de vuelta junto a la hoguera el diácono imaginó una calurosa jornada de julio en la que una procesión avanzara por un camino polvoriento delante los campesinos con los estandartes y las mujeres y las muchachas con los iconos a continuación los niños cantores y el sacristán con la mejilla vendada y brisna de paja entre los cabellos luego él el diácono detrás el pope con el bonete y la cruz y después levantando una nube de polvo una muchedumbre de mullics campesinas y muchachos entre las que se encontrarían la mujer del pope y la suya con el chal en la cabeza canta el coro chillan los niños pían las codornices gorjean las alondras de pronto la comitiva se detiene para esperar el ganado con agua bendita luego reanudan la marcha y puesto de rodillas invocan la lluvia y por último toman un bocado charlan también eso es hermoso pensó el diácono kirilín y achi amov subieron a la montaña por el sendero achi amov se quedó rezagado y se detuvo pero kirilín se acercó a nadetna fiozdrovna buenas tardes dijo llevándose la mano a la visera buenas tardes pero sí dijo kirilín contemplando el cielo con aire pensativo como que pues sí preguntó una desnafiodrona al cabo de un rato dándose cuenta de que achi amov los estaba observando quiero decir pronunció lentamente el policía que nuestro amor se ha marchitado antes de florecer por decirlo de alguna manera como pretende que me lo tome se trata de coquetería por su parte o es que me considero un tunante con el que puede hacer lo que le venga en gana fue un error déjeme dijo con brusquedad nadetna fiozdrovna mirándolo con temor y preguntándose sorprendida cómo era posible que alguna vez hubiera encontrado atractivo a ese tipo y hubiera aceptado su compañía ya exclamó kirilín guardó silencio un momento con aire meditabundo y comentó que le vamos a hacer esperaremos a que esté usted de mejor humor mientras tanto me atrevo a asegurarle que soy un hombre íntegro y que no permito que nadie lo ponga en duda conmigo no se juega adiós se llevó la mano a la visera y se alejó abriéndose paso entre los arbustos algo después se acercó a Chiamov con pasos indecisos qué tarde tan hermosa exclamó con un ligero acento armenio era un hombre nada feo vestía a la moda y se conducía con sencillez como un joven bien educado pero nacezna le caía mal porque le debía a su padre trescientos rublos también le desagradaba que hubiesen invitado a la excursión a un tendero y que éste se hubiera acercado a ella precisamente esa tarde cuando se sentía tan pura de espíritu en general la excursión ha sido un éxito dijo al cabo de un rato sí convino ella y como si de pronto le hubiese venido a la cabeza su deuda añadió distraída a propósito diga en la tienda que dentro de unos días pasará Iván Andréis y pagará los trescientos rublos o la cantidad que sea le daría con gusto otros trescientos con tal de que dejara de recordarme esa deuda cada día porque menciona siempre ese asunto tan porosaico Nadezhda Fyotrovna se echó a reír se le había pasado por la imaginación la ridícula idea de que si su moral no hubiese sido lo bastante firme para impedírselo habría podido saldar la deuda en ese mismo instante le habría bastado por ejemplo con hacer que ese tontorron joven y apuesto perdiera la cabeza en realidad qué ridículo absurdo y descabellado sería pero de pronto le entraron ganas de enamorarlo de esplumarlo abandonarlo y después lo que pasaba permítame que le dé un consejo dijo tímidamente a Chiamov haga el favor de apartarse de Kirilín va diciendo por todas partes cosas horribles de usted no me interesa saber lo que pueda contar de mí ese estúpido dijo en la deuda Fiotrovna con frialdad en este momento se apoderó de ella una gran inquietud y la idea ridícula de jugar un poco con ese joven apuesto perdió de pronto todo su encanto tenemos que volver con los demás dijo nos están llamando abajo la sopa de pescado ya estaba lista la sirvieron en los platos y se pusieron a comerla con esa solemniza típica de las excursiones todos la encontraron muy apetitosa y afirmaron que en casa nunca habían comido nada igual como sucede siempre en las excursiones nadie sabía dónde estaba su vaso y su pan perdidos entre un montón de servilletas envoltorios e inútiles papeles llenos de grasa arrastrados por el viento vertían el vino en la alfombra o en las propias rodillas alrededor reinaba la oscuridad y la hoguera ya no ardía con tanta fuerza como antes pero nadie era capaz de sacudirse la pereza y levantarse para echar un poco de leña todos habían bebido vino y costia y a katia les habían servido medio vaso nadezna fiotrovna se había bebido un vaso entero luego otro se había emborrachado y se había olvidado de kirillín una merienda suntuosa una tarde maravillosa dijo laievski que gracias al vino se sentía más alegre pero yo cambiaría todo esto por un infierno de verdad el polvo de la escarcha plateaba su cuello de castor cada cual tiene su gusto señaló von koren laievski se sintió incómodo por la espalda le llegaba el calor de la hoguera y de frente el oído de von koren hombre probo e inteligente ese odio que probablemente tenía razones fundadas lo humillaba y lo debilitaba sin fuerzas para contrarrestarlo dijo en tono obsequioso amo apasionadamente la naturaleza y lamento no ser naturalista le envidio yo en cambio no lamento nada ni le envidio dijo Naderna Fyodorovna no entiendo que alguien pueda ocuparse seriamente de los bichos y de las abandijas cuando hay un pueblo que sufre Lajewski compartía esa opinión no sabía absolutamente nada de ciencias naturales y por tanto nunca había podido congraciarse con el tono autoritario y el aire doctoral y sesudo de las personas que se dedicaban a las antenas de las hormigas y a las patas de las cucarachas siempre le había molestado que esas personas basándose en el estudio de las antenas las patas y no sé qué protoplasma que él por alguna razón se imaginaba como una especie de ostra pretendiesen resolver cuestiones relativas al origen y a la vida del hombre pero las palabras de Nathesna Fyodorovna le sonaron a falsas y con la única intención de llevarle la contraria comentó lo importante no son los insectos sino las conclusiones cuando empezaron a acomodarse en los carruajes para volver a casa ya era tarde alrededor de las once solo faltaban Nathesna Fyodorovna y Achiamov que corrían uno detrás de otro en la orilla opuesta del río y reían a carcajadas vamos señores les gritó Samoylenko no habría que darle vino a las señoras dijo Von Kornen en Vodbaha Laievski cansado de la excursión dolido por el odio de Von Kornen y extenuado por sus propios pensamientos fue al encuentro de Nathesna Fyodorovna y cuando ella alegre contenta sintiéndose ligera como una pluma sofocada y resueña le cogió ambas manos y reclinó la cabeza en su pecho retrocedió un paso y dijo con severidad te estás comportando como una cocot el comentario había sido tan grosero que hasta sintió pena de ella en el rostro enfadado y fatigado de Laievski Nathesna Fyodorovna leyó odió compasión e irritación y de pronto se sintió abatida comprendió que se había pasado de la raya que se había compartido con demasiada desenvoltura apesumbrada sintiéndose gorda pesada vulgar y borracha subió al primer carruaje vacío que encontró junto con Achiamov Laievski se sentó con Kirilín el zoologo con Somoilenko el diácono con las señoras y la caravana se puso en marcha Así son los macacos empezó Von Korn arrebujándose en la capa y cerrando los ojos Ya lo has oído a ella no le gustaría ocuparse de bichos y sabandijas porque hay un pueblo que sufre Así juzgan a su semejante todos los macacos Es una estipe servil maliciosa demorizada hace diez generaciones por el puño y el látigo Tiembla se conmueve y adula sólo cuando se le obliga pero si sueltas al macaco en un espacio libre donde no hay nadie que pueda cogerlo por la cabezota se envalentona y se hace notar Mira qué audaz es en las exposiciones de pintura en los museos en los teatros y cuando expresa sus opiniones sobre la ciencia se le eriza el pelo se encabrita insulta critica critica sin falta una característica de los esclavos fíjese los hombres que se dedican a profesiones liberales reciben más insultos que los granujas y ello se debe a que la sociedad en sus tres cuartas partes se compone de esclavos de macacos como estos no sucederá nunca que un esclavo te tienda la mano y te agradezca sinceramente de tu trabajo no sé a dónde quieres ir a parar dijo Somoilengo bostezando la pobrecilla en su ingenuidad quería hablar contigo de un tema elevado y tú estás sacando conclusiones estás enfadado con él por algún motivo y la has tomado también con ella es una mujer maravillosa basta no es más que una mantenida disoluta y vulgar escucha alexandravitis cuando te encuentras con una simple aldeana que no vive con su marido y no hace más que reírse le dices que se ponga a trabajar ¿por qué en ese caso te muestras tan timorato y no te atreves a decir la verdad? ¿sólo porque en este caso quien mantiene a Nadezhnefiotrovna no es un marinero sino un funcionario? ¿y qué quieres que haga? se enfadó Samoylenko ¿que le dé una paliza? no hay que fomentar el vicio solo lo condenamos a espaldas de la gente y eso equivale a ser la higa con la mano en el bolsillo soy fólogo o sociólogo que viene a ser lo mismo tú eres médico la sociedad cree en nosotros estamos obligados a mostrarle la amenaza que supone para las generaciones presentes y futuras la existencia de señoras como la testa y barrona Fyodorovna le corrigió Somoylenko ¿y qué debe hacer la sociedad? la sociedad eso es asunto suyo en mi opinión el camino más seguro y directo es la violencia habría que mandarla manu militari y con su marido y si el marido no la acogiese enviarla trabajos forzados o ingresarla en algún reformatorio uff suspiró Somoylenko luego guardó silencio y al cabo comentó en voz baja hace unos días dije que la gente como Layevsky habría que eliminarla dime figúrate que el gobierno o la sociedad te confiará en la misión de eliminarlo ¿serías capaz de hacerlo? no me temblaría la mano de vuelta en casa Layevsky y Nadezhda Fyodorovna entraron en sus habitaciones oscuras sofocantes y desangeladas los dos callaban Layevsky encendió una vela Nadezhda Fyodorovna por su parte se sentó y sin quitarse el abrigo y el sombrero levantó hasta él sus ojos tristes y culpables Layevsky comprendió que ella estaba esperando una explicación pero explicarse habría sido tedioso inútil y fatigoso por otro lado le apenaba no haber podido contenerse y haber dicho esa grosería casualmente palpó en el bolsillo la carta que a diario se proponía leerle y pensó que si se la mostrara en ese momento conseguiría que sus pensamientos tomaran en otro rumbo es hora de que aclaremos nuestras relaciones pensó se la daré y que pase lo que tenga que pasar sacó la carta y se la atendió léela te concierne y tras pronunciar esas palabras se retiró su despacho y se tumbó a oscuras en el sofá sin coger siquiera un cojín cuando leyó la carta y se la atendió en el sofá tuvo la impresión de que el techo se hundía y las paredes le aplastaban de pronto todo le pareció opresivo tenebroso y terrible se santiguó tres veces con gestos bruscos y murmuró descanse en paz descanse en paz y se echó a llorar Vania llamó Vania Iván Andrés no obtuvo respuesta creyendo que el hayevsky había entrado y estaba detrás de la silla se puso a sollozar como una niña y dijo ¿por qué no me has dicho antes que había muerto? no hubiera participado en la excursión no me habría reído de ese modo atroz los hombres me han dicho vulgaridades qué pecado qué pecado sálvame Vania sálvame me he vuelto loca estoy perdida laevsky oía sus sollozos sentía una suerte de ahogo y su corazón latía con fuerza lleno de angustia se levantó se detuvo en medio de la habitación buscó a tientas el sillón que había junto a la mesa y se sentó esto es una cárcel pensó tengo que marcharme no puedo más ya era tarde para ir a jugar a las cartas y en la ciudad no había restaurantes volvió a tumbarse y se tapó las orejas para no escuchar los sollozos y de repente cayó en la cuenta de que podía ir a casa de Samo y Lenko para no pasar al lado de la testa Fiodrona salió por la ventana al jardín atravesó la cerca y echó a andar por la calle estaba oscuro acababa de llegar un vapor a juzgar por las luces un gran navío de pasajeros la cadena la cadena del ancla chirrió desde la orilla se acercaba veloz el vapor una lucecilla roja era la lancha de los aduaneros los pasajeros duermen en las cabinas pensó Lajevsky sintiendo envidia de la seriedad ajena en casa de Samo y Lenko las ventanas estaban abiertas Lajevsky se quedó mirando una luego otra en las habitaciones reinaba la oscuridad y el silencio está durmiendo Alexandra y Davidis llamó Alexandra Vidis se oyó una tos y una exclamación inquieta ¿quién está ahí? ¿quién diablos es? soy yo Alexandra Vidis perdona al cabo de unos instantes se abrió la puerta brilló la pálida luz de una lamparilla y apareció la enorme figura de Samo y Lenko todo de blanco con un gorro de dormir del mismo color ¿qué quieres? preguntó medio dormido respirando con dificultad y descándose la cabeza espera voy a abrirte no te molestes entraré por la ventana Lajevsky se encaramó a las feizas se acercó a Samo y Lenko y le cogió el brazo Alexander Vidis dijo con voz temblerosa sálvame te lo ruego te lo suplico trata de comprenderme mi situación es insoportable si se prolonga un par de días más me ahorcaré como como se ahorca un perro espera ¿de qué estás hablando? enciende una vela ay ay suspiró Somo y Lenko obedeciéndole Dios mío Dios mío ya es más de la una amigo perdona pero no puedo quedarme en casa dijo Lajevsky a quien la luz y la presencia de Somo y Lenko procuraron nunca un alivio eres mi mejor amigo mi único amigo Alexander Vidis en ti tengo depositadas todas mis esperanzas lo quieras o no debes echarme una mano he de marcharme de aquí a cualquier precio préstame algo de dinero adiós mío dios mío suspiró Samo Lenko rascándose de nuevo estaba a punto de dormirme y de pronto oí el silbido de un vapor que entraba en el puerto y ahora apareces tú ¿cuánto necesitas? unos 300 rubros por lo menos tengo que dejarle 100 a ella y yo necesito 200 para el viaje te debo ya cerca de 400 pero te lo enviaré todo todo Samo Lenko se cogió con una mano ambas patillas abrió las piernas y se quedó pensativo a ver murmuraba asumido en sus cavilaciones 300 sí 300 pero no tengo tanto habrá que pedírselo a alguien pues hazlo por el amor de Dios dijo Lajewski viendo por la expresión de Samo Lenko que su amigo estaba dispuesto a facilitarle el dinero y que de una u otra forma se lo procuraría pídeselo prestado a alguien y yo te lo devolveré sin falta en cuanto llegue a San Petersburgo te lo enviaré de eso puedes estar seguro oye Sasha añadió animándose podíamos beber un poco de vino sí ¿por qué no? ambos se dirigieron al comedor ¿y qué va a hacer de Nadezhna Fyodorovna? preguntó Samo Lenko poniéndose sobre la mesa tres botellas y un plato de melocotones va a quedarse aquí me ocuparé de todo me ocuparé de todo dijo Lajewski sintiéndose anegado por una alegría inesperada le enviaré dinero más tarde y se reunirá conmigo allí aclararemos nuestras relaciones a tu salud amigo espera exclamó Samo Lenko primero prueba esto es de mi propio viñedo está en cambio es una botella del viñedo de Navirice y esta es de Ajatulov prueba los tres tipos y dime sinceramente el mío parece un poco ácido ¿no es verdad? sí tu compañía ha sido un gran consuelo Alexander Vittis gracias he vuelto a la vida ¿lo encuentras ácido? yo que sé al diablo con eso eres un hombre estupendo maravilloso al contemplar su rostro pálido agitado y bondadoso Samo Lenko se acordó de la opinión de Fonkoren sobre la necesidad de eliminar a las personas como él y Lajewski le pareció un niño débil e indefenso a que cualquiera podría ofenderse y aniquilar cuando vuelvas al norte reconcíliate con tu madre dijo no podéis seguir así sí 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 lo haré sin falta guardaron silencio un rato cuando terminaron la primera botella Samo y Lenko dijo también deberías reconciliarte con Fonkoren ambos sois personas excelentes e inteligentes y en cambio os miráis como lobos sí es un hombre excelente e inteligente convino Lajewski que en esos momentos estaba dispuesto a alabar y perdonar a todo el mundo un hombre notable pero me resulta imposible tratar con él imposible nuestras naturalezas son demasiado diferentes con mi temperamento débil abocado comprasiente quizá en un momento propicio podría tenderle la mano pero él me daría la espalda con desprecio Lajewski se tomó un trago de vino se puso a pasear de un lado a otro y al final se detuvo en medio de la habitación comprendo perfectamente a Fonkoren tiene un carácter fuerte decidido despótico como ya sabes está siempre hablando de esa expedición y no son palabras facías necesita el desierto una noche de luna alrededor en las tiendas y bajo el cielo raso hambrientos y enfermos extenuados por la fatigosa marcha duermen sus cosacos sus guías sus porteadores el médico y el sacerdote él es el único que no duerme como Stanley sentado en una silla plegable se siente el rey del desierto y el amo de esos hombres él sigue adelante avanza sin parar no se sabe a dónde sus hombres gimen y mueren uno tras otro pero él sigue sigue adelante al final muere él también pero queda como déspota y rey del desierto pues la cruz de su tumba que las caravanas ven a treinta y cuarenta millas de distancia domina todo ese espacio vacío lamento que ese hombre no haya ingresado en el ejército sería un caudillo excelente genial sería capaz de hundir en el río a su caballería para hacer un puente de cadáveres y esas gestas son más necesarias en la guerra que todas las tácticas y fortificaciones ah lo entiendo perfectamente dime ¿por qué languidece en un lugar como este? ¿qué se le ha perdido aquí? ¿está estudiando la fauna marina? no no amigo mío exclamó Lajewski con un suspiro un científico que iba en el vapor me contó que la fauna del mar negro es muy pobre y que sus profundidades hay un exceso de ácido sulfúrico que impide la existencia de vida orgánica todos los zoologos serios trabajan en las estaciones biológicas de Nápoles o Frille France pero Von Coren es independiente y destarudo trabaja en el mar negro porque nadie trabaja aquí ha roto con la universidad no quiere saber nada de los científicos ni de los colegas porque ante todo es un déspota y solo después un zoologo ya verás como hace algo grande ya está soñando con desterrar de nuestras universidades la intriga y la mediocridad y con meter en cintura a los científicos en cuanto regrese de su expedición el despotismo es una ciencia es tan fuerte como en la guerra ya es el segundo verano que pasa en este villorrio apestoso porque prefiere ser el primero en una aldea antes que el segundo en una ciudad aquí es un rey un águila amedrenta a todos los habitantes y los oprime con su autoridad lo tiene a todos en un puño se inmiscuye en asuntos ajenos se mete en todo y todo el mundo le teme yo no caigo en sus garras y él se da cuenta y me odia ¿no te ha dicho que habría que eliminarme o enviarme a trabajos forzados? sí respondió Samoylenko sonriendo Lajewski también sonrió y bebió un trago de vino sus ideales también son despóticos dijo riéndose y mordiendo un melocotón el común de los mortales cuando habla del bien general tiene en mente a su prójimo a ti a mí en resumidas cuentas al hombre para Von Corin en cambio los hombres son insectos nulidades criaturas demasiado y significantes para constituir el fin de su vida trabajador incansable emprenderá su expedición y se dejará la vida en el empeño pero no en nombre del amor al prójimo sino de abstracciones como la humanidad las generaciones futuras la raza humana ideal se preocupa de la mejora de la raza humana y en ese sentido para él no somos más que esclavos carne de cañón bestias de carga a algunos los eliminaría o los enviaría a trabajos forzados a otros a otros los metería en vereda los obligaría como a rachey a levantarse y acostarse al toque de tambor pondría eunucos para salvaguardar nuestra castidad y moralidad les ordinaría disparar sobre cualquiera que se saliera del círculo de nuestra estrecha moral conservadora y todo eso en nombre del mejoramiento de la especie humana pero ¿qué es la especie humana? una ilusión un espejismo los déspotas siempre han sido unos ilusos yo entiendo perfectamente a von Cotten amigo lo aprecio y no niego su importancia el mundo se mantiene en pie gracias a personas como él si nos encargaran a nosotros solo de su custodia a pesar de nuestra bondad y nuestras buenas intenciones haríamos lo mismo que las moscas han hecho en este cuadro sí Laievsky se sentó al lado de Samoylenko y añadió con sincera emoción yo soy un hombre vacío y significante acabado el aire que respiro es vivo el amor en definitiva hasta ahora he comprado la vida al precio de la mentira la ociosidad y la cobardía el aire que respiro es fino hasta la fecha no he hecho otra cosa que engañar a los demás y engañarme a mí mismo y he sufrido por ello pero mis sufrimientos han sido vulgares y deleznables ante el odio de von Caren doblo la espalda avergonzado porque de vez en cuando yo mismo me odio y me desprecio Laievsky de nuevo muy agitado empezó a dar vueltas en un rincón al otro de la habitación y al final añadió me alegra ver con claridad mis defectos y reconocerlos eso me ayuda a emprender una nueva vida a convertirme en otra persona si supieras con qué pasión y con qué angustia anhelo esa regeneración amigo mío te juro que volveré a ser un hombre te lo juro no sé si hablo bajo los efectos del vino o es verdad lo que digo pero tengo la sensación de que hacía mucho tiempo que no conocía unos momentos tan radiantes y puros como estos es hora de dormir amigo comentó Samoylenko sí sí perdona ya me voy Laievsky se puso a rebuscar por los muebles y las inmediaciones de las ventanas pues no se acordaba de dónde había dejado su gorra gracias balbuceó suspirando gracias el afecto y una palabra amable valen más que cualquier limosna me has devuelto la vida cuando encontró su gorra se detuvo y se quedó mirando a Samoylenko con aire culpable Alexandre Davidis dijo con voz suplicante ¿qué? permíteme que pase la noche en tu casa amigo bueno ¿por qué no? Laievsky se tumbó en el sofá y se quedó conversando un buen rato con el médico dos o tres días después de la excursión María Constantinovna se presentó inesperadamente en casa de Nadevna Fyotrovna y sin saludarla ni quitarse el sombrero le cogió ambas manos las apretó contra su pecho y exclamó presa de la mayor agitación querida mía me he quedado anonadada estupefacta nuestro amable y simpático doctor le comunicó ayer a mi Nicodín de Sandris que al parecer su marido ha fallecido dígame querida ¿es verdad? sí es verdad ha fallecido respondió Nadevna Fyotrovna es terrible terrible querida pero no hay mal que por fin no venga su marido seguramente era un hombre maravilloso admirable un santo y las personas así son más necesarias en el cielo que en la tierra todos los rasgos y facciones de su rostro se estremecieron como si bajo la piel se le hubieran clavado unas agujas diminutas luego esbozó una sonrisa meliflo y dijo con entusiasmo toda sofocada ahora es usted libre querida puede llevar la cabeza bien alta y mirar de frente con atrevimiento todo el mundo de hoy en adelante Dios y los hombres bendecirán su unión con Iván Andrés qué maravilla tiemblo de alegría no encuentro palabras yo seré su madrina querida con la que lo apreciamos Nicodín Alessandri y yo debe usted permitirnos que bendigamos su unión pura y legal ¿cuándo piensan ustedes casarse? todavía no he pensado en esa cuestión dijo en atenta Fiotrovna liberando sus manos no es posible querida claro que lo ha pensado ¿cómo no va a pensarlo? le juró que no afirmó Nicodín Fiotrovna riéndose para que íbamos a casarnos no veo ninguna necesidad seguimos viviendo como hasta ahora ¿pero qué dice? se horrorizó María Constantinopla ¿qué dice usted por el amor de Dios? las cosas no irían mejor si nos casáramos al contrario empeorarían porque perderíamos nuestra libertad querida ¿qué está usted diciendo querida? gritó María Constantinopla retrocediendo un paso y levantando las manos en señal de asombro ¿qué extravagante es usted? dése cuenta de lo que hace ya es hora de que siente la cabeza ¿y por qué debo sentar la cabeza? aún no he empezado a vivir y me pide usted que siente la cabeza Nadezna Fiotrovna recordó que en verdad aún no había empezado a vivir al acabar sus estudios en el internado se había casado con un hombre al que no quería luego se unió a Alejevsky con quien había pasado todo el tiempo en aquel aburrido y desierto rincón de la costa en espera de algo mejor ¿acaso se podría llamar vida a eso? en cualquier caso deberíamos casarnos pensó pero acordándose de Kirilín y de Achíanov se ruborizó y dijo no no es posible aunque Iván Andrés me lo pidiera de rodillas me negaría María Konstantinovna estuvo un momento en el sofá sin pronunciar palabra apenas seria la mirada fija en un punto luego se levantó y declaró con frialtas adiós querida perdone que la haya molestado aunque no me resulta fácil puedo decirle que a partir de este momento todo ha terminado entre nosotras y que a pesar de mi profunda estima por Iván Andrés la puerta de mi casa está cerrada para ustedes lo digo con solemnidad y ella misma quedó consternada de la severidad de su tono su rostro volvió a estremecerse adquirió una expresión dulce y meliflua tendió las dos manos a la adena fiodrona que estaba asustada y confusa y le dijo con voz suplicante querida permítame que desempeñe por un instante el papel de su madre o de su hermana mayor seré tan sincera como una madre Anadezna Fyodorovna la embargó tan sentimiento de calor alegría y compasión por sí misma como si en verdad su madre hubiera resucitado y estuviese delante de ella abrazó de improviso a María Constantinovna y apretó el rostro contra su hombro ambas se echaron a llorar luego se sentaron en el sofá y pasaron unos minutos sollozando sin mirarse y sin fuerzas para pronunciar una sola palabra Querida niña mía empezó María Constantinovna voy a decirle verdades muy crudas sin callarme nada hágalo por el amor de Dios confía en mí querida recuerde que de toda la señora de la ciudad soy la única que le ha recibido en su casa desde el día en que la vi me inspiró usted horror pero me faltó valor para tratarla con desprecio como los demás sufría por el noble y bondadoso Iván Andrés como por un hijo un hombre joven e inexperto en una tierra extraña débil lejos de su madre ah cuánto he sufrido por él mi marido no quería tratos de ningún tipo pero yo insistí lo convencí empezamos a invitar a Iván Andrés y por tanto también a usted pues de otro modo él se habría ofendido tengo una hija y un hijo ya sabe usted la tierna inteligencia infantil el corazón puro quien escandalice a uno de estos dos pequeños la recibía a usted y temblaba por mis hijos ah cuando sea usted madre entenderá mis temores todos se sorprendían de que la recibiera como si fuera usted una mujer decente perdone que se lo diga y me daban a entender bueno ya puede figurárselo rumores hipótesis en lo más profundo de mi alma la censuraba pero era usted dichada digna de lástima extravagante y yo sentía compasión pero ¿por qué? preguntó Natena Fiodrovna temblando de pies a cabeza que mal le he hecho a nadie es usted una grandísima pecadora ha roto la promesa que le hizo su marido delante del altar ha seducido a un excelente muchacho que tal vez de no haberla conocido se habría unido de por vida a una compañera legítima eligiendo a una joven de buena familia y de su círculo y ahora sería un hombre como los demás ha arruinado su juventud no diga nada no diga nada querida no creo que los hombres tengan la culpa de nuestros pecados la culpa es siempre de las mujeres los hombres son muy ingenuos en la vida diaria le hacen más caso a la cabeza que al corazón y no comprende muchas cosas en cambio la mujer lo comprende todo todo depende de ella se le concede mucho y por tanto también se le exige mucho a querida si en ese sentido la mujer fuese más necia o débil que el hombre Dios no le habría confiado la educación de los hijos además querida ha entrado usted en la senda del vicio ha olvidado todo de coro otra en su lugar se habría ocultado de los demás se habría encerrado en casa y la gente solo le habría visto en el templo de Dios pálida vestida toda de negro llorosa de suerte de cualquier día habría dicho con sincera aflicción oh Dios este ángel pecador ha vuelto de nuevo a ti pero usted querida ha olvidado todo recato ha vivido a la plena luz del día de la manera más extravagante como enorgulleciéndose de su pecado pasándoselo en grande riéndose a carcajadas yo al verla temblaba de espanto y temía que un rayo del cielo destruyese nuestra casa cuando estaba usted allí no diga nada no diga nada no diga nada querida gritó María Constantinovna advirtiendo que en la senda Fiodrovna quería decir algo confíe en mí no voy a engañarla ni ocultarle a su alma una sola verdad escuche querida Dios señala a los grandes pecadores y a usted la ha señalado recuerde esos vestidos tan horribles que se pone la dezna Fiodrovna que siempre había tenido la mejor opinión de sus vestidos dejó de llorar y se la quedó mirando con estupor sí horribles prosiguió María Constantinovna por lo rebuscado y llamativo de su indumentaria cualquiera podía juzgar su conducta todos al verla se reían y se encogían de hombros y yo sufría sufría y perdóneme que se lo diga querida pero va usted bastante sucia cada vez que nos encontrábamos en los baños me echaba a temblar el vestido puede pasar pero la enagua la camisa me ponía colorada querida al pobre Iván Andrés nadie le hacía el ludo de la corbata como es debido y en su ropa y sus zapatos se veían que nadie se ocupaba del infeliz además tesoro mío siempre estaba muerto de hambre no es de extrañar que se gastara la mitad del sueldo en el pabellón ya que en su hogar nadie se preocupaba de repararle el samovar y el café y su casa es un horror un verdadero horror en toda la ciudad no hay nadie que tenga moscas en cambio aquí no la dejan ahora en paz y todos los platos y platillos están negros y mire las ventanas y las mesas están llenas de polvo de moscas muertas de vasos ¿qué hacen aquí esos vasos? con la hora que es y no ha recogido usted la mesa querida en cuanto a su dormitorio hasta la vergüenza entrar ropa blanca tirada por todas partes objetos de tocador colgados de las paredes tazas aquí y allá querida el marido no debe saber nada y la mujer debe presentarse ante el pura como un angélito yo me levanto cada mañana en cuanto amanece y me lavo con agua fría para que vea Nicodín Alexandrich no me vea con cara de haber dormido eso son naderías dijo Naterna Fyotrovna estallando en sollozos si al menos fuese feliz pero soy tan desdichada sí sí es usted muy desdichada suspiró María Constantinovna haciendo un esfuerzo por no llorar y le esperan en el futuro desgracias terribles una vejez solitaria enfermedades y luego tendrá que responder en el juicio final qué horror qué horror ahora el propio destino le entiende la mano en señal de ayuda y usted la rechaza de la manera más insensata cásese cásense cuanto antes sí sería lo mejor dijo Naterna Fyotrovna pero no es posible ¿por qué? no es posible así supiera usted Naterna Fyotrovna sintió deseos de contarle el asunto de Kirilín y de confesarle que la tarde anterior se había encontrado con el joven y apuesto a Chihanov y se le había pasado por la cabeza la idea descabellada y ridícula de saldar la deuda de 300 rublos que esa idea le había hecho mucha gracia y que había vuelto a casa muy tarde sintiendo que se había convertido irremediablemente en una mujer depravada y banal si ella misma sabía cómo había ocurrido y ahora quería jurar ante María Constantinovna que pagaría la deuda sin falta pero los sollozos y la vergüenza le impedían hablar me marcharé de aquí dijo Iván Andrés puede quedarse pero yo me marcho ¿a dónde? a Rusia ¿y de qué va a vivir? no tiene usted nada me ocuparé de alguna traducción abriré una pequeña biblioteca déjese de fantasías querida para abrir una biblioteca se necesita dinero bueno ahora voy a dejarla tranquilícese piensa en lo que le he dicho y mañana ya más alegre venga a verme será estupendo buenos días angelito déjeme que le dé un beso María Constantinovna besó a Nadezna Fyodorovna en la frente hizo sobre ella la señal de la cruz y salió en silencio reinaba ya la oscuridad y Olga había encendido la luz en la cocina sin dejar de llorar Nadezna Fyodorovna pasó al dormitorio se tumbó en la cama presa de un violento exceso de fiebre a continuación se desnudó tiró el vestido a un lado y se hizo un ovillo debajo de la manta tenía sed pero no había nadie que pudiera llevarle un vaso de agua lo restituiré lo restituiré se dijo y en medio del delirio se imaginó que estaba sentada al lado de una enferma en la que se reconocía a sí misma lo restituiré sería estúpido pensar que yo por dinero me marcharé y le enviaré el dinero desde San Petersburgo primero cien luego cien más y después los cien restantes ya bien entrada la noche llegó Gajewski primero cien le dijo Nadella Fyodorovna luego cien más deberías tomar Kirina dijo él y pensó mañana miércoles sale el barco pero no me marcharé eso significa que tendré que quedarme aquí hasta el sábado Nadella Fyodorovna se puso de rodillas en la cama ¿he dicho algo? preguntó sonriendo y entornando los ojos porque le molestaba la luz de la vela no mañana por la mañana habrá que llamar al médico duerme cogió un almohadón y se dirigió a la puerta desde que había tomado la resolución definitiva de marcharse y abandonar a Nadella Fyodorovna había empezado a compadecerse de ella y a sentirse culpable se avergonzaba en su presencia como sucede delante de un caballo viejo o enfermo al que se ha decidido sacrificar se detuvo en el umbrás y volvió para mirarla en la excursión estaba enfadado y te dije una grosería perdóname por el amor de Dios y tras pronunciar esas palabras pasó a tu despacho y se tumbó pero tardó mucho tiempo en conciliar el sueño a la mañana siguiente cuando Samoy le engoluziendo su uniforme de gala con chatarreras y con decoraciones como exigía la jornada festiva salió del dormitorio de Nathena Fyotrovna después de tomarle el pulso y exagminarle la lengua a Lajewski que estaba en el umbral le preguntó con preocupación bueno ¿qué me dices? su rostro expresaba terror extrema inquietud y al tiempo cierta esperanza tranquilízate no es nada grave dijo Samoylenko una simple fiebre no me refiero a eso exclamó con impaciencia Lajewski frunciendo el ceño ¿has conseguido el dinero? perdóname amigo mío susurró Samoylenko volviéndose hacia la puerta todo confuso perdóname por el amor de Dios nadie tiene dinero disponible y he tenido que ir pidiendo cinco rublos a uno diez a otro en total he reunido ciento diez hoy hablaré con alguien más ten paciencia pero la fecha límite es el sábado musitola Lajewski temblando de inquietud por todos los santos debes tenerlo antes del sábado si no me marcho el sábado ya no necesitaré nada nada no entiendo cómo un médico puede faltarle dinero eres muy libre de no creerme murmuró Samoylenko con apresuramiento y cierta tensión y de su garganta salió un débil chichido lo he prestado todo me deben siete mil he contraído deudas por todas partes acaso es culpa mía entonces lo reunirás para el sábado ¿verdad? lo intentaré te lo suplico amigo mío si tuviera el dinero en mano el viernes por la mañana Samoylenko se sentó recetó una solución de quinina tintura de ruibardo y agua feinúculi todo ello en una mixtura a la que habría que añadir un poco de jarabe de rosa para que no resultase tan amarga y se marchó por la expresión de tu cara se diría que vienes a arrestarme dijo Von Corrin cuando vio entrar en su habitación a Samoylenko con uniforme de gala pasaba por aquí y he pensado voy a hacerle una visita a la zoología dijo Samoylenko sentándose junto a una gran mesa que estaba fabricando el pobre zoologo uniendo unos simples tablones buenos días reverendo padre saludó al diácono que estaba sentado al lado de la ventana copiando un papel me quedaré un momento y me iré corriendo a casa a preparar la comida ya es hora no les estaré molestando en absoluto respondió el zoologo depositando sobre la mesa unas cuartillas adquiridas con letra menuda estamos haciendo unas copias ya ah dios mío dios mío suspiró Samoylenko acercando con mucho cuidado un libro lleno de polvo en el que había un falangio muerto y seco y comentando a continuación vaya imagínate imagínate que un escarabajo verde va por su camino y de golpe se encuentra con semejante monstruo me imagino el miedo que pasará sí supongo el veneno es para defenderse de sus enemigos para defenderse y también para atacar ya 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 todo en la naturaleza tiene un sentido y una explicación amigos míos suspiró Samoylenko pero hay una cosa que no entiendo haz el favor de explicármelo tú que eres tan inteligente como sabes hay unos animalillos no mayores que una rata muy bonito de aspecto pero viles y dañinos en grado sumo te lo digo yo uno de esos animalitos supongamos va por el bosque ve un pajarillo lo caza y se lo come sigue adelante encuentra entre la hierba un nido con huevos ya no tiene hambre está saciado pero de todos modos muerde un huevo y arroja los demás del nido con una pata luego se topa con una rana y se pone a juguetear con ella después de atormentarla se relame y sigue adelante hasta que tropieza con un escarabajo al que propina un golpe con una pata va destruyendo y estropeando cuando encuentra a su paso penetra en madrigueras ajenas destroza sin motivo los hormigueros aplasta los caracoles si se encuentra con una rata lucha con ella si ve una culebra un ratoncillo no deja de ahogarlos y así el día entero bueno dime para qué sirve un animal hijo de este tipo para qué ha sido creado no sé a qué animal te refieres dijo von Kohlen probablemente se trata de un insectívoro que es lo que no entiendes el pájaro ha caído en sus manos porque ha sido imprudente el nido con los huevos lo ha destrozado porque el ave no ha sido habilidoso lo ha construido mal y no ha sabido camuflarlo en cuanto a la rana probablemente presente alguna particularidad en la pigmentación que de otro modo no habría visto y así y los demás tu animalillo destruye sólo a los débiles a los menos hábiles a los incautos en definitiva a aquellos ejemplares con algún defecto que la naturaleza no considera necesario transmitir a las generaciones futuras sólo sobreviven los más aptos los más precavidos los más fuertes y evolucionados de modo que tu animalillo sin sospecharlo siquiera sirve a los supremos fines del perfeccionamiento de la especie sí 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 a propósito amigo dijo Somoylenco con desenvoltura préstame cien rublos vale entre los insectívoros hay especies interesantísimas por ejemplo el topo se dice que es útil porque acaba con los insectos nocivos cuentan que un alemán envió al emperador Guillermo I era un abrigo de piel de topo y que el emperador ordenó que lo amonestaran por haber acabado con tantos animales útiles pero lo cierto es que el topo no es ni de lejos menos con el queso anima lejos y además resulta muy perjudicial porque estropea completamente los prados Von Coren abrió con llave un cofrecillo y sacó un billete de cien rublos el topo tiene una poderosa caja torácica como el murciélago prosiguió mientras cerraba el cofrecillo huesos y músculos extremadamente desarrollados y una boca de una fuerza impresionante si alcanzara las dimensiones de un elefante sería un animal indestructible capaz de destrozarlo todo es curioso que cuando los topos se encuentran bajo tierra ambos como si se hubieran puesto de acuerdo empiezan a allanar un pequeño espacio para luchar más cómodamente una vez listo se ensarzan en una batalla cruel que no concluye hasta que el más débil sucumbe toma los cien rublos dijo Von Coren bajando el toro de su voz pero a condición de que no sean para Lajewski ¿y qué pasa si fueran para Lajewski? preguntó irritado Samoy Lenko ¿a ti qué te importa? si son para Lajewski no puedo dártelos ya sé que te gusta prestar dinero hasta al bandido Kering le harías un préstamo si te lo pidiese perdóname pero si es para eso no puedo ayudarte si te los pido para Lajewski dijo Somoy Lenko poniéndose en pie y agitando la mano derecha si para Lajewski ningún demonio ni diablo tiene derecho a darme lecciones de cómo debo disponer de mi dinero vas a prestármelo o no el diácono se echó a reír en vez de enfadarte vale más que razones dijo el zoologo hacer un favor al señor Lajewski es tan estúpido en mi opinión como regar la maleza o dar de comer a las langostas pues yo creo que estamos obligados a ayudar a nuestros semejantes gritó Somoy Lenko en tal caso ayuda a ese turco muerto de hambre que está tirado al pie de la valla es un trabajador y por tanto más útil y necesario que tú Lajewski entregale estos cien rublos o ofréceme cien rublos para mi expedición ¿me los vas a dar o no? dime con franqueza ¿para qué necesitas el dinero? no es un secreto debe marcharse el sábado a San Petersburgo ya veo dijo Foncoren arrastrando las palabras ah ahora lo entiendo y ella se marcha con él o se queda de momento se queda él arreglará su asunto en San Petersburgo y le enviará el dinero para que también se vaya a ella qué listo dijo el zoólogo con su voz de tenor acompañando el comentario de una breve risita qué listo muy bien pensado se acercó con pasos veloces a Samoy lengo y cara a cara con él lo miró a los ojos y le preguntó dime la verdad ¿ha dejado de quererla? eh habla ¿ha dejado de quererla? eh sí confesó somoy lengo cubierto de sudor qué repugnante es todo esto dijo von Koren y la expresión de su rostro reflejaba el asco que sentía una de dos Alexandra travidis o estás tramando algo con él o perdona que te lo diga eres un panfilo es que no entiendes que te está engañando como si fueras un niño de la manera más desvergonzada está más claro que el agua que quiere separarse de ella y abandonarla aquí ella quedará a tu cargo y luego tendrás que mandarla a San Petersburgo a tu costa no te quepa duda será posible que tu maravilloso amigo te haya cegado con sus méritos hasta el punto de que no vean las cosas más sencillas solo son suposiciones tuyas dijo Zombo y Lenko sentándose suposiciones entonces ¿por qué se va solo? ¿por qué no se la lleva? pregúntale ¿por qué no le manda a ella primero y se marcha luego él? es un cara dura redomado abrumado por imprevistas dudas y sospechas sobre su amigo Zombo y Lenko sintió de pronto que le abandonaban la fuerza y bajó el tono no es posible exclamó recordando la noche que lajevsky había pasado en su casa sufre muchísimo ¿y qué? también los ladrones y los incendiarios sufren admitamos incluso que tienes razón dijo Zombo y Lenko pensativo admitamoslo pero se trata de un joven que se encuentra en una tierra extraña es un hombre con estudios como nosotros y en este lugar no hay nadie excepto nosotros que pueda prestarle ayuda ayudarlo a cometer una villanía solo porque en momento distinto acudiste ambos a la universidad sin que ninguno de los dos os sirviera de mucho provecho que bobada espera vamos a analizar el asunto con sangre fría supongamos que hiciéramos lo siguiente su pesaba Zombo y Lenko moviendo los dedos mira yo le entrego dinero pero les dijo que me dé su palabra de honor y de caballero que al cabo de una semana enviara el dinero para que la denza fioronda pueda ponerse en camino y él te dará su palabra de honor derramará incluso algunas lágrimas y acabará creyéndoselo el mismo pero qué valor tiene esa palabra no la cumplirá y dentro de unos dos años cuando se encuentre con él en la avenida Nevsky del bracete de su nuevo amor se justificará diciendo que ha sido corrompido por la civilización que es una copia de Rudín aléjate del por el amor de Dios más valdría que saliera del fango en lugar de estar removiéndolo con las dos manos Somoilenco se quedó pensando un momento y dijo con decisión de todos modos le daré el dinero tú puedes hacer lo que quiera pero yo soy incapaz de negarle algo a una persona en virtud de meras suposiciones muy bien hasta puedes darle un beso así que dame los cien rubros le rogó tímidamente Somoilenco no se produjo un silencio Somoilenco había perdido todas las fuerzas su rostro adoptó una expresión culpable avergonzada servil en cierto modo resultaba extraño ver esa cara apenada confusa como la de un niño en un hombre retón con charreteras y con decoraciones el obispo local recorre su diócesis a caballo no en coche dijo el diácono dejando la pluma su aspecto cuando va sobre la grupa es de los más conmovedor su sencillez y su modestia están llenas de una grandeza bíblica es un buen hombre preguntó Von Coren que se alegraba de cambiar de tema pues claro si no lo fuera como iban a ver lo consagrado obispo entre los obispos hay personas muy bondadosas y dotadas dijo Von Coren lo malo es que muchos de ellos tienen la debilidad de considerarse hombres de estado uno se ocupa de la rusificación otro critica las ciencias y eso no es asunto suyo más valdría que se dejaran ver más a menudo por el consistorio un laico no puede juzgar a los obispos ¿por qué diácono? los obispos son hombres igual que yo iguales pero diferentes comentó ofendido el diácono tomando de nuevo la pluma si fuera usted igual habría condescendido sobre usted la gracia divina y sería obispo pero como no lo es quiere decirse que es usted distinto no diga bobadas diácono dijo sombo y lenco apenado escucha lo que se me ha ocurrido añadió dirigiéndose a von koren no me des esos cien rublos pero como vas a comer en mi casa tres meses más hasta el invierno págame por adelantado esos tres meses no sombo y lenco parpadeó y se puso colorado maquinalmente acercó el libro con el falange y se quedó mirándolo luego se levantó y cogió su gorra von koren sintió pena de él que siga usted viviendo y tratando con esa clase de señores dijo el zoologo lleno de ira dando una patada a un papel que había en el suelo a ver si te entra en la cabeza que eso no es bondad ni amor al prójimo sino cobardía depravación veneno lo que hace la razón lo destruye vuestro corazón débil que no sirve de nada cuando enfermé de tifus siendo estudiante de bachillerato mi tía por compasión me atiborró de setas en vinagre y por poco me mata mi tía y tú deberías comprender que el amor al prójimo no tiene su asiento en el corazón ni en el pecho ni en la cintura sino aquí y von conen se dio un golpe en la frente toma añadió arrojándole el billete de cien rublos haces mal en enfadarte colia repuso con mansedumbre somdolienco doblando el billete te comprendo perfectamente pero ponte en mi lugar una viejecita eso es lo que eres el diácono soltó una carcajada escucha mi última petición alexanda fitis dijo con acaloramiento von conen cuando le entregues el dinero a ese granuja ponle una condición que se vaya con su señora o que la mande a ella primero de lo contrario no se lo des con ese tipo no puede uno andarse con contemplaciones díselo así si no lo haces te doy mi palabra de honor que me presentaré en tu oficina y lo arrejaré por la escalera en cuanto a ti no volveré a dirigirte la palabra ya lo sabes y por qué no se lo voy a decir será mucho más cómodo para en marcharse con ella o enviarla primero dijo somdolienco hasta se alegrará bueno adiós se despidió afablemente y salió pero antes de cerrar la puerta tras él se volvió hacia von Koren y con una muerca terrible comentó los alemanes te han echado a perder amigo sí los alemanes al día siguiente jueves María Konstantinovna celebraba el cumpleaños de costia a mediodía todas sus amistades estaban invitadas a comer empanada y por la tarde a tomar chocolate cuando Rajevsky y Nadezhna Fiotrovna aparecieron por la tarde el zoologo que estaba ya en la casa tomando el chocolate les preguntó a Samoy Lenko ¿has hablado con él? todavía no no debes andarte con cumplidos no entiendo el descaro de estos señores saben perfectamente lo que piensa esta familia de su relación y sin embargo se presentan aquí si tuviéramos que prestar atención a todos los prejuicios dijo Samoy Lenko acabaríamos por no ir a ninguna parte ¿te parece que el rechazo de la gente al amor extramatrimonial y al libertinaje es un prejuicio? pues sí un prejuicio un prejuicio y una muestra de odio los soldados en cuanto venga una mujer de vida irada se ríen a carcajadas y silban pero ¿quiénes son ellos? ¿tienes razones para silbar? ¿es acaso un prejuicio que esas mujeres suelas estrangulen a sus hijos ilegítimos y sean condenadas a trabajos forzados o que Ana Karenina se arroje al paso de un tren o que las aldeas en Bardunen de pez tras puertas de algunas casas o que a ti y a mí vaya usted a saber por qué nos guste la pureza de Katia o que cualquiera sienta vagamente la necesidad de un amor puro aún sabiendo que tal amor no existe eso amigo mío es lo único que queda de la selección natural de no haber sido por esa fuerza obscura que regula las relaciones entre los sexos los señores Layevsky te habrían enseñado lo que es bueno y la humanidad habría degenerado en el curso en un par de años Layevsky entró en la sala saludó a todo el mundo y al estrechar la mano a Von Koren esbozó una sonrisa obsequiosa esperó el momento oportuno y le dijo a Samo y Lenko perdona Alexandra y Vidish pero tengo que decirte dos palabras Samo y Lenko se levantó le rodeó la cintura con el brazo y ambos pasaron al despacho de Nikolín a Alexandris mañana es viernes dijo Layevsky mordiéndose las uñas has conseguido lo que me prometiste solo he reunido doscientos diez rublos el resto lo tendré hoy o mañana no te preocupes gracias a Dios suspiró Layevsky y las manos le temblaron de alegría me has salvado Alexander Vitish te lo juro por Dios por mi felicidad y por lo que quieras que te enviaré este dinero en cuanto llegue así como lo que te debo de antes mira Vania dijo Samo y Lenko haciéndolo por un botón de la chaqueta y ruborizándose perdona que me miscuya en tus asuntos personales pero ¿por qué no te llevas a la test de la Fiotrovna? ¿pero no te das cuenta de que no es posible hombre de Dios? uno de los dos tiene que quedarse sin falta de otro modo los acreedores pondrán el grito en el cielo debo setecientos rublos en las tiendas y no más en cuanto les envíe el dinero y les tape la boca ella podrá marcharse ya pero ¿no sería mejor que se fuera ella primero? ah Dios mío pero ¿no ves que es imposible? exclamó Layevsky aterrorizado ¿qué va a hacer una mujer allí sola? ¿qué sabe ella? sería perder el tiempo y gastar el dinero en vano es razonable pensó Somoilenko pero en ese momento recordó la conversación con Von Koren bajó la mirada y dijo con aire sombrío no estoy de acuerdo contigo o te marchas con ella o la envías a ella primero de otro modo de otro modo no te daré el dinero es mi última palabra retrocedió un paso empujó la puerta con la espalda y pasó a la sala todo colorado y presa de una terrible confusión viernes viernes pensaba Layevsky volviendo también a la sala viernes le sirvieron una taza de chocolate estaba tan caliente que se quemó los labios y la lengua no hacía más que decir viernes viernes por alguna razón esa palabra no se le iba de la cabeza solo podía pensar en que era viernes y de lo único que estaba seguro aunque no era la cabeza la que se lo decía sino el corazón era de que el sábado no se marcharía ante él estaba Nicodín Alexandrist de punta en blanco con los cuatro pelos peinados sobre las sienes ofreciéndole algo de comer haga el favor de servirse María Constantinovna enseñaba a los invitados las notas de Katia y decía alargando las palabras en estos tiempos estudiar es tremendamente difícil exigen un montón de cosas mamá gemía Katia tan avergonzada de los elogios que no sabía dónde meterse también la Jevsky examinó las calificaciones y las alabó religión lengua rusa comportamiento los sobresalientes y los notables saltaron ante sus ojos y todo ello junto con la obsesión por las palabras viernes los cuatro pelos de Nicodín Alexandrist peinados sobre las sienes y las robicundas mejillas de Katia le produjeron un tedio tan intenso e insoportable que estuvo a punto de gritar desesperado y se preguntó ¿será posible que no me vaya? unieron dos mesas de juego y se sentaron a jugar al correo la Jevsky también ocupó su sitio viernes 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 pensaba sonriendo mientras sacaba un lápiz del bolsillo viernes quería hacerse una composición del lugar pero no se atrevía a pensar le daba miedo admitir que el médico había descubierto su engaño un engaño que durante mucho tiempo se había ocultado escrupulosamente a sí mismo cada vez que pensaba en el futuro no daba rienda suelta a su imaginación subiría al tren y se marcharía con eso se resolvería el problema de su vida no permitía que sus pensamientos fueran más allá como una lucecilla débil y lejana en medio del campo de vez en cuando se entelleaba en su cabeza la idea de que un futuro lejano en algún callejón de San Petersburgo tendría que recurrir a una pequeña mentira para separarse de Nadezda Fyotorovna y pagar sus deudas mentiría sólo una vez y luego se produciría una completa renovación y estaba bien así al precio de una pequeña mentira compraría una gran verdad y ahora cuando el médico con su negativa había aludido groseramente a su engaño había entendido que no sólo tendría que echar mano de la mentira en un futuro lejano sino también ese mismo día y el siguiente y dentro de un mes y tal vez incluso toda su vida en efecto para marcharse tendría que mentir a Nadezda Fyotorovna a los acreedores a sus superiores luego para procurarse dinero San Petersburgo debería mentir a su madre y decirle que ya se había separado de Nadezda Fyotorovna y su madre no le daría más de 500 rublos lo que significaba que ya había engañado al médico porque no estaría en condiciones de enviarle el dinero en breve plazo más tarde cuando Nadezda Fyotorovna llegara a San Petersburgo sería necesario recurrir a toda una serie de ensayos grandes y pequeños para separarse de ella y de nuevo volverían las lágrimas más el tedio esa vida tan odiosa el arrepentimiento en definitiva no se produciría ninguna renovación todo era un engaño nada más en su imaginación se había ido levantando toda una montaña de mentiras para superarla de un solo salto y no incidir en mentiras menudas necesitaba recurrir a una mentira extrema por ejemplo levantarse ponerse la gorra y marcharse sin dinero y sin decir una palabra a nadie pero Lajewski se daba cuenta de que era incapaz de dar un paso semejante viernes viernes pensaba viernes escribían notas las doblaban y la metían en la vieja sistera de Nicodín Alexandris cuando había una cantidad suficiente de mensajes costia que hacía las veces de cartero daba la vuelta a la mesa y los repartía el diácono Katia y Costia que habían recibido unos billetes muy divertidos y se esforzaban por escribir otros más graciosos aún estaban entusiasmados tenemos que hablar decía la nota que le tocó a Anatechna Fiotrovna miró a María Constantinovna y ésta le dedicó una fabre sonrisa y le hizo una señal con la cabeza ¿de qué? pensó Natena Fiotrovna si uno no puede contarlo todo más vale callarse antes de salir de casa había anudado la corbata de Lajewski y ese gesto intrascendente había llenado su alma de ternura y tristeza la inquietud del rostro de Lajewski sus miradas distraídas la palidez y el incomprensible cambio que se había operado en él en los últimos tiempos así como el horrible y repugnante secreto que ocultaba y el temblor de sus manos mientras le hacía el nudo todo eso por alguna razón parecía anunciarle que le quedaba poco tiempo de vida en común se lo quedó mirando como si fuera un icono con temor y arrepentimiento al tiempo que pensaba perdóname perdóname enfrente tenía a Chianov que no le quitaba de vista sus ojos negros y enamorados atormentada por el deseo se avergonzaba de sí misma y temía que ni siquiera su angustia y su pisar le impidieran entregarse a esa pasión impura más tarde o más temprano sin que ella como un borracho empedernido pudiera hacer nada por oponerse para acabar de una vez con esa vida oprobiosa para ella y ofensiva para la Iesqui decidió marcharse le rogaría con lágrimas en los ojos que la dejara partir y si él oponía se iría en secreto no le contaría lo que había pasado que al menos conservara de ella un recuerdo puro la amo la amo leyó sin duda lo había escrito a Chiviano se iría a vivir a algún lugar apartado trabajaría y enviaría a la Iesqui de manera anónima dinero camisas bordadas tabaco y sólo volvería a su lado cuando fuesen viejos o si él contraía una grave enfermedad y necesitaba que alguien lo cuidara y cuando ya muy mayor se enteraran de los motivos por los que no había querido casarse con él y lo había abandonado apreciaría su sacrificio y la perdonaría tiene usted una nariz muy larga probablemente eso lo había escrito el diácono a Acostia nadezna fiotrovna se imaginó que al despedirse de la Iesqui lo abrazaría con fuerza le besaría la mano y le jugaría que lo amaría toda la vida luego ya establecida en cualquier rincón perdido entre gente extraña pensaría cada día que en algún lugar tenía un amigo un hombre querido intachable noble y elevado que conservaba de ella un recuerdo puro si no me concede hoy mismo una cita le doy mi palabra de honor de que tomaré medidas debe darse cuenta de que no puede tratar así a personas honradas eso era de Kitty Lin la Iesqui recibió dos notas desdobló una y la leyó no te fallas tesoro mío quien lo había escrito pensó desde luego no Samoy Lenko y tampoco el diácono porque no sabe que me dispongo a partir habrá sido von goreng el zoologo inclinado sobre la mesa estaba dibujando una pirámide a la Iesqui pareció advertir una mirada resueña seguramente Samoy Lenko se había ido de la lengua pensó la Iesqui en el otro billete escrito con la misma caligrafía descuidada llena de ganchos y largos rabos podía leerse alguien no se marchará el sábado que burla tan estúpida pensó la Iesqui viernes viernes de pronto sintió un nudo en la garganta se llevó la mano al cuello y quiso toser pero de su garganta en lugar de un exceso de tos salió una carcajada jajajaja jajajaja se reía pero ¿qué estoy haciendo? pensó jajajaja trató de contenerse se tapó la boca con la mano pero la risa le oprimía el pecho y el cuello y la mano no conseguía tener la boca tapada qué situación más estúpida se decía retorciéndose de risa ¿me habré vuelto loco? las carcajadas fueron subiendo de tono hasta acabar convirtiéndose en algo semejante al ladrido de un perrito faldero hizo ademán de levantarse pero las piernas no le obedecieron mientras la mano derecha contra su voluntad saltaba de un modo extraño sobre la mesa aferraba convulsamente los billetes y lo estrujaba vio miradas de asombro el rostro serio y asustado de somo y lenco y los ojos del zoologo fríos burlones llenos de repugnancia y comprendió que era presa de un ataque de histeria que horror que vergüenza pensaba sintiendo en las mejillas la tibieza de las lágrimas ah que escándalo nunca me había sucedido nada semejante lo cogieron por debajo de los hombros le sujetaron la cabeza por atrás y se lo llevaron de allí un vaso centelleó ante sus ojos y chocó con sus dientes el agua se delerramó por el pecho estaba en una pequeña habitación en medio de dos camas cubiertas con colchas limpias y blancas como la nieve se desplomó sobre una de ellas y estalló en sollozos no es nada no es nada decía somo y lenco pasa a veces pasa a veces Nadezhna Feodrovna muerta de miedo temblando de pies a cabeza y con un presentimiento terrible le preguntaba al pie de la cama qué te sucede qué habla por el amor de Dios no le habrá escrito algo Kirilín pensaba no es nada respondió Lajewski llorando y llorando vete de aquí cariño su rostro no expresaba odio ni repugnancia prueba de que no sabía nada algo más tranquila Nadezhna Feodrovna volvió a la sala no se preocupe querida le dijo María Constantin Vinovna sentándose a su lado y cogiéndole la mano se le pasará los hombres son tan débiles como nosotras pecadoras están ustedes atravesando una crisis y es comprensible bueno querida estoy esperando una respuesta hablemos un poco no 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 puedo hablar dijo Nadezhna Feodrovna prestando oídos a los sollozos de Leyevsky tengo una angustia deje que me vaya pero que dice que dice que dice querida se asustó María Constantin ¿cree que voy a dejar que se marche sin cenar? tomaremos algo luego si quiere se va usted tengo una angustia susurró Nadezhna Feodrovna y para no caer se agarró con ambas manos al brazo del sillón le ha dado un patatús dijo Von Coren con voz alegre entrando en la sala pero al ver a Nadezhna Feodrovna se turbó y salió cuando el ataque de histeria pasó Leyevsky se sentó en esa cama ajena y pensó que vergüenza me he puesto lloriquear como una chiquilla he debido de parecerle ridículo y repugnante me marcharé por la puerta trasera no obstante eso daría a entender que concedo una enorme importancia a ese ataque de histeria será mejor que me lo tome a risa se miró en el espejo siguió sentado un rato y luego salió a la sala aquí estoy dijo sonriendo sentía una vergüenza terrible y notaba que los demás se encontraban incómodos en su presencia estas cosas pasan añadió sentándose mientras estaba aquí sentí de pronto un profundo pinchazo en el costado un dolor insoportable mis nervios no pudieron resistirlo me vino ese estúpido ataque este es el siglo de las enfermedades nerviosas que le vamos a hacer durante la cena bebió vino y conversó de vez en cuando exhalando un profundo suspiro se masajeaba el costado como dando a entender que aún le dolía pero nadie le creía excepto nadezna fiodrovna y él se daba cuenta después de las nueve se fueron a dar un paseo por el boulevard nadezna fiodrovna temiendo que kirilín le dirigiera la palabra hacía todo lo posible por no separarse ni un momento de maría constantinovna y de sus hijos el miedo y la angustia la habían dejado sin fuerzas prescindiendo un nuevo acceso de fiebre sufría y apenas podía dar un paso pero no se fue a casa pues estaba convencida de que kirilín o achía no o tal vez los dos la seguirían kirilín iba detrás junto a nicolas stand canturreando a media voz no permito que jueguen conmigo no permito que jueguen conmigo no lo permito desde el boulevard se dirigieron al pabellón continuaron por la orilla del mar y pasaron un buen rato contemplando sus fosforescencias Von Koren se puso a explicar a qué se debían bueno es la hora de mi partida de cartas me están esperando dijo Rajewski adiós señores me voy contigo dijo Nadezhna Fiotrovna y lo cogió del brazo se despidieron de todos y se marcharon también kirilín se despidió y aduciendo que llevaba el mismo camino se unió a ellos que pase lo que tenga que pasar pensaba Nadezhna Fiotrovna que le vamos a hacer tenía la impresión de que todos los recuerdos desagradables habían salido de su cabeza y avanzaban a su lado en la oscuridad respirando con dificultad mientras ella como una mosca que ha caído en su tintero se arrastraba a duras penas por la calzada manchando de negro el costado y el brazo de Rajewski si Kirilín cometiera alguna vileza se decía la culpa no sería de él sino de ella hubo un tiempo en que ningún hombre se atrevía a hablarle como lo había hecho Kirilín y ella misma había borrado ese tiempo como quien corta un hilo y lo había perdido para siempre quien tenía la culpa embriagada por el deseo había sonreído a un completo desconocido solo porque era alto y apuesto después de dos entrevistas se había aburrido de él y lo había dejado y por eso tenía derecho aquel hombre pensaba ahora Natena Fiotrovna a tratarla como le viniera en gana bueno cariño aquí nos separamos dijo Rajewski deteniéndose y Liami Hialis le acompañará saludó a Kirilín con una inclinación de cabeza atravesó toda prisa el boulevard y se internó en la calle donde se encontraba la casa de Chinovski que tenía las ventanas iluminadas poco después se oyó el ruido de la cancela permíteme que le dé una explicación soltó Kirilín no soy un chiquillo no soy ningún Asakov Asakov Sakharkov exijo que me tome en serio Anadezhna Fiotrovna empezó a ratirle con fuerza el corazón no respondió nada en un principio atribuía la coquetería a su brusco cambio de actitud prosiguió Kirilín pero luego me he dado cuenta de que simplemente no sabe usted tratar con personas honradas solo quería jugar conmigo como con ese muchacho armenio pero yo soy un hombre honrado y exijo que se me trate como tal así pues estoy a su disposición tengo una angustia dijo Anadezhna Fiotrovna echándose a llorar y para ocultar las lágrimas se dio la vuelta yo también estoy angustiado pero qué importancia tiene eso Kirilín guardó silencio un instante y a continuación dijo con voz clara separando mucho las palabras le repito señora que si no me concede una cita hoy mismo armaré un escándalo deje que me vaya dijo Anadezhna Fiotrovna sin reconocer su propia voz hasta tal punto era lastimera y débil tengo que darle una lección perdone la rudeza de mi tono pero me veo obligado a darle una lección sí señora lo lamento mucho pero tengo que darle una lección exijo dos entrevistas una hoy y otra mañana pasado mañana será usted completamente libre y podré irse con quien quiera y donde le plazca hoy y mañana Nadezhda Fiotrovna se acercó a la cancela de su casa y se detuvo déjeme murmuró temblando de pies a cabeza sin ver otra cosa en medio de la oscuridad que la blanca guerrera tiene usted razón soy una mujer horrible es culpa mía pero deje que me vaya se lo ruego tocó la fría mano de él y se estremeció se lo suplico ay suspiró Kirilín ay eso no entra en mis planes solo quiero darle una lección hacerle comprender las cosas además madame me fío muy poco tengo una angustia Nadezhda Nadezhda Fiotrovna se quedó escuchando el monótono rumor del mar miró el cielo sembrado de estrellas y tuvo ganas de acabar con todo cuanto antes de liberarse de esa maldita sensación de la vida con su mar sus estrellas sus hombres su fiebre lo único que le pido es que no sea en mi casa añadió con frialdad lléveme a algún sitio vamos a casa de miuridov es lo mejor ¿dónde está eso? junto a la buralla vieja Nadezhda Fiotrovna echó a andar a toda brisa por la calle y luego terció en un callejón que conducía las montañas reinaba la oscuridad en algunos lugares atravesaban la cazada las pálidas franjas de luz de las ventanas iluminadas y Nadezhda Fiotrovna volvió a sentirse como una mosca que tan pronto cae en un tintero como sale de nuevo a la luz Kirilín iba tras ella en un momento determinado se tambaleó estuvo a punto de caer y se echó a reír está borracho pensó Nadezhda Fiotrovna da igual da igual que sea lo que sea también Achimiavos se despidió pronto del grupo y se fue a buscar a Nadezhda Fiotrovna para invitarla a dar un paseo en barca se aproximó a su casa y miró a través de la cerca las ventanas estaban abiertas de par en par pero no había luz Nadezhda Fiotrovna llamó al cabo de un minuto volvió a llamar ¿quién está ahí? se oyó la voz de Olga ¿está en la casa Nadezhda Fiotrovna? no aún no ha regresado es extraño muy extraño se dijo Achimiavos que empezaba a sentir una profunda inquietud si dijo que se iba a su casa echó a andar por el boulevard luego se introdujo en una calle y se quedó mirando el interior de la casa de Cheyovsky a través de la ventana Lajevsky estaba sentado a la mesa en mangas de camisa y examinaba las cartas con atención qué extraño qué extraño farfuró Achimianov y al recordar el ataque de histeria que había sufrido Lajevsky sintió vergüenza si no está en casa ¿dónde habrá ido? se dirigió de nuevo al domicilio de Nadezhda Fiotrovna y se quedó mirando las ventanas oscuras me ha engañado me ha engañado pensaba recordando que ese mismo día cuando se encontró con ella a las doce en casa del Bitukov le había prometido que lo acompañaría a dar un paseo en barca por la tarde las ventanas de la casa de Kirilin también estaban oscuras y junto a la puerta cochera un policía dormía tumbado en un banco cuando vio las ventanas y a ese policía Chiemar lo entendió todo decidió irse a su casa y allí se encaminó pero sin saber muy bien cómo se encontró de nuevo delante de la cancela de Nadezhda Fiotrovna se sentó entonces en un banco y se quitó el sombrero tan vehementes eran sus celos y tan grande se le antojaba la magnitud de la ofensa que la cabeza le artía la iglesia de la ciudad sólo daba la hora dos veces al día a las doce de la mañana y a las doce de la noche poco después de que sonaran las campanadas que anunciaban el final de la jornada se oyeron unos pasos apresurados entonces mañana por la tarde volvemos vamos a vernos en casa de Mirithov oyó a Chianov y reconoció la voz de Kirilin a las ocho adiós señora Nadezhda Fiotrovna apareció junto a la cerca sin percatarse de la presencia de Achimianov en el banco pasó a su lado como una sombra abrió la cancela y sin pararse a cerrarla entró en la casa una vez en su habitación encendió una vela y se desvistió toda prisa pero no se metió en la cama sino que se arrodilló delante de una silla la abrazó y apoyó la frente en el asiento cuando Lajewski regresó eran más de las dos de la madrugada al día siguiente después de la una Lajewski se había tomado la resolución de recurrir no a una gran mentira sino a varias pequeñas fue a casa de Samoilenko para pedir el dinero que le permitiera marcharse el sábado sin falta tras el ataque de histeria de la víspera que había añadido a su desánimo un agudo sentimiento de vergüenza quedarse en la ciudad se le antojaba impensable si Samoilenko insistía en sus condiciones pensaba las aceptaría cogería el dinero y al día siguiente a la hora de la partida le diría a Natzhenia Fiodrona se había negado a partir y por la tarde trataría de convencerla a ella de que todo lo hacía por su propio bien si a Samoilenko que sin duda se hallaba bajo la influencia de von Koren se negaba de plano entregarle el dinero o le imponía nuevas condiciones se marcharía ese mismo día en un barco de carga o incluso en un velero a Novia a Von o a Norovsik desde donde enviaría a su madre un telegrama en el que expresaría su arrepentimiento y donde viviría hasta que ésta le mandase el dinero necesario para emprender el viaje cuando llegó a casa de Samoilenko encontró en la sala a von Koren el zoologo acababa de llegar para comer y según su costumbre había abierto el álbum y estaba contemplando a los caballeros con Chistere y a las señoras con Kofia que inoportuno le dijo a Leyevsky al verlo puede estorbarme buenos días saludó buenos días respondió Von Koren sin mirarlo está en casa Alexander Virich sí en la cocina Leyevsky pasó a la cocina pero viendo desde el umbral que Samoilenko estaba ocupado con la ensalada regresó a la sala y se sentó siempre se sentía incómodo en presencia del zoologo y ahora temía que se suscitara la cuestión de su ataque de histeria pasaron más de un minuto en silencio de pronto Von Koren levantó los ojos hasta Leyevsky y le preguntó ¿cómo se siente después de lo de ayer? estupendamente respondió Leyevsky ruborizándose en realidad no sucedió nada de particular hasta el día de ayer creía que sólo las damas sufrían ataques de histeria por eso al principio pensé que tenía usted el baile de San Vito Leyevsky esbozó una sonrisa obsequiosa y pensó es una falta de delicadeza por su parte pues sabe perfectamente lo incómodo que me siento si fue una situación de lo más ridícula dijo sin dejar de sonreír me he pasado toda la mañana riéndome lo más curioso de los ataques de histeria es que aunque uno sabe que son absurdos y se ríe de ellos en el fondo de su alma al mismo tiempo no puede dejar de sollozar en este siglo de enfermedad nerviosa nos hemos convertido en esclavos de nuestros nervios que son nuestros amos y hacen con nosotros los que se les antoja en ese sentido la civilización nos ha hecho un flaco favor mientras hablaba le resultaba molesto que Von Coren lo mirara y lo escuchara con atención y seriedad sin pestañear como si lo estuviera estudiando y se enfadaba consigo mismo porque a pesar de la antipatía que le profesaba no conseguía en modo alguno borrar de su cara esa sonrisa obsequiosa aunque debo admitir prosiguió que había motivos inmediatos y de mucho peso para ese ataque de histeria en los últimos tiempos mi salud ha empeorado bastante añado usted a todo eso al aburrimiento la continua falta de dinero la falta de personas con intereses comunes una situación verdaderamente complicada sí su situación es desesperada dijo Von Coren esas palabras serenas y frías que no sabía si tomarse como un comentario jocoso o una profecía impertinente lo ofendieron recordó la mirada llena de burla y repugnancia que el zoologo le había dirigido la víspera guardó silencio unos instantes y preguntó ya sin sonreír y cómo conoce usted mi situación usted mismo acaba de exponerla además sus amigos muestran tan ardiente preocupación por sus tribulaciones que uno se pasa el día entero yendo hablar de usted qué amigos se refiere a Somo y Lenko sí también a él me gustaría que Alexandra Fit y en general mis amigos no se ocuparan menos de mí ahí viene Samo y Lenko así que puede decírselo a él no entiendo a qué viene ese tono farfulló la yesqui era como si ese asunto y el instante hubiera comprendido que el zoologo lo odiaba lo despreciaba se mofaba de él era su peor y más encarnizado enemigo guárdese ese tono para otro dijo muy bajo sin fuerza para levantar la voz pues el odio que se había apoderado de él le oprimía el cuello y la garganta igual que la víspera el deseo de reír entró Samo y Lenko en mangas de camisa sudoroso y colorado por los vapores de la cocina ah estás aquí dijo buenos días amigo has comido no te andes con cumplidos y di la verdad has comido Alexandra fitis dijo la yesqui poniéndose en pie el hecho de que te haya dirigido alguna petición de índole personal no te exonera de la obligación de ser discreto y respetar los secretos ajenos a qué te refieres se sorprendió Samo y Lenko si no tienes dinero proseguió la yesqui levantando la voz y apoyándose muy agitado tan pronto en un pie como en otro no me lo prestes ni égamelo pero por qué pregonar a los cuatro vientos que mi situación es desesperada no puedo soportar unas buenas obras esas ayudas amistosas se da un cópec y se afirma haber entregado un rublo puedes jactarte de tus buenas acciones cuanto quieras pero nadie te ha autorizado a revelar mis secretos ¿qué secretos? preguntó Samo y Lenko que no entendía nada y empezaba a enfadarse si has venido a discutir es mejor que te vayas vuelve más tarde le vino a la cabeza esa regla que aconseja contar hasta cien y tranquilizarse cuando uno ha discutido con una persona a la que aprecia y se puso a contar a toda prisa le ruego que no se ocupe más de mí continuó Lajewski no me preste atención ¿qué le importa a nadie mi modo de vida? sí quiero marcharme sí contraigo deudas bebo vino con una mujer ajena tengo ataques de histeria soy un hombre vulgar y no tan profundo como otros pero ¿a quién le importa todo eso? respete mi personalidad perdona amigo dijo Samo y Lenko después de haber contado hasta treinta y cinco pero respete mi personalidad lo interrumpió Lajewski al diablo esas continuas conversaciones sobre el prójimo todos esos oh ah esa manía de estar siempre cotillando y fisgando esa comprensión amistosa me prestan dinero y me ponen condiciones como si fuera un chiquillo me exigen el diablo ¿qué sabe? no quiero nada gritó tan alterado que se tambaleó por un momento temió que le sobreviniera otro ataque de histeria por lo visto no me marcharé el sábado se le pasó de pronto por la cabeza no quiero nada lo único que les pido es que hagan el favor de liberarme de su tutela no soy un chiquillo ni un loco así que les ruego que no me protiquen más cuidados en ese momento entró el diácono y a ver a Layevsky todo pálido agitando los brazos y dirigiendo su extraño discurso al retrato del príncipe Vorostov se detuvo junto a la puerta como petrificado esa continua indagación de mi alma prosiguió Layevsky ofendé mi dignidad humana así que pido a todos esos investigadores voluntarios que acaben de una vez con su espionaje ya basta ¿qué has dicho? preguntó Somo y Lenko después de contar hasta cien enrojeciendo y acercándose a Layevsky ya basta repitió este sofocado mientras cogía su gorra soy médico noble y consejero de estado dijo Somo y Lenko separando mucho las palabras no he sido nunca un espía y no permito que nadie me ofenda gritó con voz temblorosa poniéndole acento en la última palabra cállese el diácono que nunca había visto al médico tan colorado y con un aspecto tan majestuoso altivo y terrible se tapó la boca corrió al recibidor y allí se destornilló de risa como a través de la niebla Layevsky vio como Von Coren se levantaba se metía las manos en los bolsillos del pantalón y se quedaba quieto como esperando a ver qué pasaba esa actitud serena le pareció insolente y ofensiva en grado sumo haga el favor de retirar sus palabras gritó Somo y Lenko Layevsky que ya no recordaba lo que había dicho respondió déjeme en paz no necesito nada lo único que quiero es que usted y los alemanes de ascendencia judía me dejen tranquilo de otro modo tomaré medidas estoy dispuesto a batirme ahora entiendo dijo Von Coren saliendo detrás de la mesa antes de partir al señor Layevsky le apetece divertirse con un duelo yo puedo darle esa satisfacción señor Layevsky acepto su desafío desafío dijo en voz Bajalayevsky acercándose al zoologo y mirando con odio su frente morena y sus cabellos rizados desafío con mucho gusto con mucho gusto lo odio lo odio me alegro mucho mañana por la mañana cerca de la taberna de Carvalay con todos los detalles a su gusto y ahora desaparezca lo odio dijo Layevsky voz baja respirando con dificultad hace mucho tiempo que lo odio un duelo sí sácalo de aquí Alexander Wiss o me voy yo dijo Von Koren va a acabar mordiéndome el tono reposado de Von Koren enfrió al médico que de repente recobró la serenidad se dio cuenta de lo que estaba pasando cogió por la cintura la viesque con ambas manos y apartándolo del zoologo farfulló con voz tierna trémula de emoción mis buenos y queridos amigos nos hemos acalorado y amigos míos al escuchar esa voz dulce y amistosa Layevsky comprendió que en su vida acababa de suceder algo inaudito y monstruoso era como si por poco no le hubiera arrollado un tren estuvo a punto de echarse a llorar hizo un gesto de desaliento con la mano y salió corriendo de la habitación Dios mío qué duro es sentir en uno mismo el odio ajeno y presentarse ante esta persona que te odia bajo el aspecto más vil despreciable e impotente pensaba al poco rato sentado en el pabellón y creyendo notar sobre su cuerpo una especie de moho producto del odio que acababa de experimentar y qué vulgar es todo esto Dios mío el agua fría con coñac le infundió ánimos recordó con nítides el rostro sereno y altivo de von Koren su mirada de la víspera su camisa parecida a una alfombra su voz sus manos blancas y un odio profundo apasionado y voraz se revolvió en su pecho exigiendo satisfacción se imaginó que derribaba a von Koren y empezaba a batearlo rememoró hasta en los menores detalles lo que había sucedido y se sorprendió de haber prodigado sonrisas obsequiosas a un hombre insignificante y en general de haber valorado la opinión de unos tipejos miserables ignorados por todos que vivían en un pueblucho de mala muerte en lugar que ni siquiera figuraba en los mapas y que ninguna persona honrada de San Petersburgo conocía si a ese villorrio de pronto se lo tragara la tierra o desapareciera pasto de las llamas la noticia sería recibida con tanta indiferencia en Rusia como el anuncio de venta de unos pueblos de segunda mano matar a Von Koren al día siguiente o dejarlo vivo era lo mismo ambas opciones le parecían igual de inútiles y desprovistas de interés lo mejor sería apuntarle una pierna o a un brazo herirlo y luego reírse de él como un insecto con una pata rota se pierde entre la hierba Von Koren con su sordo sufrimiento se perdería en medio de una multitud de personas tan insignificantes como él Lajewski fue a ver a Tchenkovsky y le contó lo que había sucedido y le pidió que fuera su padrino luego ambos se dirigieron a casa del jefe de correos y telégrafos le propusieron que actuara también de padrino y se quedaron a comer allí durante el almuerzo no dejaron de bromear y de reírse Lajewski ironizaba sobre sus escasos conocimientos de tiro y se llamaba a sí mismo arcabucero del rey y Guillermo del hay que darle una lección a ese señor decía después del almuerzo echaron una partida de cartas Lajewski jugaba y Lajewski jugaba bebía vino y pensaba que los duelos en general eran una solución estúpida e insensata porque lejos de resolver los problemas los complicaban aún más pero a veces no había manera de evitarlos por ejemplo en el presente caso pues no se podía denunciar a Von Garen ante el juez de paz además el duelo inminente en cierto modo era positivo porque una vez celebrado no podría quedarse en la ciudad estaba algo achispado se había distraído con los taipes se sentía bien pero cuando se puso el sol y empezó a oscurecer lo dominó la inquietud no era el temor a la muerte porque ya mientras almorzaba y jugaba las cartas había abrigado la certeza vaya usted a saber por qué de que el duelo acabaría en nada era miedo a ese algo desconocido que sucedería al día siguiente por primera vez en su vida así como también a la noche inminente sabía que esa noche sería larga que la pasaría en vela y que tendría que pensar no sólo en Von Garen y en su odio sino también en la montaña de mentiras que debía atravesar pues carecía de la fuerza y la habilidad necesarias para rodearla tenía la impresión de haber enfermado de repente perdió de improvisto cualquier interés por los naipes y por la gente y presa de un intenso nerviosismo pidió que lo dejaran regresar a su casa tenía ganas de tumbarse cuanto antes en la cama quedarse inmóvil y poner en orden sus pensamientos Shedkosky el jefe de correos lo acompañaron y luego fueron a ver a Von Coren para hablar del duelo cerca de su domicilio la Yersky se encontró con Achielmov el joven estaba allí sin aliento y daba muestras de gran agitación lo estoy buscando Iván Andrés dijo le ruego que me acompañe ¿a dónde? un señor al que usted no conoce desea verlo para tratar un anuncio muy importante que le concierne le ruega con insistencia que vaya a verlo un momento necesita hablar con usted para él es cuestión de vida o muerte Asmiabos estaba tan alterado que hablaba con un acento armenio muy acosado ¿de quién se trata? preguntó la Yersky me ha pedido que no revelara su nombre dígale que estoy ocupado mañana si le parece bien ¿cómo es posible? se asustó Asmiabos quiere decirle algo del capital importancia para usted de capital importancia si no acude usted sucederá una desgracia que raro balboceó la Yersky que no comprendía por qué Asmiabos estaba tan alterado y qué secretos podía haber en ese aburrido villorrio de mala muerte qué raro repitó meditabundo pero bueno vamos lo mismo da Asmiabos se puso delante y abazó en paso seguido de Yersky recorrieron una calle después un callejón todo esto muy molesto dijo Yersky ya llegamos ya llegamos es aquí mismo cerca de la muralla vieja se internaron en una estrecha calleja que discurría entre dos descampados vallados luego desembocaron en un patio y se dirigieron a una pequeña casita no es la casa de Muridov preguntó la Yersky sí entonces por qué hemos dado tantos rodeos si hubiéramos venido por la calle principal habríamos tardado menos no importa no importa a la Yersky también le pareció extraño que Asmiabos lo llevara por la puerta tercera y le hiciese indicaciones con la mano como rogándole que no hiciera ruido y guardara silencio por aquí por aquí dijo Asmiabos abriendo con tiento la puerta y entrando de puntillas en el San Juan silencio 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 por favor pueden oírnos silencio se quedó escuchando mientras trataba afanosamente de recobrar el aliento y añadió en un susurro abra la puerta entre no tema Yersky perplejo abrió la puerta y entró en una habitación de techo bajo con cortinas en las ventanas sobre la mesa ardía una vela ¿Quién es? preguntó alguien en la habitación continua Eros tu un miuridov La Yersky penetró en la habitación y se encontró a Kirilin acompañado de la denga Fjordovna no oyó lo que decían retrocedió y sin saber cómo se encontró en la calle el odio a Von Koren y la inquietud desaparecieron de su alma de camino de camino a casa agitaba torpemente la mano derecha y miraba al suelo con atención procurando pisar terreno liso una vez en su despacho se puso a pasear de un rincón a otro frotándose las manos y encogiendo el cuello y los hombros como si la chaqueta y la camisa le quedasen estrechas luego encendió una vela y se sentó a la mesa las ciencias humanas de las que habla usted sólo satisfarán el espíritu humano cuando en su desarrollo se encuentren con las ciencias exactas y marchen a su lado no sé si se encontrarán bajo el microscopio o en los monólogos de un nuevo Hamlet o en una nueva religión pero creo que la tierra se cubrirá de una capa de hielo antes de que eso suceda sin duda el más firme y vital de todos los conocimientos humanos es la doctrina de Cristo pero fíjese de qué modos tan distintos se entiende unos enseñan que hay que amar a todos los semejantes pero hacen una excepción con los soldados los criminales y los locos a los primeros les permiten matar en la guerra a los segundos se los aísla o se los ejecuta y a los terceros se les prohíbe casarse otros ex getas enseñan a amar a todos los semejantes sin excepción sin distinguir entre buenos y malos según esa interpretación si aparece en vuestra casa un tuberculoso o un asesino o un epiléptico y pide la mano de vuestra hija debéis concedérsela si los cretinos declaran la guerra a los hombres sanos de cuerpo y espíritu hay que presentar la cabeza para que os la corten esa teoría del amor por el amor como la de arte por arte si acabara imponiéndose conduciría en última instancia a la extinción total de la humanidad consumándose de ese modo el crimen más horrendo que jamás se haya visto sobre la faz de la tierra hay muchísimas interpretaciones pero ni una sola que pueda satisfacer a una inteligencia rigurosa que se apresta a añadir a ese caudal de interpretación en la suya propia pero eso nunca debe plantear la cuestión sobre una base filosófica como dice usted o como sobre el llamado cristianismo pues no conseguiría otra cosa que alejarse de la solución del problema el diácono escuchó atentamente al zoologo se quedó pesadivo y preguntó la ley moral que es inherente a cualquier persona la han inventado los filósofos o la ha creado Dios junto con el cuerpo no lo sé pero esa ley es hasta tal punto común a todos los pueblos y épocas que en mi opinión deberíamos considerarla orgánicamente ligada al hombre no ha sido inventada sino que es y será no le estoy diciendo que un día alguien la vea en el microscopio pero su vínculo orgánico ya ha sido demostrado por la evidencia según tengo entendido los trastornos cerebrales graves y las llamadas enfermedades mentales se manifiestan ante todo en la disfiguración de la ley moral bien entonces igual que el estómago exige comida el sentimiento moral quiere que amemos a nuestros semejantes es así pero nuestra naturaleza por amor propio se opone a la voz de la conciencia y de la razón por eso surgen tantas cuestiones insolubles ¿a quién debemos dirigirnos para solucionar esos problemas si no lo planteamos en el ámbito filosófico? Apele usted a lo escasísimo conocimiento preciso de que disponemos confíe en la evidencia y la lógica de los hechos cierto que no es mucho pero al menos no es algo tan precario y vago como la filosofía supongamos que la ley moral exige amar a los hombres ¿y qué? el amor debe consistir en el alejamiento de todo lo que uno u otro modo resulte perjudicial para los hombres y represente un peligro para su presente y su futuro nuestros conocimientos y la evidencia nos dicen que las personas son con deficiencias físicas y mentales representan un peligro para la humanidad en tal caso hay que combatir a los anormales hay que combatirlos y si nos faltan fuerzas para elevarlos a la normalidad debemos poner en juego todas nuestras energías y habilidades para volverlos inocuos es decir para aniquilarlos ¿significa eso que el amor consiste en que los fuertes derroten a los débiles? sin duda pero fueron los fuertes quienes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo dijo el diácono con acaloramiento nada de eso fueron los débiles quienes lo crucificaron no los fuertes la cultura humana se ha debilitado y pretende reducir a cero la lucha por la existencia y la selección de ahí la rápida multiplicación de los débiles y su preponderancia sobre los fuertes imagínese que consigue inculcar a las abejas ideas humanas en una forma rudimentaria y elemental que conseguiría con ello los zánganos a los que habría que matar seguirían vivos se comerían la miel y pervertirían y ahogarían a las abejas el resultado sería el predominio de los débiles sobre los fuertes y la degeneración de estos lo mismo está sucediendo ahora con los seres humanos los débiles oprimen a los fuertes entre los salvajes que no han sido rozados por la cultura el más fuerte sabio y moralmente íntegro va de cabeza es amo y señor en cambio nosotros gente culta hemos crucificado a cristo y seguimos crucificándolo esto significa que nos falta algo y ese algo debemos restablecerlo entre nosotros pues de otro modo esas incoherencias nunca tendrán fin pero ¿cuál es su criterio para distinguir entre fuertes y débiles? el conocimiento y la evidencia a los tísicos y escrofulosos se los reconoce por sus enfermedades y a los locos e inmorales por sus actos pero es posible cometer equivocaciones sí pero no hay que tener miedo de mojarse los pies cuando amenaza el diluvio eso es filosofía sonrió el diácono en absoluto su juicio está prevertido por la filosofía del seminario que ven y habla por todas partes las ciencias abstractas de la que su joven cabeza está llena reciben ese nombre porque abstraen el pensamiento de la evidencia atrévase a mirar al diablo a los ojos y si es el diablo diga que es el diablo sin acudir a Kant o a Egel en busca de explicaciones el zoologo guardó silencio un instante y continuó dos y dos son cuatro y una piedra es una piedra en el malecón apareció el médico al ver al zoologo y al diácono se aproximó parece que está todo arreglado dijo sofocado los padrinos serán Govorovsky y Boico vendrán a recogerlo a las cinco de la mañana qué encapotado está dijo mirando al cielo no se ve nada va a ponerse a llover de un momento a otro vendrás con nosotros supongo se interesó Von Koren no Dios me libre ya he sufrido bastante en mi lugar irá Ustimovis ya he hablado con él lejos por encima del mar se entilleó un relámpago y a continuación se oyó el sordo retumbar de un trueno que sofocante es el ambiente antes de la tormenta dijo Von Koren apuesto a que ya has ido a ver a la Ievki y has llorado sobre su pecho ¿por qué iba a ir? respondió el médico confuso lo que me faltaba antes de la puesta de sol había recorrido varias veces el bulevar y la calle con la esperanza de encontrar a la Ievki se avergonzaba de su arrebato de ira y de la repentina efusión de bondad que le siguió quería disculparse entre la Ievki en tono desenfadado reprenderlo calmarlo y decirle que los tuelos eran un vestigio de la barbarie medieval pero que la misma providencia le había indicado el duelo como medio de reconciliación al día siguiente los dos contendientes hombres excelentes de gran inteligencia después de dispararse apreciarían mutuamente su nobleza y serían amigos pero no coincidió con la Ievski ni una sola vez porque iba a ir repitió son muy lenco no es él el ofendido sino yo dime por favor por qué la tomó conmigo qué le había hecho entró en la sala y de pronto así sin más me llama espía ahí queda eso dime cómo empezó todo qué le dijiste que su situación era desesperada y tenía razón sólo dos hombres honrados y dos granujas pueden encontrar una salida a cualquier situación pero quien quiere ser honrado y granuja al mismo tiempo es incapaz de hallar una solución en cualquier caso señores ya son las once y mañana hay que levantarse temprano de pronto empezó a soplar el viento que levantó el polvo del malecón y lo hizo girar en remolino rugiendo y acallando el rumor del mar vaya ventaval dijo el diácono si no nos marchamos se nos irritarán los ojos cuando echaron a andar Samo y Lenko dejó escapar un suspiro y comentó sujetándose la gorra seguro que esta noche no pegó ojo no te preocupes dijo el zoologo echándose a reír puedes estar tranquilo el duelo acabará en nada la yesqui se mostrará magnánimo y disparará al aire en su caso no puede obrar de otro modo en cuanto a mí lo más probable es que ni siquiera dispare acabar procesado por culpa de la yesqui es perder el tiempo no vale la pena a propósito que condena está prevista para quienes participan en un duelo arresto y en caso de muerte del adversario hasta tres años de reclusión en una fortaleza en la de san pedro y san pablo no creo que una militar y sin embargo habría que darle una lección a ese joven sobre la superficie del bar resplandeció un relámpago iluminando por un instante los tejados de las casas y las montañas cerca del boulevard los amigos se separaron cuando el médico desapareció en la oscuridad y el ruido de sus pasos ya casi se había apagado don Coren le gritó veremos si el tiempo no se convierte mañana en un impedimento puede ser dios lo quiera buenas noches ¿cómo? ¿qué dice de la noche? el rumor del viento y del mar y el estampido de los truenos impedía distinguir bien las palabras nada gritó el zoologo y se encaminó a buen paso a su casa tanto si lo mataban al día siguiente como si se burlaban de él es decir si lo dejaban con vida estaba perdido tanto si se mataba de desesperación y vergüenza como si seguía arrastrando su lamentable existencia esa mujer deshonesta también estaba perdida así razonaba Layevsky sentado en la mesa a última hora de la tarde sin dejar de frotarse las manos de pronto la ventana se abrió y golpeó la pared una ráfaga de viento entró en la habitación y los papeles salieron volando de la mesa cerró la ventana y se agachó para recoger los papeles del suelo sentían sentían su cuerpo algo nuevo cierta torpeza desconocida y no reconocía sus propios movimientos andaba de manera insegura separando los codos del cuerpo y subiendo y bajando los hombros cuando se sentó de nuevo en la silla volvió a frotarse las manos su cuerpo había perdido agilidad la víspera de la muerte conviene escribir a los seres queridos la hiesqui recordó esa máxima cogió la pluma y escribió con trazo tembloroso mamá quería pedirle a su madre que en nombre del dios misericordioso a quien ella creía amparara y confortara con su cariño a la desdichada mujer sola pobre y débil a la que había deshonrado que olvidara y perdonara todo 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 y expiara con su sacrificio al menos en parte el horrible pecado de su hijo pero cuando se acordó de como su madre una viejecita gorda y pesada con una cofia de encaje salía por la mañana al jardín seguida de su dama de compañía con el perrito faldero como gritaba en tono imperioso al jardinero y a la servidumbre y que orgullosa y altiva era la expresión de su rostro borró la palabra escrita en las tres ventanas refugió el resplandor de un relámpago y a continuación retumbó el ansor de cerorio horroroso estallido de un trueno que empezó como un rumor sordo y acabó convirtiéndose en un estruendo estrepitoso tan violento que los cristales de las ventanas retumbaron Lajewski se levantó se acercó a la ventana y apretó la frente contra el cristal fuera se había desatado una violenta y hermosa tormenta en el horizonte las cintas blancas de los relámpagos se precipitaban sin descanso desde las nubes al mar iluminando hasta la lejanía las altas olas negras vaya tormenta susurró Lajewski sonriendo sintiendo deseo de rezar ante alguien o ante algo aunque fuese ante los rayos o los truenos querida tormenta le vino a la memoria que cuando era niño los días de tormenta salía corriendo al jardín con la cabeza descubierta seguido de dos niñas rubias de ojos azules la lluvia los mojaba y a ellos se reían entusiasmados pero cuando resonaba el violento estallido de un trueno las niñas se apretujaban confiadas contra él que se santiguaba y se apresuraba a rezar santo 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 a donde habrían desaparecido en qué mar se habrían hundido los albores de aquella vida maravillosa y pura ya no temía las tormentas ni amaba la naturaleza ni creía en Dios todas las niñas confiadas que habría conocido en otro tiempo habían sido rompidas por él u otros como él en toda su vida no habría plantado en el jardín paterno un solo árbol ni había contribuido a que creciera una sola hierba y aunque vivía entre los vivos no había salvado siquiera una mosca no había hecho más que destruir arrasar mentir mentir hay algo en mi pasado que no sea vicio se preguntaba tratando de agarrarse algún recuerdo luminoso como se agarra a un matojo quien se despeña por un barranco el instinto la universidad todo eso había sido un engaño tan mal había estudiado que se había olvidado ya de que lo que había aprendido el servicio a la sociedad otro engaño porque no hacía nada cobraba el sueldo sin merecérselo y su actividad consistía en un fraude repugnante que no estaba perseguido por ley no necesitaba la verdad y por tanto no la buscaba su conciencia esclava del vicio y la mentira dormía o callaba como un extraño o alguien que viniese de otro planeta no participaba en la vida común de los hombres se mostraba indiferente a sus sufrimientos ideas religiones conocimientos búsquedas luchas jamás había dicho a nadie una palabra amable ni escrito una sola línea útil que no fuera vulgar ni hecho un pequeño favor a los demás se limitaba a comerse su pan a beberse su vino a llevarse sus mujeres a repetir sus ideas y para justificar su despreciable vida de parásito ante ellos y ante sí mismo siempre estaba tratando de presentarse como un ser superior y mejor que nadie mentira 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 se presentó con toda claridad lo que había visto esa tarde en casa de Muridov y sintió que se ahogaba de tristeza y de asco Kirilín y Achimiavot eran repugnantes pero sólo habían continuado lo que él había iniciado eran sus cómplices y sus discípulos había apartado de su marido de su círculo de amistades y de su patria una joven y débil mujer que confiaba en él más que en un hermano y se la habían llevado allí donde había sido presta del sofocante calor las fiebres y el aburrimiento día tras día ella debía reflejar como un espejo la ociosidad de él sus vicios y su falsedad de eso sólo de eso se alimentaba su vida anodina indolente miserable luego se había cansado de ella y había empezado a odiarla pero no había tenido el valor suficiente para abandonarla y la había ido enredando cada vez más en sus mentiras como en una tela araña el resto lo habían hecho aquellos hombres laievsky tan pronto se sentaba en la mesa como se acercaba a la ventana tan pronto apagaba la vela como la encendía se maldecía en voz alta lloraba se lamentaba pedía perdón varias veces desconsolado corrió a la mesa y escribió mamá aparte de su madre no tenía familiares ni deudos pero cómo podía ayudarlo su madre y dónde estaba sintió deseo de correr en busca de la detna fiorotovna para ponerse a su rodilla besar sus manos y sus pies y suplicarle que lo perdonara pero ella era su víctima y él la temía tanto como a una muerta mi vida está hecha ñicos balbuceó frotándose las manos ¿por qué sigo viviendo Dios mío? él sólo tenía la culpa de su deslucida estrella hubiera rodado por el cielo y de que al caer su estela se hubiera confundido con una tiniebla nocturna ya no volvería al cielo porque la vida sólo se concede una vez si no se repite se hubiera podido recuperar los días y los años pasados habría sustituido la mentira por la verdad la ociosidad por el trabajo el aburrimiento por la alegría habría restituido la pureza a quien se la había arrebatado habría encontrado a Dios y la justicia pero todo esa era imposible como devolver al cielo aquella estrella caída y esa imposibilidad lo llenaba de desesperación había pasado ya la tormenta pero seguía sentado junto a la ventana pensando con serenidad en lo que sería de él Von Coren probablemente lo mataría la clara y fría concepción del mundo de ese hombre contemplaba la aniquilación de los débiles y de los inútiles y en caso de que en el momento decisivo esa concepción lo traicionara acudirían en su ayuda en desprecio y sentimiento de repugnancia que él le inspiraba y cierraba el tiro o para burlarse de su odioso contrincante sólo lo hería o disparaba al aire ¿qué haría a él? ¿a dónde iría? ¿a San Petersburgo? se preguntaba pero eso significaba retornar esa vida de antes que tanto detesto además quien busca la salvación cambiando de lugar como un ave migratoria no encuentra nada porque para él la tierra es igual en todas partes ¿buscar la salvación en los hombres? la bondad y la magnanimidad de Samiolenco son tan poco salvadoras como la propensión a la risa del diácono o el odio de Von Coren la salvación hay que buscarla sólo en uno mismo y si no se encuentra ¿para qué perder el tiempo? entonces debe uno matarse y ya está se oyó el rumor de un carruaje estaba amaneciendo el coche pasó de largo giro y con un chirrido de ruedas sobre la arena mojada se detuvo ante la casa en el interior viajaban dos personas esperen voy enseguida les dijo la Iesqui por la ventana estoy despierto ya es la hora si son las cuatro mientras llegamos la Iesqui se puso el abrigo y la gorra se metió un cigarrillo en el bolsillo y se quedó meditabundo tenía la impresión de que le quedaba algo por hacer en la calle los padrinos hablaban en voz baja los caballos piafaban esos sonidos a primera hora de una mañana húmeda cuando todos dormían y en el cielo apenas alboreaba llenaron su alma de una angustia semejante a un mal presentimiento siguió pensando un rato y al final se acercó al dormitorio nadez dafiottofnach hacía la cama estirada y envuelta en una manta hasta la cabeza inmóvil como estaba recordaba a una momia egipcia sobre todo por el aspecto de la cabeza mirándola en silencio Lajewski le pidió mentalmente perdón y pensó que si el cielo no estaba vacío y Dios en verdad existía cuidaría de ella y si Dios no existía daba igual que se muriese porque no había motivo para seguir viviendo de pronto nadezna Fiorodovna se incorporó de un salto y se sentó en la cama alzó el pálido rostro lo miró con espanto y le preguntó ¿eres tú? ¿ha pasado la tormenta? sí se acordó de lo que había sucedido y se llevó ambas manos a la cabeza un estremecimiento recorrió su cuerpo qué angustia siento exclamó si supieras qué angustia siento esperaba continuó frunciendo el seño que me mataras o me echaras de casa esperaba en medio de la lluvia y la tormenta pero tú sigues esperando no haces nada Lajewski la abrazó con ímpetu y pasión le cubrió de besos las rodillas y las manos y luego mientras ella balbucía alguna palabra y temblaba bajo el peso del recuerdo le acarició los cabechos la miró la cara y comprendió que esa mujer desdichada y depravada era el único ser querido próximo e insustituible que le quedaba cuando salió de la casa y subió al carruaje sintió deseos de regresar vivo el diácono se levantó se vistió cogió su grueso y dudoso bastón y salió de la casa sin hacer ruido estaba tan oscuro que en un primer momento cuando echó a andar por la calle no distinguía ni siquiera su bastón blanco en el cielo no había ni una estrella y daba la impresión de que iba a llover y llover olía a arena mojada y a mar esperó que no me ataquen los chechenos pensaba escuchando los golpes de su bastón contra el empedrado que resonaban solitario en medio del silencio de la noche al salir de la ciudad empezó a distinguir el camino y el bastón en algunos puntos del cielo negro surgieron manchas imprecisas y al poco despuntó una estrella que guiñó indecisa a su único ojo el diácono avanzaba por la alta y pedregosa orilla y no veía el mar se reposaba más abajo sus olas invisibles rompían contra la costa con indolencia y desgana y parecían suspirar que lentitud una ola rompía él tenía tiempo de contar ocho pasos y a continuación rompía otra y al cabo de seis pasos una tercera no se veía nada y en medio de esa tiniebla y del rumor soñoliento y perezoso del mar parecía sentirse el tiempo infinitamente lejano e inimaginable en que Dios flotaba sobre el caos el diácono se aterrorizó pensó que Dios podía castigarlo por juntarse con ateos e ir a presenciar un duelo cierto que sería un duelo ridículo sin consecuencias sin efusión de sangre pero en cualquier caso no dejaba de ser un espectáculo pagano al que un religioso no debería asistir se detuvo y se quedó pensando si no sería mejor volverse pero una curiosidad apasionada e inquieta prevaleció sobre las dudas el diácono decidió seguir su camino aunque no crean son buenas personas y se salvarán se decía tratando de tranquilizarse seguro que se salvarán dijo en voz alta encendiendo un cigarrillo qué vara de medir había que emplear para ponderar los méritos de los hombres y juzgarlos con justicia el diácono se acordó de su enemigo el inspector del seminario que creía en Dios no se batía en duelos y vivía castamente pero que un día le había dado de comer pan con arena y en una ocasión estuvo a punto de arrancarle una oreja si la vida humana estaba tan mal organizada que ese inspector cruel y corrupto que robaba la harina de la comunidad gozaba del respeto de todo el seminario que rezaba por su salud y salvación era justo apartarse de hombres como von Koren y Lajewski solo porque no eran creyentes el diácono trató de resolver esa cuestión pero de pronto le vino a la memoria qué aspecto tan grotesco tenían Sammo y Lenko la jornada anterior y ese recuerdo interrumpió el curso de sus pensamientos cuánto iba a reírse ese día el diácono se imaginaba que se ocultaría detrás de un arbusto y lo observaría todo y cuando más tarde durante la comida von Koren empezara a fanfarronear él le referiría entre risas todos los detalles del duelo como lo sabe usted preguntaría el zoologo ya lo ve no me he movido de casa y me he enterado de todo sería una buena idea describir el duelo bajo un aspecto ridículo su suegro leería la burra y se reiría ese hombre podía quedarse sin comer con tal que alguien le contara o le escribiese algo divertido ante él surgió el valle del río amarillo las lluvias habían aumentado el caudal y la furia de sus aguas que ya no refunfuñaban como antes sino que rugían por qué la jevsky y von koren se odiaban tanto porque iban a batirse en duelo si hubieran padecido desde niños las mismas estrecheces que él si hubieran crecido entre gente ignorante dura de corazón ávida de ganancias que le echaba a uno en cara cada vendrugo de pan grosera y con malos modos que escupían el suelo y eructaba en la mesa y durante las oraciones si desde pequeños no hubiesen disfrutado de un ambiente selecto y un círculo escogido de personas cómo se habrían comprendido cómo se habrían perdonado de buena gana sus defectos y habrían valorado sus virtudes con lo poco que abundan en el mundo las personas decentes aunque sólo sean el aspecto externo cierto que el ayewski era un hombre inconsciente depravado y extraño pero no robaba no escupía ruidosamente en el suelo no le hacía reproches a su mujer te atiborras de comida pero no das un palo al agua ni se ponía a azotar un niño con las riendas ni daba de comer a sus criados carne podrida acaso todo eso no bastaba para tratarlo con indulgencia además era el primero que sufría con sus defectos como el enfermo con sus heridas en lugar de buscar el uno en el otro por aburrimiento o cierta incomprensión rasgos de degeneración decadencia atavismo y demás defectos no menos oscuros no sería mejor que bajaran a tierra y dirigieran su odio o su ira contra aquellas calles donde los gemidos resuenan a todas horas rebosantes de grosera ignorancia codicia improperio suciedad blasfemias y gritos de mujer el ruido de un carruaje interrumpió las meditaciones del diácono echó un vistazo desde la puerta y vio un coche ocupado por tres personas laievsky ser koski y el jefe de la estafeta de correos y telégrafos alto ordenó chekoski los tres hombres se apearon del carruaje y se miraron no han llegado todavía dijo chekoski sacudiéndose el barro bueno en tanto aparecen vamos a buscar un buen sitio aquí no puede uno ni moverse echaron a andar río arriba y no tardaron en prenderse de vista el corchero tártaro se subió al pescante e inclinó la cabeza sobre el hombro y se quedó dormido al cabo de diez minutos de espera el diácono salió del secadero y quitándose el sombrero negro para que no lo vieran agachándose y mirando a su alrededor empezó a avanzar entre la maleza de los árboles y los arbustos le caían gruesas gotas de agua la hierba y las matas de maíz estaban húmedas habrás he visto farfulló recogiéndose los fantones mojados y llenos de barro si lo sé no vengo al poco rato oyó voces y distinguió tres figuras laievski encorvado las manos metidas en las mangas recorría de un extremo a otro con vasos apresurados el pequeño caldero sus padrinos al borde mismo del agua estaban liando sedos cigarrillos qué extraño pensó el diácono que no reconocía el modo de andar de laievski parece un viejo qué falta de respeto la de esos señores exclamó el funcionario de correos consultando su reloj puede que entre los hombres de ciencia esté bien visto retrasarse pero en mi opinión es una cochinada seskovski individuo gordo de barba negra prestó oídos y dijo ya llegan es la primera vez en mi vida que lo veo qué maravilla dijo von corin apareciendo en el calvero y extendiendo ambas manos hacia el este fíjense rayos verdes en la porción oriental del cielo detrás de las montañas despuntaban dos rayos verdes espectáculo enverza hermoso estaba saliendo el sol buenos días prosiguió el zoologo saludando con una inclinación de cabeza a los padrinos de laiesqui llegó tarde tras él iban sus padrinos dos oficiales muy jóvenes de la misma estatura boico y kovoroski con guerreras blancas y el enjuto y arisco doctor ustimovis que llevaba un atadillo en una mano mientras con la otra sostenía el bastón terciado sobre la espalda como era su costumbre tras dejar el atadijo en el suelo sin saludar a nadie se llevó también la otra mano en la espalda y se puso a andar por el calvero laiesqui que daba muestra de ese cansancio y malestar de quien acaso en breve va a morir conciliaba la atención general quería que lo mataran cuanto antes o que lo llevaran a casa era la primera vez en su vida que contemplaba la salida del sol esas primeras horas de la mañana los rayos verdes la humedad y esos hombres de botas empapadas le parecían cosas superfluas innecesarias agobiantes algo que no guardaba relación alguna con la noche que había pasado con sus pensamientos y el sentimiento de culpa por eso se habría marchado de buena gana sin aguardar la celebración del duelo Von Corning estaba visiblemente alterado y trataba de disimularlo fingiendo que lo que más le interesaba eran los rayos verdes los padrinos confusos intercambiaban miradas como preguntándose qué hacían allí y qué debían hacer creo señores que no hay razón para que nos alejemos más dijo Tchaikovsky aquí estamos bien sí desde luego con vino Von Karen se produjo un silencio Ustimovsky sin dejar de andar se volvió bruscamente hacia la Iesky y le dijo a media voz echándole el aliento en la cara es probable que no hayan tenido tiempo de comunicarle mis condiciones cada parte me pagará quince rublos y caso de muerte de uno de los contendientes el que quede con vida me abonará los treinta la Iesky conocía de antes a ese individuo pero sólo ahora por primera vez observó en detalle sus ojos turbios su irsuto bigote su cuello delgado de tuberculoso más que un médico parecía un usurero su aliento exhalaba un desagradable olor a carne de vaca qué gente más rara y en este mundo pensó la Iesky y respondió de acuerdo el médico asintió y siguió paseando era evidente que no necesitaba nada ese dinero que lo pedía simplemente para dejar patente su odio a todos les parecía que había llegado el momento de empezar y terminarlo ya iniciado pero en lugar de comenzar o acabar seguían paseando deteniéndose de vez en cuando fumando los jóvenes oficiales que asistían a un duelo por primera vez en su vida y a quienes apenas importaba ese desafío en su opinión inútil por tratarse de civiles miraban con atención sus guerreras y se alisaban las mangas Seikovsky se acercó a ellos y les dijo en voz baja señores debemos hacer todo lo posible para evitar la celebración de este duelo hay que reconciliarlos se ruborizó y prosiguió ayer vino a verme Kirillin para informarme de que Lajewski lo había sorprendido con Nacenia Fiorotovna y todo eso si también lo sabemos nosotros dijo Boico bueno ya lo ven a Lajewski le tiemblan las manos y todo eso en estos momentos no está en condiciones de levantar la pistola batirse con él sería tan inhumano como batirse con un borracho o un enfermo de tifus si no conseguimos reconciliar los señores al menos habría que aplazar el duelo un asunto tan endiablado que dan ganas de salir corriendo hable con Von Coren no conozco la regla de los juegos que el diablo se las lleva y no quiero conocerlas tal vez piense que Lajewski se ha acobardado y me ha pedido que hable con él en cualquier caso que piense lo que quiera voy a hablarle Sengoski indeciso y arrastrando un poco la pierna como si se le hubiera dormido dio unos pasos en dirección a Von Coren mientras se aclaraba la garganta toda su figura denotaba pereza tengo que decirle una cosa señor mío empezó observando atentamente las flores de la camisa del zoologo es algo confidencial no conozco las reglas de los duelos pero al diablo se las lleve y no tengo el menor deseo de conocerlas no le hablo como padrino ni nada parecido sino como un hombre a secas bien que quiere cuando los padrinos proponen la reconciliación lo habitual es que no se les escuche que se contemple su actuación como una mera formalidad ya sabe orgullo y todo eso pero le pido humildemente que preste atención a la situación de Iván André hoy no se encuentra bien por decirlo de algún modo está destrozado en un estado lamentable ha sufrido una desgracia no puedo soportar los chismes Sheikovsky se ruborizó y miró a su alrededor pero en vista de que va a celebrarse un duelo considero necesario informarle ayer por la noche sorprendió su mujer con un señor en casa de Miuritov qué asco farfulló el zoologo palideció frunció el seño y escupió ruidosamente uff con el labio inferior tembloroso se apartó de Sheikovsky sin dejar oír nada más como si hubiera probado por equivocación alguna cosa amarga volvió a escupir ruidosamente y por primera vez en toda la mañana miró con odio a Rajewski su agitación y malestar desaparecieron sacudió la cabeza y dijo en voz alta señores a qué estamos esperando por qué no empezamos de una vez Sheikovsky intercambió una mirada con los oficiales y se encogió de hombros señores dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en concreto señores les proponemos que se reconcilien acabemos cuanto antes con las formalidades dijo von Goren ya hemos hablado de la reconciliación ¿queda alguna otra formalidad? démonos prisa caballeros que el tiempo apremia seguimos insistiendo en la reconciliación dijo Sheikovsky en tono de disculpa como quien se ve obligado a inmiscuirse en asuntos ajenos se ruborizó se llevó la mano al corazón y continuó señores nos vemos una relación casual entre la ofensa y el duelo entre las ofensas que a veces por culpa de nuestra debilidad humana podemos infligirnos unos a otros y el duelo no hay ninguna correspondencia ustedes son hombres instruidos con estudios superiores y estoy seguro de que consideran los duelos una antigüaya una formalidad vana y todo eso lo mismo pensamos nosotros de otro modo no habríamos venido pues no podemos permitir que nuestra presencia dos hombres la emprendan a tiros y todo eso Sheikovsky se enjugó el sudor de la frente y prosiguió acaben de una vez con este malentendido señores estrechense la mano y volvamos a casa a brindar por la paz palabra de honor señores Von Koren guardó silencio la Yeski sin darse cuenta de que lo estaban mirando dijo no tengo nada en contra de Nicola y Vasilevis si considera que la culpa es mía estoy dispuesto a ofrecerle una disculpa Von Koren se ofendió por lo visto dijo le gustaría a ustedes que el señor Layevsky volviera a casa con fama de caballero y hombre magnánimo pero no puedo darles esa satisfacción para brindar por la paz tomar un bocado y explicarme que los duelos son una formalidad anticuada no hacía necesidad de madrugar y alejarse diez versas de la ciudad un duelo es un duelo y no hay razón para convertirlo en algo más falso y estúpido de lo que ya es yo quiero batirme se produjo un silencio el oficial Boico sacó dos pistolas de una caja entregó una a Von Koren y otra a Layevsky a continuación se produjo un contratiempo que divirtió por un instante al zoologo y a los padrinos resultó que ninguno de los presentes había asistido a un duelo en toda su vida y nadie sabía con exactitud cómo debían colocarse que debían decir y hacer los padrinos pero luego Boico se acordó y sonriendo ofreció las explicaciones oportunas señores quien recuerda la descripción de Lermontov preguntó Von Koren echándose a reír me parece que Bázalov el personaje de Turgenev también se batía con alguien que necesidad hay de recortar más exclamó con impaciencia deteniéndose mida la distancia y basta y dio dos o tres zancadas como mostrando la manera de medir Boico contó los pasos mientras su compañero desenvainando el sable trazó dos líneas en los puntos extremos para delimitar el campo los contendientes rodeados del silencio general ocuparon sus puestos como los topos recordó el diácono agazapado entre los arbustos Senkoski hizo algún comentario Boico volvió a explicar alguna cosa pero Leyeski no escuchaba o mejor dicho escuchaba pero no entendía cuando llegó su turno amartilló el arma y levantó la pesada y fría pistola con el cañón hacia arriba se había olvidado de desabotonarse el abrigo que le apretaba mucho en los hombros y en las sisas levantó la mano con tanta dificultad como si la manga fuera de hojalata le vino a la memoria el odio que había sentido la víspera por esa frente morena y esos cabellos rizados y pensó que ni siquiera en aquel momento de odio arrebatador y rabia habría sido capaz de disparar a un hombre temiendo que la bala por azar pudiera alcanzar a Von Coren levantó la pistola cada vez más se daba cuenta de que esa magnanimidad demasiado manifiesta era poco delicada y generosa pero no podía ni sabía actuar de otra manera mirando la cara pálida y burlada de Von Coren que evidentemente estaba convencido desde el principio de que su adversario dispararía al aire Lajewski pensó que gracias a Dios pronto terminaría todo solo le quedaba apretar con fuerza el gatillo sintió un fuerte golpe en el hombro sonó un disparo y el eco de las montañas respondió ¡pac, tac! Von Coren amartilló también su pistola y se quedó mirando a Ostimovitz que seguía andando las manos a la espalda sin prestar atención a nada ¡Doctor! dijo el zoologo ¡haga el favor de dejar de moverse como un péndulo! ¡Me está usted distrayendo! El médico se detuvo Von Coren apuntó Es el fin pensó Lajewski El cañón de la pistola apuntando directamente al rostro y el odio y el desprecio que se reflejaban en la actitud y la figura de Von Coren el asesinato que iba a cometer un hombre decente a plena luz del día en presencia de personas decentes el silencio y esa fuerza desconocida que obligaba Lajewski a seguir en su puesto en lugar de salir oyendo ¡Qué misterioso incomprensible y espantoso resultaba todo! El tiempo que pasó Von Coren apuntando le pareció a Lajewski más largo que una noche entera dirigió una mirada suplicante a los padrinos pálidos e inmóviles ¡Dispara! de una vez se dijo Lajewski sintiendo que su rostro debudado tembloroso y lamentable debía suscitar un odio aún más profundo en el ánimo de Von Coren Voy a matarlo se dijo Von Coren apuntando a la frente y rozando ya el gatillo con el dedo Sí estoy seguro voy a matarlo Lo va a matar se oyó de pronto a poca distancia un grito desesperado en ese momento resonó el disparo al ver que Lajewski en lugar de desplomarse seguía en pie todos dirigieron la mirada al lugar del que había salido el grito y vieron al diácono pálido con dos cabellos húmedos pegados a la frente y a las vejillas todo empapado y sucio estaba en la orilla opuesta en medio de un maizal sonriendo de un modo extraño y agitaba el sombrero mojado Seikovsky rió de alegría pero luego se echó a llorar y se apartó poco después Von Koren y el diácono se reunieron junto al puentecillo el diácono estaba alterado respiraba con dificultad y evitaba mirar a sus amigos a los ojos se avergonzaba de su propio miedo así como de su propia sucia y mojada ropa Me pareció que quería usted matarlo farfulló ¿Qué contrario es eso a la naturaleza humana? No puede haber algo más antinatural ¿Qué hacía usted aquí? preguntó el zoologo No me lo pregunte exclamó el diácono haciendo un gesto de desagrado con la mano El diablo me tentó Vete Vete Así que acabe viniendo y casi me muero de miedo en los maizales Pero ahora gracias a Dios gracias a Dios estoy muy satisfecho de usted murmuró Y nuestra tarántula también se alegrará mucho ¿Cómo nos vamos a reír? No obstante le ruego encarecidamente que no le diga a nadie que he estado aquí porque como se entere mis superiores me va a caer una buena dirán que he sido padrino en un duelo Señores dijo Von Coren El diácono le ruega que no le digan a nadie que lo han visto aquí podría tener algún disgusto ¿Qué contrario es todo esto a la naturaleza humana? repito el diácono con un suspiro Haga el favor de perdonarme pero por la cara que tenía usted pensé que iba a matarlo sin falta Sentí una tentación muy grande de acabar con ese miserable dijo Von Coren pero gritó usted justo cuando me disponía a apretar el gatillo y erré el tiro De todos modos reconozco que toda esta ceremonia es repugnante para quien no está habituado y me ha agotado diácono me siento terriblemente débil subamos al coche No permítame que regrese a pie tengo que secar mis ropas porque estoy empapado y aterido Bueno como quiera dijo con voz cansada el zoologo que estaba al límite de sus fuerzas y a continuación se sentó en el coche y cerró los ojos como quiera mientras se movían alrededor de los coches y se acomodaban Kerr balaía a un lado del camino con las dos manos sobre el vientre hacía profundas reverencias y mostraba los dientes creía que esos señores habían acudido al lugar para admirar la naturaleza y beberte y no comprendía por qué habían subido a los carruajes la comitiva partió en medio de un silencio general y cerca de la taberna sólo quedó el diácono entrar taberna beberte le dijo a Kerr balay mi querer comida Kerr balay hablaba correctamente en ruso pero el diácono pensaba que el tártaro no entendería mejor si empleaba un ruso macarrónico tortilla freír queso darme ven pope ven dijo Kerr balay inclinándose te daré de todo tengo queso y vino come lo que quieras cómo se dice dios en tártaro preguntó el diácono entrando en la taberna tu dios y el mío son iguales dijo Kerr balay sin comprenderle dios es el mismo para todos todos los hombres son diferentes hay rusos hay turcos hay ingleses hay hombres de todo tipo pero dios solo hay uno muy bien pero si todos los pueblos se posternan ante el mismo dios porque vosotros los musulmanes consideráis a los cristianos enemigos porque te enfadas dijo Kerr balay llevándose las dos manos al vientre tú eres pope yo musulmán tú dices que quieres comer yo te doy lo que me pides solo los ricos distinguen entre tu dios y el mío para los pobres es lo mismo come por favor mientras en la taberna se desarrollaba esa conversación teológica la hiesque volvía a casa pensando en lo angustioso que le había resultado viajar al amanecer cuando el camino las rocas y las montañas estaban mojadas y el ignoto futuro se le antojaba no menos terrible que un abismo cuyo fondo no se ve ahora en cambio las gotas de lluvia prendidas a la hierba y las piedras brillaban al sol como diamantes la naturaleza sonreía gozosa y ese futuro tan terrible había quedado atrás contemplaba el rostro sombrío de Chaitosky aún con rastros de lágrimas y los dos carruajes que les precedían los que viajaban Foncón en sus padrinos y el médico y tenía la impresión de que todos regresaban del cementerio donde acababan de enterrar a un hombre pesado e insoportable que les impedía vivir todo ha terminado pensaba refiriéndose a su pasado y se pasaba cuidosamente la mano por el cuello en cuyo lado derecho junto a la camisa le había salido una pequeña hinchazón del tamaño del dedo miñique que le dolía como si alguien le hubiese puesto una plancha caliente era el roce de la bala luego cuando llegó a casa tuvo que enfrentarse a una jornada larga extraña dulce y nebulosa como un sueño igual que un hombre que acaba de salir de la cárcel o del hospital observaba esos objetos que conocía en detalle y se maravillaba de que las mesas las ventanas la silla la luz y el mar despertaran en su ánimo una alegría viva e infantil como hacía mucho tiempo que no sentía la dena fiorotovna pálida y repentinamente enflaquecida sin entender la dulzura de su bond y sus extraños andares se apresuró a referirle todo lo que había sucedido tenía la impresión de que la yesquino oía bien y no la comprendía y creía que cuando se enterara de todo la maldeciría y la mataría pero él la escuchaba le acariciaba el rostro y los cabellos la miraba a los ojos y decía no tengo a nadie más que a ti luego pasaron un buen rato en el jardincillo apretados el uno contra otro guardando silencio y soñando en voz alta con la aventurosa vida que les aguardaba las frases que pronunciaban eran breves y entrecortadas pero la yesquí tenía la sensación de que nunca había hablado tanto ni también transcurrieron más de tres meses llegó el día señalado por von koren para la partida desde primera hora de la mañana caía una lluvia copiosa y fría soplaba el viento del nordeste y en el mar se había levantado fuerte oleaje decían que con este tiempo el vapor no iba a poder entrar en la rada según el horario debía llegar a las diez de la mañana pero von koren que se había acercado al malecón a mediodía y después de almorzar no había visto con sus anteojos nada más que olas grises y la lluvia que velaba en el horizonte a última hora de la tarde dejó de llover y el viento empezó a amainar von koren que ya se había hecho la idea de no partir ese día se puso a jugar al ajedrez con samboilenco pero cuando oscureció el ayudante le anunció que habían aparecido luces en el mar y se había visto una bengala sin perder un instante von koren se colgó al hombro el saco de viaje besó a samboilenco y al diácono recorrió toda la habitación sin necesidad alguna se despidió del ayudante y de la cocinera y salió a la calle con la sensación de haber olvidado algo en casa del médico o en su propio domicilio echó a andar en compañía de samboilenco detrás iba el diácono con una caja cerrada y la comitiva y el ayudante con dos maletas solo samboilenco y el ayudante distinguían unas lucecillas mortesinas en el mar los demás escrutaban las tinieblas y no veían nada el vapor había fondeado lejos de la orilla deprisa deprisa decía con impaciencia tengo miedo de que se vaya al pasar junto a la casita de tres ventanas a la que se había trasladado la Ievsky poco después del duelo von koren no pudo resistir y echó un vistazo al interior la Ievsky de espaldas a la ventana escribía inclinado sobre la mesa estoy sorprendido dijo en voz baja el zoologo cómo ha cambiado sí hay motivos para sorprenderse suspiró samboilenco se pasa trabajando de la mañana a la noche quiere pagar sus deudas y vive peor que un por diosero amigo pasaron medio minuto en silencio el zoologo el médico y el diócono seguían junto a la ventana mirando a la Ievsky al final el pobrecillo no pudo irse de aquí añadió somniolenco ¿te acuerdas de todos sus esfuerzos por marcharse? sí ha cambiado mucho repitió von koren su matrimonio ese trabajo agotador para ganar un pedazo de pan la nueva expresión de su rostro y hasta su modo de andar es algo tan extraordinario que no sé cómo definirlo el zoologo cogió a samboilenco por la manga y prosiguió con la voz alterada por la emoción diles a su mujer y a él que en el momento de partirme he sentido maravillado de su conducta y les he deseado todo lo mejor y ruegales que si pueden no me guarden rencor él me conoce y sabe que si en aquel entonces hubiera podido prever este cambio habría sido su mejor amigo entra un momento y despídete no me da vergüenza porque dios sabe si volverás a verlo alguna vez el zoologo se quedó pensativo y dijo es verdad samboilenco dio unos golpecitos en la ventana con el dedo la yesquise sobresaltó y se dio la vuelta vania nicolai vasilevis quiere despedirse de ti dijo samboilenco se marcha ahora mismo la yesquise levantó y se dirigió a san juan para abrir la puerta samboilenco von koren y el liaco no entraron en la casa será solo un instante empezó el zoologo y se quitó los chanclos arrepintiéndose ya de haber cedido ese impulso y haber entrado sin que nadie lo hubiera invitado le estoy imponiendo mi presencia pensó y eso no está bien perdone que me moleste dijo siguiendo la yesquise el interior de la habitación pero me marcho ya y me entraron ganas de pasar a verlo dios sabe si volveremos a vernos me alegro mucho hagan el favor dijo la yesquise y con escasa desenvoltura lo enorgó sillas a sus invitados como si deseara cerrarles el paso y se detuvo en medio de la habitación frotándose las manos tendría que haber dejado a estos testigos en la calle pensó von corin y a continuación dijo con voz firme no me guarde el rencor iván andreich ya sé que es imposible olvidar el pasado pues es demasiado triste y no he venido aquí a disculparme ni a afirmar que no soy culpable obré con sinceridad y no he modificado mis convicciones desde entonces cierto que ahora constato con gran alegría que me equivoqué con respecto a usted pero uno puede tropezar hasta en una carretilla lisa y tal es el destino de los hombres si no te equivocas en lo general te equivocas en los detalles nadie conoce la auténtica verdad sí nadie conoce la verdad dijo la yevsky bueno adiós que dios le colme de venturas von corin tendió la mano la yevsky que se la estrechó al tiempo que hacía una inclinación de cabeza no me guardes rencor dijo von corin transmítale mis saludos a su mujer y dígale que lamento no haber podido despedirme de ella está en casa la yevsky se acercó a la puerta de la habitación contigua y dijo nadia nicolai va y selis quiere despedirse de ti nadezhna fiotopna entró en la estancia se detuvo en la puerta y miró con timidez a los invitados tenía una expresión culpable y atemorizada y juntaba las manos como una colegial a la que acaban de reprender me marcho nadezhna fiotopna dijo von corin y he venido a despedirme ella le tendió la mano con indecisión y la yevsky hizo una reverencia que dignos que dignos de lástima son los dos pensó von corin esta vida debe de resultarles muy dura me voy a moscú y a san petersburgo quieren que les mande algo de allí preguntó por ejemplo dijo nadia fiotopna intercambiando una mirada inquieta con su marido no creo que no necesitamos nada no nada dijo la yesky disfrutándose las manos de saludos por allí von corin no sabía que más podía o debía añadir aunque cuando entró pensaba que pronunciaría muchas palabras amables estrechó la mano a la yesky y a su mujer en silencio y salió de allí con una sensación penosa que gente dijo a media voz el diácono que iba detrás dios mío que gente en verdad puede decirse que la diestra del señor ha plantado esta viña señor señor el uno ha vencido a miles y el otro a cientos de miles nicolai valisevix añadió con solemnidad sepa que hoy ha vencido usted al mayor enemigo de la humanidad el orgullo basta diácono qué clase de vencedores somos la yesky y yo los vencedores tienen mirada de águila en cuanto a nosotros no tiene más que vernos el abogado abatido digno de láctima se inclina como un fantoche y yo yo soy un hombre triste oyeron pasos a su espalda era reyesky que se unía a ellos para acompañarlos en el muelle estaba el ayudante con las dos maletas y algo más lejos cuatro remeros vaya viento exclamó somboliengo en el mar debe de haber una buena tormenta ay ay no te vayas con este tiempo no temo marearme no es eso pero figúrate que estos estúpidos vuelcan la barca tendrías que ir en la canoa de agente marítimo ¿dónde está la canoa de agente marítimo? gritó a los remeros se ha ido excelencia y la de la aduana también ¿por qué no nos han informado? se enfadó somboliengo ¡cretinos! da igual no te preocupes dijo von Koren bueno adiós que Dios os guarde a todos samboliengo abrazó a von Koren e hizo tres veces sobre su pecho la señal de la cruz no nos olvides escribe te esperamos hasta la próxima primavera adiós diácono dijo von Koren estrechándole la mano gracias por su compañera gratas conversaciones piense en lo de la expedición con usted estoy dispuesto a ir al fin del mundo exclamó el diácono echándose a reír ¿acaso me he negado? von Koren reconoció a la Iesky en medio de la oscuridad y le tendió la mano en silencio los remeros ya habían bajado y sujetaban la barca que chocaba contra los pilotes aunque el muelle la protegía del fuerte oleaje von Koren descendió por la escalerilla saltó a la barca y se puso al timón escribe le gritó son muy lenco y cuídate nadie conoce la auténtica verdad pensaba Zayevsky levantando el cuello del abrigo y metiendo las manos en las mangas la barca atravesó con decisión las aguas del muelle y salió a mar abierto en un principio desapareció entre las olas pero de pronto emergió de un profundo abismo y se encaramó en la cresta de una ola tan alta que pudieron distinguirse los hombres y hasta los remos la barca recorría unas seis brazas a continuación retrocedía a cuatro escribe gritó Samuilenko no tendrás que haberte ido con este tiempo sí nadie conoce la auténtica verdad pensaba Lajevsky mirando con pesadumbre el mar oscuro y agitado el mar empujaba la barca hacia atrás se decía avanza dos pasos y retrocede uno pero los remeros son obstinados vogan incansables y no se asustan de las elevadas solas la barca sigue avanzando ya no se la ve dentro de media hora los remeros avistarán claramente las luces de la embarcación y al cabo de una hora estarán junto a la escala así sucede también en la vida en su búsqueda de la verdad los hombres avanzan dos pasos y retroceden uno los sufrimientos los errores y el tedio de la vida los empujan hacia atrás pero la sed de verdad y una voluntad inquebrantable los impulsan hacia adelante cada vez más lejos quién sabe tal vez lleguen a alcanzar la auténtica verdad adiós gritó Somo y Lenko ya no se le ve ni se le oye dijo el diácono buen viaje empezó a caer una fina jovista fin chau 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 Gracias.